El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. Lo que supone que actualmente Innoven cumple con el pago a sus proveedores puntualmente. También nos gustaría recordar una vez más que actualmente Innoven se está haciendo cargo íntegramente del pago del coste del servicio de autobús urbano. Y actualmente esta empresa municipal utiliza todos estos recursos para mejorar servicios en el municipio, tanto en transporte con actuaciones como la ampliación de nueva línea, la 105. Prueba de ello es la ampliación también de la línea 124 a Santantio Norte. Y así como la implantación de la línea, bueno, como he dicho antes, 105, que unirá el puerto deportivo, Arroyo de la Mía y Bermadena Pueblo, en horario nocturno. Eso es todo. Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Alguna intervención? Señor Muriel, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos aquí esta mañana en las Juntas Generales para hablar de las cuentas generales de las sociedades municipales. Y el Grupo Popular, bueno, pues hemos estado viendo el informe fiscal de intervención, donde dice que el resultado es positivo. Por lo tanto, nos alegra que las cuentas sean positivas. Por otro lado, dice que hay estabilidad presupuestaria, también el informe de intervención. Pero, bueno, yo solamente me voy a regir y leer simplemente, literalmente, lo que dice también un poco el informe fiscal de intervención, que dice que en la actualidad esta mercantil, según los datos del presupuesto de la entidad del año 2017, recibe unos ingresos de 415.000 euros, para no hablar con centímonos, para redondear, anuales de recursos que son municipales, en concepto de cánones por derechos de superficie de dominio público. Que cada…, que dada la naturaleza y la actividad de la entidad tiene, en la actualidad, no serían unos ingresos acordes a sus funciones, ya que dichos ingresos provienen de la actividad que ejercía la entidad Proyecto Olimpo de Benalmá de NSA, que realiza actividades de fomento, es decir, de proyectos de inversión con externalidades positivas. Todo ello, independientemente de si dichos ingresos obtenidos por la sociedad provengan de derechos de superficie que en el ayuntamiento ha otorgado a la mercantil. O sea, ingresos por terrenos que ha obtenido el ayuntamiento por convenios urbanísticos y, posteriormente, los ha cedido como aportación no dineraria para aumentar el capital social de la entidad, como es el caso de la parcela que ocupa el hospital Sani. Por lo tanto, debido a lo anteriormente expuesto, la entidad en la actualidad es dependiente económicamente del ayuntamiento, ya que la actividad de gestión de la publicidad estática del municipio, que es el principal actividad de la empresa es deficitaria, según se desprende de los presupuestos del ejercicio 2017, aportados por la entidad a esta oficina, aun actuando de forma no competitiva, puesto que el ejercicio 2016 no consta en el ayuntamiento ingresos por este concepto en relación a los ingresos generados por dicha actividad. Pues bueno, nosotros nos limitamos simplemente a leer lo que dice el informe fiscal de la intervención. También decimos que hay estabilidad presupuestaria, hay resultados positivos, pero nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias. Señor Muriel, ¿quiere responder, señor Jiménez? Bien, bueno, evidentemente, si nos dedicáramos solamente a la publicidad, no sería autosuficiente, entre otras cosas porque Innovencia hace cargo del pago del transporte urbano, algo que el propio ayuntamiento tendría que asumir y, sin embargo, lo está asumiendo esta empresa municipal. Si quita esas concesiones, habría que quitar también el pago del transporte urbano. En definitiva, lo que te quiero decir es que cualquier tipo de ingreso o beneficio que da la empresa municipal es para usarlo para el pueblo y para los recursos. Precisamente no presume Innoven de tener ahí una cantidad de trabajadores y muchos, están prácticamente tres trabajadores y con eso se está sacando adelante la empresa. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de las cuentas? ¿Abstenciones? Bueno, pues sale adelante la aprobación de las cuentas con los votos a favor de los partidos que forman parte del equipo de Gobierno y con la abstención del Partido Popular. Punto número dos. Cese y nombramiento de titular y suplente de consejeros en la empresa municipal y aceptación de los cargos. Submetido el asunto a dictamen y realizado en sentido favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y la extensión del resto, PP. Y en consecuencia, se proponen a la Junta General de ambas empresas, en este caso, los nombramientos y cese ante el receñado. Muy bien, pues quiere usted, señor Jiménez, nombrar a los dos. Correcto. Bueno, hay dos cese, uno por parte de… Bueno, me imagino que hablamos solamente de Innover, ¿no? Sí. En este caso. Bien, pues el cese es por parte de David Almagro, donde va a aceptar el cargo Juan Alba. Está presente ahora mismo aquí. ¿Se puede poner de pie, señor? ¿Acepta usted el cargo? Sí, sí. Bueno, pues bienvenido a la empresa. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del nombramiento del nuevo consejero? ¿Atenciones? Partido Popular. Muchas gracias. Y el punto número tres, la aprobación del acta de la sesión. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Pues unanimidad. Muchas gracias. Damos por concluida la sesión de la Junta General de Innovación Provenal-Madena. Acto seguido, pasamos a la Junta General de la empresa Provice Benamiel SL. Y el punto primero, que es la aprobación de la cuenta anual del ejercicio 2016. Sometido el asunto a dictamen, he realizado en sentido favorable, con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa de Tortiz de Puede, alternativa por Benar-Madena y no adscrito, señores Olmedo, Ramundo y Jiménez, y la abstención del resto, PP. Y, en consecuencia, se propone a la Junta General de Provice Benamiel la aprobación de la cuenta anual de 2016 y la aplicación de resultados a la compensación de la partida, pérdida y ganancia de ejercicios anteriores, ascendiendo la ganancia del ejercicio a 127.345 euros con 56 céntimos. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Sí, buenos días. Bueno, en Provice podemos decir que se ha producido la normalización de los procedimientos de formulación y aprobación de las cuentas. Y digo esto porque no era lo habitual, por eso lo resalto. Y, por favor, se ha aprobado por el Consejo de Administración las cuentas también antes del 31 de marzo. Se han trasladado las cuentas a intervención antes del 15 de mayo y se ha aprobado por la Junta General antes del 30 de junio. Digamos que cumplimos, por fin, todo lo que se exige a una empresa municipal. Y, en cuanto a las cuentas, pues, hay una consolidación de la recuperación económico-financiera con la liquidación total de las deudas entre 2016 y primero de 2017, 1.168.000 euros redondeando, una consolidación de los ingresos con un incremento del 20,51%, un control proporcional de los gastos con incremento del 11,21% y una consolidación de beneficios de explotación de 151.408 euros. Como ya venimos afirmando en otro sucesivo informe, la capacidad de Provice Benamiel para mantener un resultado positivo en la explotación está fuera de toda duda. Después de las cuentas de 2016, pues, no podemos menos que reafirmarnos en ello y, además, sentirnos orgullosos y satisfechos de lo obtenido. Y, aunque, no obstante, sigue siendo también cierto que continúa en desequilibrio económico y que va a requerir de una actuación de choque en el futuro, pero visto desde donde partimos y por donde vamos, pues, la verdad es que no tenemos nada más que decir que estamos en el buen camino y que, siguiendo por esta línea, llegaremos a la recuperación total de la empresa Provice Benamiel. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, señora Galán. Abrimos un turno de debate. ¿Alguna intervención? Señor Muriel, por favor. Bueno, pues, ahora en este caso estamos hablando de la sociedad Provice, que es la encargada de la zona azul en la gestión de las viviendas sociales del municipio. Y decir que es verdad que, bueno, pues, que llevaba unos resultados negativos de muchísimos años anteriores y, bueno, esto se ha ido corrigiendo, corrigiendo que también con los últimos años. Y la verdad que sí, es verdad que se exige, porque aunque sea el resultado de explotación es positivo, pero sí se exige un plan de corrección, porque es verdad que se espera que en el futuro se corrija ese patrimonio neto negativo y se consiga hacer positivo. Es verdad que una de las acciones que se podría hacer era quitar las propiedades patrimoniales que tiene esa sociedad y revertirla sobre el ayuntamiento para reducir lo que es el capital social de la sociedad y con eso solucionaría lo que es el resultado negativo del patrimonio neto. Pero una de las exigencias que pide también intervención, pues, es el plan S de corrección, que evidentemente la sociedad, teniendo patrimonio neto, debería ser disuelta, pero como se espera que en los próximos años ya el resultado, y eso se corrija porque el resultado de explotación es positivo, pues, entonces, nosotros vemos coherente que esa empresa siga funcionando, sobre todo porque hace un servicio público al municipio que es necesario e imprescindible. Pero sí es verdad que exigimos desde el Partido Popular que ahora que empiece a dar esos resultados positivos, que empiece a dar esos resultados positivos, la verdad que eso repercuta en el beneficio de todos los ciudadanos, porque tampoco puede ser que sea normal que, bueno, pues, se tomaron en su día unas decisiones que yo creo que no fueron acertadas y el tema de la grúa en este municipio puede ser ahora mismo de los más caros de la Costa del Sol. Si tú comparas con Fuengirola, Málaga, Torremolinos, la verdad que tampoco vemos que sea… Es que puede haber una diferencia incluso de hasta el doble con respecto a otros municipios. La verdad que no vemos que esa cuantía… Una cosa es que tenga una cuantía, pues, a lo mejor un poco de diferencia, pero esa diferencia tan abismal creo que debería repercutir sobre el beneficio de todos los ciudadanos. Y eso fue por tomar malas decisiones también del pasado. Entonces, ahora que se puede permitir a esa sociedad cambiar esa situación, pues, creemos que ese beneficio, ese beneficio donde tiene que repercutir y beneficiar es todos los ciudadanos. Evidentemente, la persona que se le quita el coche en la grúa, pues, tiene que pagar una sanción porque no lo ha hecho bien o por lo que sea, pero creemos que el precio de Benalmádena está completamente desorbitado y ahora es la oportunidad de repercutir ese beneficio de explotación, repercutirlo sobre todo los ciudadanos de Benalmádena. Gracias. Señora Galán, por favor. Dijimos anteriormente que es algo que está en estudio y que, indudablemente, cuando se produzca esa situación de saneamiento de la empresa, sin duda será una de las medidas que tomemos. Ahora mismo tenemos que conseguir llegar a ese buen fin y, bueno, estamos pendientes de ese tema y sabemos que es algo que tenemos que resolver en un futuro próximo. Muchas gracias, señora Galán. Es cierto, estoy de acuerdo con usted, señor Muriel, de que hay que revisar. Pero si hoy por hoy dedicamos los beneficios a bajar el importe de esas tasas, nunca podremos recuperar el patrimonio neto de la empresa, con lo cual la empresa en el futuro volvería a estar en causa de disolución. Por eso, la única forma de recuperar el patrimonio neto y garantizar la viabilidad de la misma es mantener el estatus quo de ingresos. No podemos hacer otra cosa, por más que quisiéramos. Vale, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta? Equipo de Gobierno. ¿Atenciones? Partido Popular. Pues muchísimas gracias. Punto número dos. Cese y nombramiento de titular y suplente de consejeros en la empresa municipal y aceptación de los cargos. Sometido el asunto a dictamen, he realizado un sentido favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativa por Brenna Almádena y no adscrito, señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y la abstención del resto, PP, y en consecuencia le propone a la Junta General de esta empresa los nombramientos y cese antes reseñados. Señora Galán, ¿quiere usted mencionar quiénes son los consejeros que dan de alta y quiénes dan de baja? No lo tenemos aquí. Vale, ¿están aquí los consejeros? Sí. Vale, ¿aceste usted el cargo? Sí, acepto, claro. Muchas gracias. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del cese del consejero que cesa y del nombramiento de la nueva consejera? Sí. Equipo de Gobierno. ¿Atenciones? Partido Popular. Y punto número tres, aprobación del acta de la sesión. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Pues unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con la Junta General de la Empresa Municipal Puerto Deportivo de Benalmádena Sociedad Anónima. El primer punto es la aprobación de la cuenta anual 2016. Sometido el asunto a dictamen, es realizado en sentido favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativo por Benalmádena, en los adscritos señores Olmedo, Ramundo y Jiménez, y la extensión del resto PP. Y, en consecuencia, se propone a la Junta General de Puerto Deportivo de Benalmádena S.A. la aprobación de la cuenta anual de 2016 y la aprobación de resultados a la partida resultados de ejercicio anteriores, ascendiendo la pérdida del ejercicio a 345.616 euros con 56 céntimos. Muchas gracias. Señora Cortés, por favor. Sí, buenos días. Bueno, en el Consejo de Administración se dio cuenta de cada partida, por lo que todos los grupos aquí representados conocen cada detalle. No obstante, ahora expondré un resumen de lo más significativo para los que nos ven, si hagan una idea, a grosso modo o en general. Respecto del balance del 2016, el activo del ejercicio 2016 se ha reducido en casi dos millones de euros. Y esto se debe fundamentalmente a la cancelación de proyectos en curso. En el Consejo de Administración se acordó dar de baja la partida de proyectos en curso que aparecían en el balance de la sociedad. Eran proyectos relacionados con la ampliación del puerto deportivo, con una antigüedad, algunos de ellos de los años 97 y 98. Se ha cancelado esta partida por un importe de un millón 41.000 euros. El resto se debe a una reducción del efectivo por el pago a Hacienda de la sanción por la revisión realizada de la bonificación del 99% que el puerto se venía aplicando. En el pasivo del balance, las partidas que han tenido más variación son las provisiones a largo plazo. La sociedad venía dotándose una provisión por esa bonificación del 99% del impuesto a sociedades para responder de posibles revisiones por Hacienda, como ha sucedido finalmente. Con la revisión por Hacienda y el pago que hemos realizado, se ha cancelado también esta dotación. El importe de ingreso por exceso de provisiones ha sido en 2016 de 321.436,44 euros. En el 2015, cuando llegamos, ya se encontraba abierta la inspección de los ejercicios 2010, 11, 12 y 13. Y no dotamos ni cancelamos ningún importe de provisión hasta conocer el resultado de la inspección. En el 2016 ha concluido este proceso con el consiguiente resultado. Cuota a pagar, más intereses de demora, más la sanción reducida. El total a pagar ha resultado de 489.584,72 euros. La provisión que tenemos dotada por este concepto era de 671.350. Del pasivo, también los ingresos anticipados a largo plazo. Esta partida recoge los ingresos anticipados a largo plazo correspondientes a la cesión de uso de atraques que se hizo en 2004. Cada año se va cancelando en la cuantía de los ingresos que les corresponde por este concepto al 2017. Se pasa, por tanto, del largo plazo al corto plazo. Asimismo, los que estaban a corto plazo se registran como ingresos del ejercicio. Con respecto a las cuentas de pérdidas y ganancias, en el 2016, después de muchos años, aparecen pérdidas en el resultado de la sociedad. El motivo de esto es haber llevado a gasto la cancelación de los proyectos en curso, los proyectos para la ampliación del puerto, acordada en Consejo de Administración, para que el balance de la sociedad presentara una mejor imagen y fiel de la realidad. Estas pérdidas, por tanto, no son el resultado de la actividad normal de la empresa y, de hecho, la sociedad podría haber tenido un beneficio de 564.000 euros si no se hubiera producido este hecho. Se ha pasado de un resultado positivo de 564.000 euros a unas pérdidas de 345.616,56. En general, resumiendo, la sociedad ha reducido gastos en prácticamente todas las partidas y las más significativas son la reducción de los gastos de explotación, que hemos pasado de 1.458.017 en 2015 a 969.947 en 2016. Esta reducción se ha debido principalmente a una reducción en los gastos de publicidad de servicios externos y, en un menor importe, el saldo de morosos, principalmente. Se han disminuido, respecto al 2015, en 187.950, con 20 los servicios externos. Y estos servicios, estos gastos, lo componen la partida de reparación y conservación, instalaciones eléctricas, jardinería y publicidad, que disminuye el gasto respecto al 2015, 145.778,79. El resto de gastos de la partida de servicios externos no han tenido cambios significativos. Y, con respecto a la partida de morosidad, pues la baja de la dotación de morosos del 2016 ha tenido un efecto de un menor gasto de 301.456,65 y esto se debe, pues, a una reducción de los mismos. En definitiva y como conclusión, este equipo demuestra cada año que sigue avanzando en el cumplimiento del objetivo marcado al inicio de la legislatura, máxima transparencia en las cuentas y que constituyan el fiel reflejo de la realidad. Muchas gracias, señora Cortés. ¿Alguna intervención? Señor Muriel. Bueno, pues, buenas otra vez. Ahora, bueno, estamos hablando de la empresa municipal Puerto Deportivo y, bueno, solamente una exigencia que hace también el informe de intervención que dice que, bueno, que ellos no son conocedores realmente de los gastos que tiene la empresa Puerto Deportivo, porque, bueno, se lo ha solicitado en varias ocasiones, pero el Puerto Deportivo no le ha remitido la documentación. Sabe los saldos contables, pero realmente no sabe en qué se está gastando el dinero, que se está gastando el dinero esta sociedad municipal. Pero, bueno, en general vamos a hacer una lectura de estas tres sociedades que, realmente, si cualquier persona que se pueda leer el informe de intervención puede hacer esa lectura, ¿no? Y la lectura es clara, la lectura es clara. El ayuntamiento no tiene control, siendo propietaria de las sociedades municipales, no tiene control alguno sobre ninguna sociedad. Y esto es una lectura muy fácil, que cualquier persona en el municipio también la puede ver. Aquí hay un pentapartito, cada uno se ha repartido una sociedad municipal y cada uno tiene un reino de taifas. Cada uno está funcionando a su libre albedrío, a su libre albedrío. Y la verdad es que el ayuntamiento tiene que controlar esas sociedades y trabajar todas al unísono por el bien de Benalmádena. Y la verdad no lo digo yo, lo dice el informe fiscal, que el alcalde debe ser conocedor de todos los movimientos y la Junta General, porque para eso es la dueña de esas sociedades municipales. Porque las sociedades no pueden funcionar por su libre albedrío, cada una por un pacto de gobierno, que realmente son solamente los intereses personales de cada partido, sino que todas tienen que trabajar al unísono, al unísono por el bien de Benalmádena. Y esa es la lectura que se hace cuando uno lee lo que es el informe fiscal de todas las sociedades municipales y lo que pide intervención. Y una de las cosas principales, porque hay algunas empresas que sí dan servicio público, pero otras simplemente son concesionarias de una gestión. Y, por lo tanto, si aquí venimos con todas las sociedades con saldos positivos, pues lo lógico y lo normal es que ese beneficio repercuta en el beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, esas cantidades, se exige que haya un reparto de dividendos y creemos que es normal que ese resultado positivo revierta sobre el beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, para nosotros queda claro una situación que está pasando en Benalmádena, que es cada empresa va a su libre albedrío, cada una tiene su gestión, pero el alcalde no es conocedor de las situaciones de cada empresa. No lo digo yo, lo dice el informe y creemos que aquí dice claramente que el control de las sociedades la tiene que tener el alcalde y el control de la gestión también, porque las empresas están para darle función y operatividad al ayuntamiento. Entonces, lo que queremos que trabajen todas al unísono y no por mantener un pacto de gobierno que creemos que al fin y al cabo así es como se mantiene el pacto de gobierno, dando estabilidad, claro, es repartiéndose el pastel entre todos. Pues, muchas gracias. Un segundito. Le va a responder, si quiere, la concejala y luego abrimos un segundo turno de debate. Y finalmente le contestaré yo por alusiones. Señora Cortés, por favor. Sí. Bueno, respecto de los gastos, simplemente decirle al señor Muriel que intentaremos ser un poco más ágiles. No se trata de esconder absolutamente nada. Se le va pasando información a intervención conforme se va pidiendo. Lo que pasa es que, como sabrás también, hay una auditoría abierta y eso requiere trabajo y tiempo de los funcionarios que tenemos en el puerto. Simplemente no tenemos ningún problema e intentaremos ser más ágiles. Respecto a lo que a lo que respecta al puerto en temas de control, hombre, el alcalde es el presidente de todas las sociedades municipales, incluida el puerto deportivo. Yo te pregunto a ti si antes la alcaldesa tenía el mismo control sobre las sociedades. Porque, según estáis diciendo los juzgados, no sabéis nada. Simplemente eso. Muchas gracias, señora Cortés. Vamos a abrir un segundo turno de debate, por favor. ¿Quién quiere intervenir? Es el último turno de debate. Es el último turno de debate. ¿Van ustedes a intervenir, señor Muriel? Sí. Sí. Usted, señor… Efectivamente, señor García y señora Galán. Señor Muriel, por favor. Que, bueno, que lo que acabo de decir no es para que se sientan tan ofendidos. Que simplemente lo digo porque, bueno, todo lo estoy sacando en base a lo que dice el informe fiscal. O que no es que me lo esté inventando, yo me lo esté sacando del bolsillo. Es decir, aquí está diciendo el informe fiscal que, principalmente, el control de todas las sociedades municipales la debe de tener la máxima autoridad del municipio, que es el alcalde. Es lo que estoy diciendo. Y la Junta General, que realmente es los dueños de las sociedades. Por lo tanto, que parece muy bien que haya un pacto de gobierno, que cada uno tenga su terreno y su trabajo. Pero que todas las sociedades están para trabajar al unísono, al unísono por Benalmádena. Que para eso se pusieron en su día y para mejorar lo que es la gestión del municipio. Pero, por lo visto, pues, bueno, me han sentado muy ofendido porque muchas veces la verdad ofende, ¿no? Pero otra cosa no puedo decirle. Yo creo que los ciudadanos están viendo la situación. Y yo todo lo que he dicho lo digo en función a lo que he estado leyendo aquí y también lo que voy parpando día a día. Muchas gracias. Muy bien. Señor Jiménez, por favor. Sí, bueno, he hecho referencia a las tres empresas, con lo cual me siento aludido como consejero. Bueno, la verdad ofende, pero es que la mentira todavía ofende más, señor Muriel. Para empezar, Innoven, por primera vez, y lo digo en comparación con vuestro grupo que estuvo gobernando en la anterior legislatura, jamás, jamás amplió esos consejos de administración a todas las fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición. Y eso ha pasado este año con todas las empresas públicas. Y lo puede decir, bueno, la pena que no está el señor Juan Antonio Lara aquí para confirmarlo de que se le expulsó de muchas empresas públicas y no se tuvo en cuenta como consejero. Punto número uno. Punto número dos. Transparencia. La web de Innoven, en esta legislatura cuando se ha puesto en marcha, no existía ninguna página web y menos aún por tal de transparencia dentro de la propia página web. Y vosotros estabais obligados a hacerla y no la hicisteis. ¿Sabes por qué? Porque no queríais transparencia, queríais tener vuestro propio reino de taifas, que eso es lo que teníais vosotros, vuestro propio reino de taifas. En definitiva, no venga usted a decirnos y a darnos lecciones de moralidad, porque es que sois vosotros el ejemplo de lo que no hay que hacer. Así que, la verdad es que no puedo aceptar ese tipo de declaraciones que usted ha hecho respecto, por lo menos, a la empresa Innoven. Gracias. Muchas gracias, señor García. Por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me gustaría aclararle al señor Muriel que Costa del Sol si puede no gestiona ni preside ninguna empresa municipal. Yo sé que les queda muy bien el tema del pentapartito. Les queda muy bien para vuestros intereses tratar las instituciones como si fueran un pastel, pero se equivocan. Las instituciones, y mucho menos un ayuntamiento, no es un pastel al dividir trozos de tarta. ¿Vale? El problema es que me da la impresión que lo que hacéis es patalear porque os hemos dejado sin cuchara. Gracias. Señora Galán. Gracias, señor García. Señora Galán, por favor. Bueno, ya se lo ha dicho el señor Bernardo Jiménez. La verdad es que su intervención raya en lo patético. Y raya en lo patético cuando ustedes tenían un socio de gobierno al cual no controlaban, el cual se estaba llevando el dinero en la empresa que después usted cogió y que ni siquiera lo denunciaron. Tuvimos que llegar nosotros para denunciar lo que se estaba haciendo en Província de Naviel y ustedes han guardado silencio. Un momentito, señora Galán. Un momentito, por favor. Ustedes me dijeron ayer que íbamos a mantener el orden en los plenos. Ahora usted no tiene la palabra. Usted ha intervenido y se le ha escuchado atentamente. Nadie ha interrumpido ninguna sola de las palabras que usted ha dicho, sean o no ciertas. Mantenga usted el mismo respeto hacia el resto de los concejales. Se lo pido, por favor. Continúe, señora Galán. Ahora mismo hay dos, el puerto y provise, que estamos en pleno proceso judicial. Precisamente por la falta de control que ustedes ejercieron sobre las empresas municipales. Y vienen a decirnos a nosotros con su lema aburrido de pentapartito. Y ustedes, por mantenerse en el poder y por mantener la alcaldía, que no fueron capaces de controlar a su socio de gobierno. Pero ¿de qué vamos? ¿Usted cree que el mundo lo vamos a convertir al revés porque usted saque ese discurso que no tiene ningún fundamento y que la ciudadanía, lo más curioso de todo eso es que la ciudadanía lo sabe, que nos han robado, que han robado en el puerto, que han robado en provise y ustedes van a venir a hablarnos de control? ¿Pero estamos locos? ¿O es que la gente es tonta? Y eso es lo que ustedes pretenden, que creen que la gente es tonta. Pero mire por dónde los ciudadanos y las ciudadanas saben muy bien de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo en las empresas municipales. Porque nunca ha habido más claridad que ahora mismo. Ustedes lo ocultaron. No dejaban ni siquiera que estuvieran representados ni la señora Cortés ni el señor Lara, al cual ahora tanto quieren. Ni siquiera los dejaban que tuvieran representación en las empresas municipales. Y ahora no van a hablar a nosotros de control y de pentapartito. Pues, mire, hay más control que con dos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Galán. Señora Cortés, ¿quiere usted cerrar el turno de…? Bueno, pues yo le voy a responder por alusiones, señor Muriel. Le voy a hacer un poco de pedagogía por si no entiende cómo funciona. El control de las empresas municipales se tiene a través del Consejo de Administración y a través de las Juntas Generales, donde se llaman todos los asuntos. Pero eso parece que usted lo desconoce. También desconoce cómo funciona lo que es la normativa contable. Es cierto que el interventor propone que hay que repartir dividendos, pero una vez se tengan saneadas las cuentas. Y actualmente lo que se está haciendo con los beneficios derivados del ejercicio en curso es compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Pero parece que usted lo desconoce. Mire usted, nosotros hemos dado una situación donde las tres empresas municipales, dos de ellas, pues, acarreaban pérdidas de ejercicios anteriores, de ejercicios en los que ustedes gobernaron. Y no digo que ustedes generaran esas pérdidas, venían de atrás, pero se ha estado compensando durante mucho tiempo. Pero hablar de control, como ha dicho la concejal Elena Galán, cuando yo aquí en este pleno les hablé de una empresa de frutas, que gestionaba un inventario de vivienda en una de las empresas municipales. Y ustedes miraron a otro lado. Ahora está en el juzgado y ahora dicen que no tenían conocimiento. Pues yo se lo dije en este pleno. Es más, me ofrezco a ir de testigo a ese juicio para explicar cuántas veces se lo conté aquí. Le hablé de los cuartos de baño que se reparaban desde el puerto deportivo. Le hablé de las contrataciones. También lo hizo la señora Cortés. Le hablamos de falsificación de documentos, que creo que además ahora algunos compañeros suyos están imputados en el juzgado por esa causa y de los sobresueldos. Yo creo que precisamente control en los años de su gestión, a ver, hubo poco. Entonces, venir ahora a dar la vuelta a la tortilla, como si nosotros fuéramos los responsables, los culpables. ¿Cuándo es ahora? Cuando más transparencia y más control y mejor gestión se están haciendo de las empresas, pues me parece que faltará la verdad. Me parece ridículo por su parte. Y que sea usted quien lo defienda. Cuando usted en un consejo de administración o cuando usted varias veces lo ha dicho en reuniones con compañeros y tal, que tenía un total desconocimiento de lo que ocurría en Provise, pues me parece que es faltar a la verdad y faltará el rigor. Así que yo no quiero entrar a valorar más nada sobre este asunto, pero me parece que está fuera de sitio, señor Muriel. Si quiere vamos a hacer política, pero de verdad. Y hablamos de debate, de gestión, pero no hablamos de tontería. ¿Le parece? Venga, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta? Equipo de Gobierno. ¿Atenciones? Partido Popular. Pues muchísimas gracias. El punto número dos, que es cese y nombramiento de titular y suplente de consejeros en la empresa municipal de aceptación de los cargos. En el puerto deportivo no existe, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Existe? Vale. Pues entonces procedemos. Prometido el asunto de votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos políticos PSOE, Izquierda Unida, alternativa por Benarmadena y los no adscritos, señor Olmedo y señor Raimundo, y la abstención de los grupos PP y vecinos por Benarmadena, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple el siguiente dictamen. Cesar a don Fernando Reino Ita y doña Araceli García del Pozo, como miembros titular y suplentes respectivamente del consejo de administración de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benarmadena. Nombrar a doña Araceli García del Pozo y a don Fernando Durán González como miembros titular y suplentes respectivamente del consejo de administración de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benarmadena. Muchas gracias. Están los consejeros aquí, ¿no? Aceptan ustedes el cargo, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Partido Popular. Pues muchas gracias. Y ahora punto número tres, aprobación del acta de la sesión. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Unanimidad. Pues muchas gracias a todos. Y ahora, siendo las nueve y cuarenta y cuatro minutos, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de junio de 2017. Bueno, el punto primero de la primera parte de carácter resolutivo es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de mayo de 2017. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Pues unanimidad. El punto número dos son asuntos relativos a la Comisión Informativa Municipal Económico Administrativa. El punto es la aprobación del plan normativo 2017. Sometido el asunto a dictamen y realizado en sentido favorable, con los votos a favor del equipo de Gobierno, Pezó, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativo por Benalmádena y no adscrito, señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y la extensión del resto, Pepe. Y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del plan normativo municipal en los términos transcritos. Muchas gracias. Señor Olmedo, por favor. Sí, buenos días a todos. La Ley 39.2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, recoge los principios a los que las Administraciones públicas han de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Así, en su artículo 129 establece que las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En este sentido, y en aras de dar una mayor seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento, el artículo 132 de la citada norma dispone que, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Por ello, este equipo de Gobierno ha elaborado un plan normativo que contiene las iniciativas que, previsiblemente, en cuanto a número y denominación, van a ser elevadas para su aprobación durante el ejercicio 2017, dando así cumplimiento a los principios de buena regulación, seguridad jurídica y, sobre todo, transparencia, que fundamenta las exigencias de planificación normativa introducida por la nueva ley regulada del procedimiento administrativo común. El plan anual normativo contiene, por tanto, la información de las propuestas de ordenanzas y reglamentos correspondientes a cada delegación, para lo que se ha contado con la colaboración de todos y cada uno de los departamentos municipales. Y es que este equipo de Gobierno ha querido que todas y cada una de las personas que pudieran aportar sus conocimientos, experiencia y aptitudes se implicasen en este proyecto tan importante para el avance de nuestro municipio. Este equipo de Gobierno no solo cumple con las exigencias legales, sino que apuesta decididamente por una planificación normativa que redunde en una mayor eficiencia de los servicios que se prestan a los ciudadanos de nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias, señor Almedo. ¿Alguna intervención? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del plan normativo 2017? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a los asuntos relativos a la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía. Moción conjunta de los grupos Izquierda Unida y Costa del Sol, si puede, contra la precariedad de los jóvenes investigadores. La comisión, con la abstención del Grupo PP y el voto favorable del resto de los grupos municipales y concejales no adscritos presentes, dictamina favorablemente la anterior moción, proponiendo al pleno a la corporación su aprobación. Gracias. Señora Garán. Desde el inicio de la crisis, desde 2010 a 2016, el Estado español redujo su inversión en I más D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional. Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I más D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia, productividad por euro iguales o superiores a los de los países del G8. Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructura en nuestro sistema de I más D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones de euros recuperar si algún día vuelven a estar disponibles. Nuestra I más D está herida de gravedad y, si no se cambia radicalmente el rumbo de nuestros investigadores, seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la irrelevancia. Esta situación es de especial gravedad para los más jóvenes, quienes soportan tasas de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro. Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario valorar la situación de nuestros jóvenes y cómo ésta revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente. Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas semanas por el cambio en los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin comunicación alguna y cuya respuesta ha forzado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar que procederá a restituir el código previo 401 en lugar del 420, en el que había encuadrado los contratos citados. La temporalidad en el empleo de los trabajadores en la ciencia como en otros ámbitos no se resolverá con la rectificación de errores administrativos. Lo que sigue, en primer término, es la falta de estabilidad como un hándicap para la consolidación de la investigación como motor de desarrollo del país. Es imprescindible un pacto por la ciencia que apueste por el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible. Además, seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos en el sector llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento y recogiendo una preocupación social de primer orden. Por todo ello, el Ayuntamiento de Benalmádena adopta los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes en los siguientes términos. Segundo, instar a las comunidades autónomas y al Gobierno central a eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I más D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I más D más I. Elaborar un censo de aquellos y de aquellas jóvenes del municipio que han tenido que verse obligados a marchar de sus ciudades en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social. Instar al Gobierno del Estado español a evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en nuestro país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de nuestros jóvenes que permitan que el potencial de transformación social que supone revierta en nuestras universidades, centros de investigación y hospitales públicos. Instar al Gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o falta de este, falta de recursos, viviendo oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de ayuntamientos y comunidades autónomas para frenar el éxodo y revertir la precariedad. Dar traslado del siguiente acuerdo al Gobierno del Estado español y a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes Generales. Yo creo que la moción se defiende por sí misma. Hemos dejado y hemos abandonado a la investigación en nuestro país. Los jóvenes investigadores, como decía la moción, han tenido que marcharse a otros países o están trabajando de camarero en nuestro país. Y la verdad es que habíamos alcanzado cotas muy altas en la investigación en España y, sin embargo, hemos retrocedido y no sabemos en qué momento será recuperable con la falta de apoyo que se está teniendo hacia la investigación en España. Por eso pedimos al Gobierno de la Nación que preste ese apoyo a los jóvenes investigadores y que resuelva de una vez por todas la situación en la que está atravesando la investigación en España. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención? Señor González. Adelante, señor González. Muy buenos días a todos. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales y concejal, la público asistente y aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. En primer lugar, quiero agradecerle los diez minutos de cortesía que me ha concedido porque le he mandado un mensaje a mí y al grupo. Había un accidente en la A7 y la verdad que no me escuchen los del resto de la Costa del Sol, pero da alegría sana cuando uno va más rápido por el acceso a la 222 que por los carioles centrales de la autovía. O sea, que pronto sabemos que será una realidad. A Ingerdo ni idea podemos. Les tengo que decir que nos gusta la moción, que nos gusta la moción. Nos parece una moción constructiva, nos parece una moción interesante y, sobre todo, que permitirá que el talento que tenemos mucho no haga lo que históricamente ha hecho, que ha sido irse de España. Es verdad que la crisis ha sido dura en ese sentido y mucho talento y mucho cerebro se ha ido. Pero antes de la crisis, aquí España históricamente era exportador de talento y de cerebro. Lo tenemos en el campo de la astronomía, la astrofísica, la biotecnología. Es decir, yo creo que una apuesta firme y decidida por el futuro de este país. Y me gusta también la fórmula de un pacto por la ciencia, que al igual que el pacto por la educación que tuvimos ocasión de hablar en los últimos plenos, yo creo que con toda la gente social y con todas las fuerzas políticas tiene que ser un documento de consenso. Aquí también aplicaría yo el sentido común, los límites de tasa de reposición, pero también un sentido diferente al que abordamos cuando estuvimos hablando del funcionario público. Yo creo que el turismo puede ser una burbuja, desde mi punto de vista, especialmente la costa del Sol. Espero que seamos racionales a la hora de administrarlo, pero yo creo que la investigación, el desarrollo y la innovación nunca serán una burbuja, porque es un tema tan específico al que están llamados tan pocos que no podemos permitirnos el lujo de que se vayan de Málaga, que se vayan de Andalucía y que se vayan de España. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción de Costa del Sol, si se puede, y de Izquierda Unida. Gracias. Muchas gracias. Señor Olmedo, por favor. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, como no podía ser menos, dentro del proyecto que ha defendido y defiende mi grupo municipal, vamos a apoyar esta moción. Y, además, como bien es sabido, denunciamos siempre que la situación de la ciencia en España es precaria. La política científica, uno de los grandes descubrimientos institucionales de los Estados modernos, es parte esencial de la política en general, tan importante como la económica, la educativa, la internacional o la defensa. Por ello, vemos que es desalentadora la falta de atención y torpe visión de futuro, en este caso del Gobierno nacional hasta realidad. Por dignidad intelectual, por prestigio de nuestro país y por responsabilidad hacia generaciones venideras, esta situación debe cambiar. Y pedimos, junto a uniéndonos a esta moción, que facilite los medios adecuados para el desarrollo de las investigaciones. Gracias. Muchas gracias, señor Olmedo. Señora Sherman, por favor. Sí, hola. Buenos días a todos, también a los que nos ven por los medios de comunicación. ¿Verdad, señor? Bueno, el Partido Socialista de Benalmádena, por supuesto, va a apoyar la moción, porque es evidente que el apoyo a la investigación es imprescindible. Yo quisiera aprovechar para dar algunos datos, para abundar en todas las cuestiones que tanto Izquierda Unida como Podemos en su moción han reflejado. Y es que no solamente el porcentaje que se dedica del PIB ya era bajo, un 1,45%, sino que se ha reducido incluso más en estos últimos años, llegando al 1,3%. Por lo tanto, España queda en el punto 18 de todos los países de Europa en inversión a la investigación. Es imprescindible que la investigación vuelva a tener el punto de partida en el que se encontraba y seguir creciendo desde allí, porque los investigadores españoles no solamente tienen un gran nivel, sino que por el hecho de la precariedad, han tenido que empezar a desarrollar esa inventiva que se nos presupone siempre a los españoles. Entonces, eso está muy bien. Imaginaros si, además, tuvieran todos esos recursos que serían necesarios. En la segunda legislatura, el señor Rajoy prometió que iba efectivamente a llevar ese pacto por la ciencia a efecto. No solamente no se ha llevado a efecto y se ha ido dilatando en el tiempo, sino que, además, la reducción y los recortes en más de un 50% que se han dedicado a la investigación no se han visto tampoco reflejados en esas consignaciones presupuestarias que tampoco se han llevado a efecto. Con lo cual, digamos que el efecto negativo al mundo de la investigación ha sido doble. En el recorte y en el presupuesto que se había planteado para ella tampoco se ha desarrollado. Por lo tanto, pensamos que esa famosa movilidad exterior de la que hablaba la señora Báñez, pensamos que debe también derogarse ese mismo término y seguir pensando en ese talento y esa capacidad exportadora que tenemos. Siga siendo eso, capacidad exportadora, pero no por obligación, sino porque el talento, no solamente el imaginativo de nuestros investigadores, sino que también toda esa capacidad y todos esos medios que debería el Gobierno estar poniéndoles sobre la mesa se hiciera realidad. Así es que sí, apoyamos la moción de Izquierda Unida y de Podemos, que está bien redactada, la compartimos y esperamos que sea pronto una realidad. SEÑORA BÁNZamiento social. Muchas gracias, señora Galán. Para cerrar. SEÑOR MANwhitee SÍ Atracáiana. Yo ya, para cerrar, me alegro de que el señor González apoye y su grupo apoye esta moción. Pero, ya que ustedes deben tener acceso directo a su partido, al Partido Popular, pues yo le pediría que, ya que ustedes también comparten en esta moción se la hayan llegar a su partido en las Cortes, al presidente del Gobierno, para que las medidas que se han tomado en contra, precisamente, de los investigadores y de los jóvenes investigadores se retornen, se vuelvan, como decía mi compañera Sherman, a dar dinero para que se investigue en España. Y eso, hoy en día, solamente está en manos del Partido Popular. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Galán. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número cuatro. Moción del equipo de Gobierno relativa a la elaboración y redacción del primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Benalmadena. SEÑOR PRESIDENTE. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la anterior moción, proponiendo al pleno desde la corporación su aprobación. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señora Díaz, por favor. SEÑORA DÍAZ, Sí. Buenos días a todos y a todas las presentes. La Concejalía de Igualdad y Mujer se plantea la necesidad de dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución Española y al mandado de la Ley Orgánica 3 barra 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y decide promover los trámites para la elaboración del primer plan de igualdad de esta Administración local. El plan de igualdad, que deberá ser objeto de negociación con las representaciones sindicales, se define como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, estableciendo los objetivos concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución y los sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. El artículo 14 de la Constitución Española recoge como derecho fundamental la igualdad de las personas ante la ley y prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, consagrando el artículo 9.2 del texto constitucional la obligación por parte de los poderes públicos de garantizar que esa igualdad sea real y efectiva. No obstante, el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, las acciones ya emprendidas y los progresos alcanzados no han sido suficientes para superar los obstáculos que dificultan su plena efectividad. Es evidente que una parte sustancial de los obstáculos subsistentes para el logro de la igualdad y la plena de oportunidades en la práctica se derivan esencialmente de la concesión tradicional de la división de los papeles entre hombres y mujeres en la sociedad. Y aunque en los últimos tiempos se han observado cambios importantes en los modelos familiares, en las formas de convivencia y las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico y se ha producido una paulatina flexibilización de los roles asignados a uno y otro sexo, también es cierto que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo se ha dado en condiciones de desigualdad y discriminación, por lo que se hace necesaria una acción normativa dirigida a corregir estas situaciones. En este contexto, se aprobó la Ley Orgánica 3 barra 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que, partiendo del reconocimiento de que mujeres y hombres son iguales en dignidad humana, derechos y deberes, establece a lo largo de su articulado medidas para combatir todas las manifestaciones aún subsistente de discriminación por razón de sexo, promoviendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dedicando especial a la atención a las garantías de carácter procesal para reforzar la protección judicial del derecho a la igualdad y a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales. El doble objetivo que persigue la Ley de Igualdad, por un lado, eliminar las diversas formas de discriminación hacia la mujer y, por otro, promover la igualdad real entre mujeres y hombres. Se sitúa en el ámbito de la empresa dentro de la negociación colectiva, para que sean las partes quienes acuerden su contenido. De este modo, se dota la negociación colectiva de una función solamente relevante en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de manera que esta negociación está llamada a ser una vía de expansión y desarrollo del principio de igualdad. El artículo 45.2 de la Ley de Igualdad establece que las empresas de más de 200 trabajadores deberán elaborar un plan de igualdad, que será objeto de negociación con la representación sindical. El artículo 56 define un plan de igualdad como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Por otro lado, el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, en su disposición adicional octava, señala expresamente la obligación de las Administraciones Públicas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Y, con esta finalidad, estas deberán adoptar las medidas necesarias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, debiendo elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. Por todo lo anterior, propongo instar al área de personal del Ayuntamiento para que, conjuntamente con la Delegación de Igualdad y Mujer, se proceda al inicio de la tramitación pertinente para la elaboración y conclusión del primer plan de igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena. Constituir una comisión de igualdad entre los representantes, los empleados y empleadas públicas y la corporación para la negociación de este plan de igualdad. Instar a la realización de medidas formativas y de participación hábiles para la formación del plan y recabar las informaciones que resulten necesarias para la realización del diagnóstico de la situación. Y, por último, que se proceda a la elaboración del plan de igualdad en un periodo no superior a seis meses, que contemple las fases de implantación, ejecución y evaluación del mismo. Creo que la moción queda relativamente clara. La intención de este equipo de Gobierno es realizar este primer plan de igualdad, porque entendemos que necesitamos una igualdad, pero que sea real y efectiva entre hombres y mujeres. Y la igualdad no puede ser trabajada de otra manera, sino que de manera transversal en todas las áreas competentes de este ayuntamiento. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señora Díaz. ¿Alguna intervención? Señora Macías. Adelante. SEÑORA MACÍAS. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Como no podía ser de otra forma, el Partido Popular, como ya así se dijo en la comisión informativa, nuestro voto va a ser a favor. Entendemos que no había plan de igualdad. Llevamos mucho tiempo sin tener un plan de igualdad necesario en el municipio. Y, sobre todo, como bien ha dicho, el área personal que piense tanto en las mujeres como en hombres, que creo que tenemos la misma opción a la hora de contratar. Desde aquí también quisiera felicitar a los técnicos, al área de igualdad, el centro de la mujer, por llevar a cabo este plan y que, por supuesto, que sea efectivo lo más antes posible. Y ojalá se pudiera ser institucional. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. ¿Quiere responder? Abrimos un segundo turno de debate. ¿Quiere usted responder? Abrimos un segundo turno de debate. ¿Abrimos un segundo turno de debate? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, adelante, señora Almedo. SEÑORA ALMEDO. Simplemente contestarle a la señora Ana que el Departamento de Personal, junto con Asuntos Sociales, va a poner todo lo necesario para que la igualdad sea real en este ayuntamiento, al igual que en este pueblo, si se podría. SEÑORA ALMEDO. Gracias. SEÑOR ALMEDO. Bueno, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? SEÑOR ALMEDO. Pues unanimidad. Se hace institucional entonces, una moción institucional. SEÑOR ALMEDO. Bueno, es verdad. Le voy a hacer esa consulta, señor secretario. Faltando un concejal, podríamos hacerle institucional. Es que, claro, su voto, unanimidad de los presentes. De los presentes. No puede ser institucional. Efectivamente. Es lo que nos ocurre en las comisiones, igualmente, cuando falta alguien. Bueno, pasamos al punto número cinco, moción del equipo de Gobierno para instar al Gobierno de la Nación a que se inicie los trámites necesarios para dotar a la Costa del Sol de una línea ferroviaria de alta capacidad Málaga-Marbella-Estepona. SEÑORA PRESIDENTA. La comisión, con la abstención del Grupo Partido Popular y el voto favorable del resto de los grupos municipales y concejales no adscritos presentes, dictamina favorablemente dicha moción, con la corrección propuesta por doña Elena Galán en el sentido de que el tren solicitado es el de cercanías y no el de alta capacidad, proponiendo al Pleno de la Corporación su aprobación. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, hola. Buenos días de nuevo. Atendiendo a las correcciones que menciona el secretario, voy a proceder a la lectura porque se han tenido que eliminar, para darle sentido a la moción, se han tenido que eliminar algunos párrafos. Como sabéis, la infraestructura del tren de cercanías no es una reclamación nueva, es una reclamación histórica de toda la Costa del Sol, que es una pena que haya quedado año tras año y, podríamos decir, incluso década tras década en un cajón. Entonces, esperemos que esta moción algún día, no solamente nuestro ayuntamiento, otros ayuntamientos y en el Gobierno central y todos los estamentos correspondientes la apoyen y se convierta en una realidad. Entonces, procedo a la lectura. La Costa del Sol y Benalmádena, en particular, como referentes indiscutibles del turismo nacional y europeo, se esfuerzan cada día en mantener sus estándares de competitividad para así continuar en primera línea de los mercados. En este sentido y en orden de ofrecer a sus visitantes la calidad de los servicios que estos demandan, se hace necesaria la implementación de sus infraestructuras y que proyectos de los que se habla ya desde hace muchos años se conviertan en una realidad que complete este marco. A pesar de que nuestra infraestructura turística alcanza hoy por hoy un gran nivel de calidad y de que se han realizado inversiones que han supuesto notables mejoras para la zona, como son la ampliación de la universidad y la mejora de carreteras de acceso. Existen otras infraestructuras que están quedando soletas y necesitan de inversiones públicas que contribuyan a mantener con todas las garantías nuestra destacada posición a nivel nacional y europeo. Todo ello contribuirá, a su vez, a aumentar y retener la clientela que nos visita al tiempo que se protegen y se crean miles de puestos de trabajo derivados de esta actividad tan fundamental en la costa. Por este motivo creemos que ha llegado el momento de acometer una obra que se ha convertido en una primera necesidad para que la Costa del Sol y Benalmádena, que tienen como industria principal el turismo, pueda continuar manteniendo y aumentando su presencia en los mercados y mejorando su nivel de competitividad, como es el tren de cercanías. Por esta razón, creemos que es el momento de facilitar inversiones que permitan poner en marcha uno de los proyectos de mayor envergadura de la historia de la Costa del Sol, la conexión ferroviaria Málaga-Marbella-Estepona y el desarrollo futuro hacia el resto de sus poblaciones. La sensibilidad de los ciudadanos de la costa es muy perceptiva a la relevancia del tren. Dicha infraestructura liberaría parte del tráfico rodado en la carretera nacional 340, vía cada vez más insuficiente, a la par que disminuiría la siniestralidad y aliviaría los tiempos de desplazamiento. Este proyecto dará cobertura a una gran parte de los 17 millones de viajeros que afluyen al aeropuerto de Málaga cada año, puesto que los visitantes, tanto nacionales como del resto de Europa, cuyo destino es Benalmádena u otro municipio de la Costa del Sol, no tendrían que soportar un calvario para desplazarse desde su llegada al aeropuerto o a la estación María Zambrano en el centro de Málaga hasta su destino. El tren de cercanías contribuiría igualmente a que la estacionalidad disminuyera en gran medida, al permitir los desplazamientos de fin de semana desde cualquier punto conectado de nuestro país y podría ser decisivo para que nuestros nuevos inversores se inclinen a desarrollar proyectos en la costa. En definitiva, esta inversión se hace necesaria para rentabilizar inversiones futuras, mejorar la explotación de lo ya realizado e incrementar asimismo la tasa de empleo en toda la comarca y todos los sectores. Es por ello que Benalmádena se barca como uno de los objetivos principales reclamar de las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales el mayor apoyo al desarrollo de esta facilidad ferrovial. En los últimos días, y desde Málaga, autoridades de la provincia, como el diputado nacional don Miguel Ángel Heredia, el propio alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación de Málaga, don Elías Bendodo y el Grupo Socialista en el Senado, han planteado esta inquietud de la ciudadanía, reclamando del Gobierno Nacional que se ponga en marcha las acciones necesarias para que este servicio Málaga-Marbella-Estepona sea prioritario en la inversión ferroviaria nacional y se incluyan los recursos necesarios en los presupuestos generales del Estado, para que su ejecución pueda llevarse a cabo en el menor tiempo posible. Dada la trascendencia de lo que esta intervención puede significar para el futuro de la Costa del Sol, estimamos que a esta petición deberían unirse la universidad, diputación, los representantes malagueños, tanto en el Congreso como en el Senado, y la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental, así como de los ayuntamientos de la Costa del Sol a los que afectaría esta medida. Torremolinos, Mijas, Fuengirola, Benavís, Marbella-Estepona o Genistán, incluyendo además Manilva, Casares y Málaga, como capital de la provincia. El futuro de la Costa del Sol está en juego y llamamos la atención de todas las asociaciones, tanto turísticas como culturales, empresas, sindicatos comerciantes, hoteleros y restauradores, agencias de viajes, asociaciones y comunidades de vecinos, asociaciones de residentes extranjeros y de cualquier otra índole, profesionales y vecinos que se quieran adherir, a que amparen y apoyen a nuestros representantes en esta justa petición que planteamos al Gobierno de la Nación, así como a todos los medios de comunicación de la provincia, para que mantengan viva esta reivindicación y sostengan una campaña de respaldo hasta que este proyecto inicie su marcha. Igualmente, consideramos de importancia vital la adhesión de todos los partidos políticos a la petición que se formula. Que Benalmade en la Costa del Sol sea dotada de esta infraestructura supondría poner en valor uno de los recursos potenciales más importantes del turismo nacional y abrir Andalucía al mundo. Estaría al alcance de cualquier visitante, su historia, monumentos, cultura, deportes, nieve, playas, golf, puertos deportivos, puertos de crucero, museos, gastronomía, esparcimientos de indudable atractivo como las ferias de Málaga y Sevilla, los patios cordobeses y tantos otros. Sin duda, el impulso de la oferta turística a la Costa del Sol repercutiría indiscutiblemente de forma positiva en nuestro posicionamiento en el sector, a la vez que ofrece una posibilidad sostenible de crecimiento. Por este motivo, este equipo de Gobierno solicita que este Pleno tome el acuerdo de apoyar la petición del Gobierno de la Nación para que en la fecha más inmediata se ponga en marcha el proyecto ferroviario de cercanía, que permita a la Costa del Sol seguir en las primeras posiciones de turismo mundial. Con esto, con las reclamaciones que hemos hecho de la mejora en infraestructura, pensamos que el turismo, sobre todo, y la estacionalidad se verá beneficiado y, por supuesto, dejará de ser lo que muchos consideran una burbuja cuando, en realidad, es la industria principal de la Costa del Sol. SEÑOR GUARDE NACIONAL DE MAMES. Muchas gracias, señora Sherman. ¿Alguna intervención? SEÑOR BONZÁLEZ, SEÑOR GARCÍA, SEÑOR GARCÍA, SEÑOR GONZÁLEZ, por favor. SEÑOR GONZÁLEZ, SEÑOR GONZÁLEZ, SEÑOR GONZÁLEZ, POR FAVOR. SEÑOR GONZÁLEZ, SEÑOR GONZÁLEZ, SEÑOR GONZÁLEZ, POR FAVOR. SEÑOR GONZÁLEZ, SEÑOR GONZÁLEZ, POR FAVOR. Bueno, dije otra vez, pues, alcalde, avistamos que nos salimos porque vamos a apoyar la moción. Y agradezco, la verdad, la aclaración de la señora a Sherman, porque yo no veía una alta velocidad. Primero, los beneficios serían los malagueños, los marbellíes y los esteponeros, porque una alta velocidad. Tampoco veo en cercanía Málaga-Madrid con 15 paradas y tardando 16 horas. Con lo cual, de todas formas, el espíritu de la moción es clara. Es que la costa del sol occidental tenga su cercanía, posiblemente con mejor tecnología, más actualizada, más siglo XXI, hasta Estepona. Yo creo que si Málaga, si la provincia de Málaga ha crecido estos últimos años, ha sido precisamente por todas las comunicaciones, por las nuevas autovías, por el peaje, dentro de la diferencia que podemos tener, sobre todo con los precios en algunos tramos y tal, del puerto de Málaga, que le ha dado mucha vida a toda la provincia. Es decir, una cantidad de infraestructuras que son fundamentales. La A7 también, que por fin estamos conectados, todo el vial mediterráneo. Y yo creo que completaríamos el agosto del sol occidental en cercanía, nueva tecnología no de alta capacidad, de aquí hasta el límite con la provincia de Cádiz. Si llegamos a decir allá, es para abordarlo. Lo que sí me alegro también es que, costa del sol, si puede, apueste por el turismo. Y apueste por el turismo que, en principio, no sé, suponía que ustedes lo relacionaban con la casta, como el turismo de nieve y el turismo de gol. Agradezco de verdad que consideren también que forma parte de la industria turística, que se crea empleo, que se crea riqueza y que, sin lugar a dudas, hará de Andalucía y de Málaga, en su caso, una provincia cada vez más puntera y más señera. Alcalde, gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor González. Señor García, por favor. Buenos días a todas y a todos de nuevo. No voy a entrar en aclarar la definición del término casta, porque me parece que…, pero está claramente confundido. Tenemos muchos compañeros de nuestro partido aficionados al esquí y el turismo nos parece un motor en la costa del sol. Es más, la intervención le había pedido la palabra al señor alcalde, precisamente para explicarles que nuestro partido, que se presentó a nivel supramunicipal, como bien sabes, desde Torremolinos hasta Estepona, en todos los municipios de la costa del sol, pues llevaba implícito en el programa la reivindicación, precisamente, de ampliar el tren de cercanías y hasta ser posible hasta Algeciras, aunque en esos términos nosotros no teníamos competencia. O sea, no solo estás equivocado en el tema de la casta, sino que además iba en nuestro programa. O sea, que nos sentimos muy satisfechos y agradecemos que hayáis apoyado tanto esta moción como nuestra moción sobre los investigadores. Pero incluso me gustaría también agradeceros la presencia que tuvisteis en el acto de la Casa de la Cultura contra la violencia machista. Pero yo voy a dar un consejo. Expresar compromiso es mucho más que eso. No basta solamente con venir aquí y marcaros el farol de que apoyáis determinadas políticas cuando luego no existen partidas en los presupuestos generales del Estado decentes. Por ejemplo, en el acto del otro día, lo que estábamos reivindicando iba en contra del Gobierno del Estado y nos llamó poderosamente la atención. Pero lo vimos positivamente que hubiera en ese acto concejales del Partido Popular reivindicando unas decisiones que son tomadas en el ámbito nacional. Estabais protestando contra vosotros mismos. Así que yo entiendo la estrategia de cambio de talante que tenéis, pero estáis cayendo en una incoherencia política y la gente se está dando cuenta, señorito. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor García. Señora Sherman, ¿quiere usted cerrar o abrimos un segundo turno de debate? Si abrimos un segundo turno de debate, todos tienen la palabra si la piden. ¿No? Pues, señora Sherman, si quiere usted cerrar. Pues nada, voy a agradecer el apoyo a la moción. Una pequeña aclaración. A pesar de que yo he leído la moción como representante del equipo de Gobierno, la aclaración sobre cercanías y alta capacidad fue de la señora Elena Galán y, evidentemente, se aceptó, porque es verdad que el tren que se reclama es el de cercanías, que es el que verdaderamente hace un reparto de los viajeros que nos parece que es el adecuado para ir por esa desestacionalidad. Y, sobre todo, el tren de cercanías que sabemos que también en el entorno en el que nuestro partido, sobre todo, y nos consta que tantos otros del espectro político, están apoyando la sostenibilidad, no solamente del turismo, sino la sostenibilidad en general. Es fundamental que todas las iniciativas que tomemos vayan en el buen curso de la sostenibilidad en general, porque pensamos que el medioambiente así se lo merece. Y el turismo, que es nuestra principal industria, debe ir encaminado también a que sea sostenible, no solamente a que nos invite a pensar en burbujas turísticas, sino en una verdadera industria de futuro y con futuro. Bueno, antes de proceder a la votación, solo un dato, para que os sirva a todos los concejales de referencia. 271.948 euros es lo que se ha invertido en el tren litoral en los últimos cinco años. Entonces, creo que es una cantidad insuficiente, sin lugar a dudas, ni siquiera para hacer un proyecto. Por lo cual, creo que es importante sacar adelante esta moción. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias a todos. Punto número seis. Rectificación del error del acuerdo plenario del 30 de junio de 2016 sobre fiestas locales en 2017. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente y así propone al Pleno de la Corporación la rectificación del error padecido en el acuerdo plenario del 30 de junio de 2016, siendo, determinándose como fiestas locales para dicha anualidad 2017, las siguientes. 24 de junio de 2017, San Juan Bautista. 17 de julio de 2017, Virgen del Carmen. Muchas gracias. ¿Quiere alguien hacer alguna aclaración? Procedemos a la votación. Directamente, ¿votos a favor? Pues unanimidad. Punto número siete. Transmisión de la licencia municipal de taxi número 32 de Benalmádena, de la que es titular doña María José Márquez Gámez, a favor de don Rafael Vázquez Garrido. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE, don alcalde Víctor Navas Fernández, Ana Sherman Martín, Joaquín Villazón, Javier Marín, del Grupo Alternativo por Benalmádena, Encarnación Cortés, del Grupo Izquierda Unida para la Gente, Salvador Rodríguez y doña Elena Galán, del Grupo Costa del Sol, si se puede, Enrique García Moreno y Juan Ramón Hernández, y del miembro no adscrito, don Óscar Santiago Ramundo Castellucci, y la abstención del Grupo PP, Yolanda Peña, Paloma García, Ana Guerrero Macías y Juan Olea, proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación por mayoría simple del siguiente estamen. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del uso y disfrute de las playas con el siguiente estenolíteras. Muchísimas gracias. No, no, no. ¿No hemos soltado un punto? Perdón, perdón, perdón. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE, alcalde del Visto, Ana Sherman, Javier Martín y del Grupo AP para la Gente. Por poniéndose en consecuencia a autorizar la transmisión de la licencia de autotaxi número 32, donde a María José Márquez Gámez a favor de Rafael Vázquez Garrido, en los términos de los informes transcritos y con renuncia por parte del Ayuntamiento a los derechos de tanteo-retracto que pudieran corresponderle. Perfecto. Ahora sí. Señor Jiménez, por favor. Sí. Buenos días de nuevo. Bueno, es lo de siempre. En este caso, y por las conclusiones, cumple con todos los requisitos de nuestra ordenanza municipal de transporte público de viajeros y viajeras de automóviles de turismo. Y lo que solicitamos a este pleno es la renuncia, el derecho al tanteo y, por supuesto, la aceptación de la transmisión de las personas que le reciben. Nada más. Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Alguna intervención? Señora Macías. Sí. Iba a hacer una aclaración al señor secretario que los apellidos me los ha cambiado usted. Es Macías Guerrero. No, Guerrero Macías. Pero vaya… Pues el que haya redactado el acta de la comisión. Pues ya está. El que haya redactado lo cambiamos. Tomámoslo, llamámoslo. No es por nada, pero… Mire, señora Macías, a mí me han nombrado Navas Fernández, que es mi padre, al cual saludo desde aquí. No soy yo. Pero no han cambiado el nombre a todos. Es un problema del acta y lo modificaremos cuando llegue la aprobación del acta en la siguiente comisión. Como mi padre ve el pleno. Sí. Pues por eso está bien hacer la mención, ¿vale? Si no hay ninguna intervención, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la transmisión? Salva. Salva. ¡Ay! Venga. Tenemos concejales no adscritos, PSOE, Partido Popular, Alternativa Provenal-Madena y abstenciones. Costa el Sol, si puede. Izquierda Unidad. Muchas gracias. Nos pasa como en el colegio, ¿no? Cuando llega el mes de junio nos ponemos más revoltosos, ¿no? Venga. Punto número ocho. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso y disfrute de playas. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del grupo PSOE. Alcalde Víctor Nava Fernández, Ana Cherma Martín, Joaquín Villazón Aramendi, Javier Marín Alcaraz, del grupo Alternativa Provenal-Madena, doña Encarnación Cortés Gallardo, del grupo Izquierda Unida, para la gente, don Salvador Rodríguez Fernández, doña Elena Galán Jurado, del grupo Costa del Sol, si se puede, Enrique García Moreno y Juan Ramón Hernández Leiva. Y del miembro no ha escrito don Óscar Santiago Ramundo Castellucci y la abstención del grupo PP, doña Yolanda Peña Vera, doña Paloma García Galvez, doña Ana Guerrero Macías y Juan Olea Zurita. Proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación por mayoría simple del siguiente dictamen. Aprobar ahora sí inicialmente la ordenanza reguladora del luce y disfrute de las playas con el siguiente tenor literal. Bueno, no hace falta que volvamos a mencionar. Ha habido un error en el acta, pues ya se lo diremos aquí en la redacta, ¿vale? Procedemos, señora Cortés, si quiere añadir usted algo. Bueno, no puedo más que agradecer a todos los grupos políticos que han participado en la redacción de esta ordenanza. El último intento que hubo de redacción de ordenanza de playas fue en el 2012, si no recuerdo mal, y fue impugnada por la propia Junta de Andalucía y no se retomó nunca más en la redacción del uso de las playas. Nosotros lo hemos retomado. Hemos intentado que tenga la mayor participación posible, no solamente de los grupos políticos, sino también de los distintos usuarios, asociaciones, todo lo que hemos considerado que puede verse afectado por esta ordenanza. Y, bueno, un poco adelantándonos a que la Junta de Andalucía pudiera impugnar algún artículo, ya enviamos en su día el borrador de la ordenanza y tenemos todas las bendiciones de la Junta con respecto a la redacción de esta ordenanza. Por lo tanto, simplemente agradecer a todos los que han participado para que esta ordenanza sea posible y nada, y la autorización inicial, y a ver si la podemos tener en vigor en breve. Añadir, además, que esta ordenanza está un tiempo publicada en el portal de participación ciudadana, con lo cual los vecinos han tenido la posibilidad de añadir lo que hayan considerado pertinente. Vamos a abrir un turno de debate. Señora Peña. Pues, señora Peña, adelante. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en la redacción de esta ordenanza reguladora del uso y distrito de playas, que creemos que es muy necesaria para Belalmádena y, sobre todo, velar porque por fin se cumpla también. Nuestro voto va a ser favorable, por lo que ya he comentado antes, porque vemos que es indispensable, que ahora mismo estamos un poco a la deriva con este tema. Y, bueno, se han escuchado todas las propuestas de todos los grupos en las reuniones. Los técnicos han informado bien, tanto para los pros y los contras, de todos los puntos que se han llevado, y nuestro equipo no tiene ninguna duda al respecto de ella. Así que, a ver si sale para adelante. Gracias. Muchas gracias. Señora Cortés, ¿quiere añadir algo o procedemos a la votación? No. Vale. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso y disfrute de playas? Pues, unanimidad de los presentes. Enhorabuena, concejalá. Punto número 9. Aprobación provisional de la modificación de elementos del PGO en parcela 16 del PA-Rancho Domingo, expediente 1041-2015. En su actitud se propone a la Comisión Informativa de Urbanismo para su elevación al Ayuntamiento Pleno, que deberá aprobarlo con el quórum de mayoría legal el siguiente dictamen. Aprobar provisionalmente la modificación de elementos del PGO para ordinar urbanísticamente la zona P1A de urbanización, Rancho Domingo, así como corregir error existente en la ficha urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística que regula el polígono relativo a dicha zona P1A, conforme a la documentación técnica suscrita por los arquitectos don Francisco Fernández Ballesteros y don Arturo López Payer, de fecha 13 de martes de 2017. Remitir el presente acuerdo a la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a efectos de la emisión del informe o la adopción del acuerdo que corresponda. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el objeto de esta modificación de elementos es ordenar urbanísticamente la parcela número 16 de la urbanización Rancho Domingo, PASUCVP20, así como corregir un error existente en la ficha urbanística que regula este polígono. El PGO en vigor clasifica la parcela objeto de esta innovación como pueblo mediterráneo, estando identificada en la ficha urbanística del PGO como zona P1A, con una superficie de 25.852 metros cuadrados, un techo edificable de 1.532 metros cuadrados, una edificabilidad máxima de 0.26 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo y un número máximo de viviendas sin cuantificar, siendo estos parámetros, y que constan en la actual ficha urbanística, erróneos por lo siguiente. La medición de la superficie real de la parcela es de 22.878,90 metros cuadrados y no 25.852, como aparece en la ficha del polígono. En principio, este error deriva de que originalmente se había considerado equivocamente dentro de la zona P1A el sistema general de protección de arroyo que atraviesa la parcela. Aquí vemos el arroyo que atraviesa la parcela, entonces originalmente se consideró ese arroyo como superficie integrante de la parcela, lo cual era un error. En cuanto a la edificabilidad máxima correcta para hallarla, es preciso multiplicar los 22.878,90 reales de la parcela por el coeficiente de edificabilidad de 0.26, lo que da como resultado 5.948,51 metros cuadrados y no 6.751,52, como se refleja erróneamente en la ficha urbanística. Además, en la actual ficha no se asigna a esta zona residencial P1A ninguna vivienda, por lo que otra de las cuestiones a resolver en esta modificación de elementos pasa por la corrección de dicho error y fijar para la parcela un número de viviendas acorde con el techo edificable, que resulta de dividir la edificabilidad máxima por una superficie media de 135 metros cuadrados cada una, lo que da como resultado un número máximo de 44 viviendas a construir. Por otra parte, como justificación y a consecuencia del incremento de población, si bien ese aumento proviene de un error en la ficha urbanística que, como se dijo antes, no contemplaba ninguna vivienda, se propone un cambio de calificación de parte de la parcela de 22.878,90 para destinarla a zona verde, planteándose una sesión en favor del ayuntamiento para dicho uso de 5.536 metros cuadrados, que es toda esta zona verde, que está aquí. En relación con este tema, debo decir que cuando se trasladó la anterior aprobación inicial a la Junta de Andalucía, en el informe que ésta emitió señaló como una de las observaciones a corregir que dichas sesiones se deberían de justificar en base a los estándares existentes en el conjunto de urbanizaciones del sector, y no sólo teniendo en cuenta los estándares exclusivamente de Rancho Domingo, solicitándonos además de que todas las sesiones se establezcan como pertenecientes a sistemas locales y no mixtos, como se reflejaba en el expediente. Es decir, antes, en el expediente que se había enviado a la Junta, figuraban las zonas verdes en dos sesiones distintas, una perteneciente a sistemas locales y otras generales, y esto fue observado por la Junta, quien, digamos, nos impuso de que deberíamos de considerar toda esa zona verde de sesión como de sistema local. Esto no afecta para nada la superficie de la zona verde a ceder en favor del Ayuntamiento, que como se dijo antes, será de 5.536 metros cuadrados. También se prevé la disposición de una bolsa de aparcamientos en el exterior de la parcela, estableciéndose una plaza de aparcamiento público en red viaria por cada nuevo alojamiento. Es decir, se plantean un total de 44 nuevas plazas de aparcamiento anexas a la red viaria pública, proponiéndose un fondo de saco al final de la calle desde la que se accede a dicha parcela. Por último, se califica como zona verde privada como protección de paisaje la ladera de una loma existente en el interior de la parcela, donde se emplazarían las 44 viviendas con el fin de que no se edifiquen las mismas y se conserven sus características paisajísticas. Esta es una zona verde privada en la que se ha dispuesto que allí no se construya absolutamente nada. Y eso es todo. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Ramón. ¿Alguna intervención? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación? Pues unanimidad, ¿no, señor Fernández? Sí. Unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Pasamos al punto de asuntos urgentes. Creo que hay varios asuntos urgentes. Señora Arroyo, por favor, ¿puede explicar el motivo de la urgencia? Sí, buenos días. Como ya sabéis, la ley de estabilidad presupuestaria, cuando en la liquidación de un presupuesto hay el incumplimiento de alguno de los parámetros que marca, exige la realización de un plan económico financiero. Nosotros, dentro de este punto, estamos incumpliendo la regla de gasto. Luego, si consideráis la urgencia, os explicaré las causas. Y debemos presentar, en un periodo de tres meses, desde la liquidación del presupuesto, este plan económico. Perdón, del presupuesto, no de la liquidación. Y la liquidación salió en el mes de abril, entonces se nos van corriendo los plazos. Y por eso era la urgencia de traerlo a este pleno. Esa era la motivación de la urgencia. Bueno, si tenemos que presentar un plan económico financiero y tiene que ser inminente, entiendo la urgencia de la misma. A ver, ¿votos a favor de la urgencia? Ahora, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? Muy bien, pues tiene Partido Popular a favor del equipo de Gobierno. ¿Quiere explicar algo más, señor Arroyo? Ya entramos ya en el fondo del asunto. No sé si tiene que dictaminar, porque pasó por comisión económica. Señor secretario, tiene que dictaminar. Tras bebes comentarios adicionales, los señores unidos acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativa a Olvera en Mádena y no adscritos, señores Olmedo, Ramón de Jiménez. Y la abstención del PP, proponer al ayuntamiento pleno la aprobación del plan económico financiero 2017-2018 en los términos antes descritos. Señor Arroyo, si quiere añadir algo más. No, en principio, explicar un poco la causa de traer esto, ya la he dicho. Explicar que nosotros, en la liquidación del ejercicio 2016, en los informes se cumple la estabilidad presupuestaria, pero hay una desviación en la regla de gasto de 10.184.000 euros. Esta desviación dentro de la regla de gasto viene generada, voy a detallar, por el reconocimiento de sentencias judiciales firmes de años anteriores, reconocimiento de facturas sin consignación de los años 14 y 15, indemnización a trabajadores por fallecimientos, reconocimiento de liquidaciones de ejercicios anteriores, estamos hablando prácticamente desde el 2008, a favor de la Agencia Pública de Puertos y la devolución de la parte pediente de paga extraordinaria, que no teníamos recogida en el presupuesto. Esas modificaciones, digamos, que generan 10.679.827 euros. Es decir, en caso de no habernos encontrado con estas situaciones, estaríamos cumpliendo la regla de gasto con facilidad, porque si os dais cuenta, estas cantidades traspasan lo que es el incumplimiento que tenemos de la regla de gasto. Creo que el otro día, dentro de los informes, tenéis detalladas las partidas principales donde se va este gasto. Y, lógicamente, el problema que tenemos es que ahora mismo, ante la Administración, tenemos que realizar un plan económico financiero para el año 2017 y 2018, en el que podamos ajustar y asumir esa regla de gasto. Dentro de todas estas actuaciones, por eso van varios puntos hoy dentro del orden del día, porque son medidas que los técnicos son las que consideran más adecuadas para llegar a ello. La primera medida, que sería la declaración de no disponibilidad de algunos créditos de este ejercicio 2017, y dos medidas más que esperamos que sean coyunturales, o bien porque desde el Ministerio se afloje un poquito la regla de gasto, lo que parece ser, ustedes han oído los mismos rumores que yo, que puede que sí o puede que no, pero, en tanto en cuanto no, nosotros tenemos que cumplir con ese plan financiero. Y las medidas que se han tomado, se ha visto la posibilidad de un poco buscar la menor incidencia sobre el ciudadano, pero hay una aplicación de un incremento en las tasas del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que pasa del 3,75 al 4% y la aplicación también dentro del gravamen en las tasas de actividades urbanísticas, que pasa del 2,4 al 4% en aquellas actividades cuya base imponible sea superior a 400.000 euros. Estamos hablando ya de grandes construcciones y las licencias de ocupación del 0,90 al 1,50. Como ya les digo, estas son unas medidas que esperamos que sean coyunturales, con idea de que, lógicamente, si a nosotros desde el Gobierno esperemos que se nos rebaje estas exigencias dentro de la ley presupuestaria, pues automáticamente nos comprometemos, es un compromiso del equipo de Gobierno de volver a eliminar esas cargas que se consideran ahora. Muchas gracias, en arroyo. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Alguna intervención, señor Muriel? Señor García. Adelante, señor Muriel. Buenos días a todos otra vez. Bueno, en primer lugar, quisiera darle las gracias al alcalde Víctor Navas por la pedagogía que alardeado que tiene, porque la verdad es que todos los días aprendemos algo nuevo con usted. Eso para empezar. Porque, claro, como yo digo tonterías y tengo amnesia, pues la verdad, gracias a usted que tiene tanta pedagogía, todos los días aprendemos algo nuevo. Pero, bueno, yo creo que la amnesia la tiene usted, porque está la amnesia parcial y la total. Y usted me parece que tiene un poco de amnesia parcial, tanto usted como Elena Garán, como la señora Encarnación Cortés. Y le voy a decir por qué. Porque ustedes siempre están comentando, reiteradamente, que nuestros socios de Gobierno antiguos, antiguos, pues, bueno, que robaban, porque lo ha dicho así claramente usted, que robaban, robaban y nosotros éramos partícipes, no conocedores. Pero es que le voy a decir una cosa. Es que le recuerdo que esa señora que está ahí, señora Encarnación Cortés, participaba con él en el mismo partido y ustedes eran socios de Gobierno. Eran socios de Gobierno. Eran socios de Gobierno. El señor Víctor Nava era socio de Gobierno cuando estaba en la alcaldía. Y la verdad que cuando ese pacto de Gobierno os dejaron, ustedes iban a ir llorando por las esquinas. Porque si hubiese sido por ustedes, ustedes hubiesen terminado la legislatura con ellos. Por lo tanto, yo creo que los que tienen amnesia parcial, parcial, no la total, porque ustedes cogen lo que os apetece, son ustedes. Y ya retomando lo que es un poco el tema de lo que es la ordenanza que han traído aquí hoy para el plan corrector, pues, la verdad que nosotros no podemos estar de acuerdo con una subida de impuestos que traen. Porque una cosa es que, bueno, pues, nos lo comentan, se habla, nos reunimos. Y la verdad que traer un plan para corregir esos atrasos subiendo impuestos, pues, la verdad, por urgencia, pues, no lo vemos ni las maneras ni las formas. Por lo tanto, evidentemente, no podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo en otra subida más de impuestos, aunque ustedes tengan ese compromiso de bajarlo futuramente, pero desde que han empezado la legislatura no paran de subir impuestos. Por lo tanto, no creemos que eso después se vaya a retroceder. Por lo tanto, nosotros no podemos estar a favor. Y mucho menos, como se dijo el otro día en la comisión, que ya es decir mucho, que ese plan y esa subida de impuestos, todo por culpa del Partido Popular. Este es un problema que lleva en el Ayuntamiento de Benalmáderes desde hace muchísimos años y no se le puede achacar, porque ustedes ya prácticamente llevan gobernando lo mismo que estábamos gobernando nosotros anteriormente. Por lo tanto, es mucho decir que la culpa es del Partido Popular. No podemos estar de acuerdo, sobre todo, en la forma. No se puede traer una subida de impuestos por urgencia un día antes de un pleno, traerlo aquí, la documentación no la aportamos un día antes y nosotros probarla. Yo creo que son temas muy importantes, muy importantes, que se deben de traer con mejor tiempo, más formas. Incluso, tanto consenso que dicen, pues sentarnos un poco, dialogar del tema, exponer el problema, la situación que hay real y, entre todos, por lo menos, dar nuestra opinión y que seamos un poco conocedores de esa situación. Entonces, ustedes no nos han tomado en cuenta para traer esto aquí por urgencia. La verdad es que nosotros no podemos apoyar y, sobre todo, si excusan y dicen que toda la culpa es del Partido Popular, pues, evidentemente, yo creo que eso es decir mucho, decir mucho, porque ese problema, esa deuda es de años venideros. No podemos apoyarla y, bueno, pues entonces nuestro voto va a ser completamente en contra. Y decirle una cosa al señor don Enrique García. Esto no es un pastel, pero tampoco una cuchara. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Muriel. Señor García, por favor. Bueno, desde Costa del Sol, si puede, queremos poner de manifiesto que, una vez más, el cumplimiento de la regla de gasto que asfixia a los ayuntamientos, pues, nos lleva a tomar medidas que no son del agrado de todos. La valoración que hacemos desde Costa del Sol, si puede, es que el cumplimiento de la regla de gasto que asfixia a los ayuntamientos debe de cambiar. Mientras tanto, simplemente, esta regla de gasto lo que viene es a pagar la fiesta del despilfarro del dinero público de gobiernos anteriores. No obstante, el hecho de que fundamentalmente afecte a construcciones de más de 400.000 euros desde Costa del Sol, si puede, lo vemos como una medida para controlar la especulación urbanística, aprovechando este cumplimiento de la regla de gasto. Y, aunque ya les digo, es una votación, vamos a votar a favor, pero es una votación dolorosa porque entendemos que estas medidas que asfixian al ayuntamiento deben ya de desaparecer y que estamos pagando ahora los platos que habéis roto ustedes. ¿Con cuchara, no? Con cuchara, con pastel y con todos los cubiertos. Muchas gracias. Antes de abrir un segundo turno de debate, por alusiones, la señora Cortés le quiere responder. Bueno, señor Muriel, yo amnesia no tengo. Es público y notorio que yo me presenté en unas listas con UCB en 2011 y ahí está. Eso forma parte de la hemeroteca. Pero también le recuerdo que un 3 de abril de 2012, esta que está aquí se fue del partido, ¿vale? Renunció a pertenecer a ese partido y luego ocurrió la moción de censura con ustedes. Esta que está aquí se fue a fiscalía, ¿vale? A denunciar lo que me venían comentando desde diferentes fuentes. El problema es que no tuve manera humana de recabar las pruebas como para irme a juzgar a poner una denuncia. Entonces, eso lo pude hacer una vez puesta, una vez se abrió el periodo de diez días para la moción de censura. Sí pude bajar al puerto y recabar esas pruebas que hoy por hoy están en el juzgado. Lo peor es lo vuestro, que me ocupé en su momento de haceros llegar las denuncias que yo interpuse en el juzgado con todas las pruebas que demostraban la imputación que hoy tienen numerosas personas. Y ustedes, sabiéndolo, continuaron con él, con ese socio de gobierno. Ahí sí había pruebas, ahí sí había documentación y vosotros mirasteis para otro lado. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Señora Arroyo. Sí, bueno, yo poco que añadir, señor Muriel. Yo me parece que mi intervención ha sido totalmente… No he nombrado para nada al Partido Popular. ¿Por qué? Porque le he comentado que son facturas que vienen de otros ejercicios, sentencias judiciales que vienen anteriores a que estuvieran ustedes y ya saben a qué me refiero. Entonces, yo le puedo decir que aquí tenemos sentencias que estamos pagando todavía la piscina municipal, el Club de Hielo. O sea, yo tengo aquí, pero sí es cierto que también tengo cinco millones de facturas que son del 2014-2015. O sea, yo no he personalizado. He dicho que tenemos un problema heredado y a este problema heredado hay que darle una solución. Una solución que también lo he expresado yo y lo ha comentado Enrique, es que se nos libere de ese cumplimiento de la regla de gasto. Porque si nosotros estamos cumpliendo una estabilidad, estamos generando un superávit, ¿por qué tenemos que estar intervenidos? Esa es mi pregunta. Creo que y espero que las conversaciones que está teniendo la CEN en este sentido puedan llevarse efecto. Es que ese incumplimiento, quiera que no, bloquea el funcionamiento económico y usted lo sabe el ayuntamiento. Pero vamos, que yo en ningún momento he hecho referencia. He hecho referencia a que son deudas anteriores. No he personalizado porque hay cosas que, por supuesto, ni estaban ustedes ni estábamos nosotros y eran periodos anteriores. Muchas gracias. ¿Abrimos un segundo turno? Bueno, pues entonces, antes de proceder a la votación, señor Muriel, yo por alusiones, ¿eh? Le voy a leer lo que a usted le gusta tanto, que es leer los informes de intervención. Y en uno de ellos dice, en dicho plan económico-financiero, se ha observado que el incumplimiento de la regla de gastos se debe fundamentalmente a que en el ejercicio 2016 se han reconocido gastos de carácter coyuntural no previstos en el presupuesto de obligado cumplimiento, correspondiendo en los mismos a gastos de ejercicios anteriores, incluso a gastos provenientes de legislaturas anteriores. De esos 10 millones de desviación, 5 millones, como bien ha dicho el concejal, son facturas de 2014-2015, que, curiosamente, gobernaban ustedes y no estaban incluidas en el presupuesto. Luego añade el informe del interventor, se lo digo porque a usted le gusta siempre leer los informes, la gestión económica de este equipo de Gobierno se ha caracterizado primordialmente por el saneamiento de las cuentas municipales, municipales, saneamiento de las cuentas municipales, desde el inicio de la gestión hasta la actualidad, tal y como se puede observar en la siguiente tabla. Y la tabla pone que en el año 2014, 31 de diciembre, había una deuda de 126.214.808 euros, que había un periodo medio de pago a proveedores de 105,78 días, y que el 31 de diciembre de 2016 hay una deuda de 99 millones de euros y se paga a proveedores en 32,33 días. Ustedes voten lo que consideren oportuno, pero creo que la gestión económica que este equipo de Gobierno, junto con la intervención y la tesorería municipal, y gracias a la generosidad de todas las delegaciones que forman parte de este ayuntamiento, está siendo modélica. Pero usted, evidentemente, tendrá que poner alguna pega, para eso está la oposición. Pero le insisto, quizás si trabajan de forma más constructiva, podemos llegar a mucho más acuerdos, porque no es cierto eso que usted dice, que es imposible llegar a acuerdos. El señor Víctor González acaba de decir hace diez minutos que podemos llegar a acuerdos y que podemos hacer cosas en común. Lo que les invito es a trabajar. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del plan económico financiero? Venga. Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues el Partido Popular vota en contra del plan económico financiero. Hay otro punto, ¿no? Por eso, vamos a los otros puntos ahora. Venga, el otro punto es la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de actividades urbanísticas. Votamos la urgencia de la misma y la urgencia va derivada del cumplimiento del plan económico financiero. ¿Votos a favor de la urgencia? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Bueno, pues, si quiere añadir usted algo o si la intervención anterior vale, procedemos a la votación. ¿Abrimos un turno de debate, le parece? Pues, adelante. ¿Alguna intervención, señor Muriel? Sí, bueno, pues ya aprovechamos también un poquito para también lo que es referente a lo que usted ha dicho. Simplemente, nosotros lo que hemos dicho es que para llegar a un consenso, como usted me lo está exponiendo y poniendo encima de la mesa, pues tenemos que ser conocedores. Si un día antes de un pleno nos traen una subida de impuestos, pues, ¿cómo vamos a llegar a un consenso? Le pregunto, y usted me responde, por favor. Si ustedes de esto nos lo ponen hace tres semanas o dos semanas, a nosotros no se nos exigen traer las preguntas, los ruegos y preguntas al pleno casi medio mes antes del pleno. Y ustedes traen una subida de impuestos 24 horas antes. Y ahora nos dicen que es que hay que llegar a consenso. La verdad es que no entiendo nada. Hay que ser un poquito coherente, coherente. Y no se puede venir 24 horas antes pidiéndonos que votemos a favor porque no hay consenso. Oiga, ¿cómo va a haber consenso si nos dieron los papeles ayer? De una subida de impuestos. Y ustedes siempre cogen la calle de en medio. La calle de en medio es subir impuestos. Es que los planes económicos también pueden ser en reducir gastos superfluos. Órganos de gobierno, publicidad, propaganda. Eso también significa también hacer un plan. Pero es que en eso no se contempla nada. Siempre la calle de en medio. ¿Cuál es la calle de en medio? Subir impuestos. Y ahora nos pide consenso 24 horas antes. Pero diga, si no teníamos la documentación, si nos hemos enterado ayer. Y nosotros, para hacer una pregunta de que hay un asfalto roto, la tenemos que traer dos semanas antes. ¿Qué coherencia es esa? Por favor. Vamos a ver. Le he explicado el motivo de la urgencia, cuando planteé la urgencia. Por supuesto que el plan económico me hubiera gustado que lo hubiéramos tenido antes, lógicamente. Pero usted sabe, y creo que usted mejor incluso que sus compañeros, cómo funciona la casa. Y que son temas que no se hacen en dos días ni en tres días. Este plan, si recuerda usted, lo dije yo que se estaba trabajando, automáticamente se dio la orden de trabajo en cuanto se hizo la liquidación. ¿Qué sucede? Que los plazos van corriendo. Nosotros tenemos que llevar esto ya para presentarlo en el ministerio. Esta ha sido la urgencia. De todas formas, como a ustedes se les llena la boca con la subida, igual que subimos el IBI, que sigue usted diciendo que subimos el IBI cuando se bajó el 8%, esto sí es una subida, una subida mínima en aceptación a las menores partes, al menor número de actividades. Pero el IBI bajó el 8%, se lo vuelvo a recordar, porque parece que hay que recordárselo en cada actuación. Y si no, pregúntelo a los vecinos, que le ha llegado el recibo. Bueno, me va a entrar en más discursos. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación y le voy a añadir, voy a hacer pedagogía de nuevo. Usted tiene un agujero de 10 millones y tiene que llenarlo. Ese agujero de 10 millones solo se puede llenar reduciendo gastos o aumentando ingresos. Usted dice que reduzca gastos superfluos. Mire usted, ni escoltas, ni coche oficial, ni prácticamente nada de nada que arrope a este equipo de Gobierno. Le diría que a este Gobierno ni siquiera dietas de representación. Entonces, el resto del gasto que nos queda es que el señor Rodríguez, en lugar de pasar una vez a la semana a baldear por algunas calles del municipio, que pase cada dos semanas o cada tres semanas. Pero entendemos que esa no es la solución. Esa no es la solución. Y, aun así, hemos reducido parte del gasto. Nos queda aumentar los ingresos. Y se han aumentado los ingresos en partidas que afectan a promotores. A promotores inmobiliarios que realizan construcciones y cuando las realizan es porque obtienen sus ganancias. Entonces, lo que pedimos es un pequeño apoyo para tapar ese agujero. Que encima no es ni nuestro, que el agujero es suyo. Encima no es ni nuestro. Entonces, por favor, deje ya de darle la vuelta a la tortilla. El informe de intervención está claro. Si quiere, se lo leo otra vez. Son gastos correspondientes a legislaturas y ejercicios anteriores. Cinco millones de euros. El 50% de esos gastos son de 2014 y de 2015. ¿Le guste más o le guste menos? Es así. Y entonces hay que arreglarlo. Y la deuda, a pesar de ello, la hemos conseguido bajar porque existe un plan económico-financiero que estamos tratando de cumplir en todas sus partes. Venga, vamos a proceder a la votación de la modificación de la ordenanza. ¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? Equipo de Gobierno. ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Partido Popular. Bueno, ahora vamos al punto número tres, que es la declaración de crédito no disponible. Hay que votar a la urgencia. Y aquí es donde eliminamos parte del gasto para poder llegar a cumplir ese plan económico-financiero. Bueno, hay que votar a la urgencia primero, ¿no? Sí. ¿Votos a favor de la urgencia? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Partido Popular. Adelante. Tras bebés comentario adicionales, los señores reunidos acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativa por Benalmádena y no adscrito, señores Olmedo, Ramón y Jiménez. Y la abstención del PP. Proponer al ayuntamiento pleno la aprobación de la declaración de crédito no disponible de las partidas reseñadas más arriba. Muchas gracias. Señor Arroyo, si quiere… No, simplemente es que, como se supone que todo lo hacemos a través de impuestos, por supuesto que se ha mirado de intentar reducir y dejar como créditos no disponibles partidas más importantes. Si usted se ha mirado bien el informe económico, verá que principalmente el esfuerzo más grande en la reducción de partidas. La variación económica se produce más en la reducción de partidas que en las tasas. Y eso es también otra… una de las medidas, porque es que no había otra forma de cuadrarlo. Que eso, el trabajo de intervención, ha sido muy duro para poder llegar a estas medidas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señor Muriel? Evidentemente. Bueno, por continuar un poquito con el debate, muchas gracias otra vez al señor alcalde por su pedagogía. La verdad es que hoy estamos aquí asistiendo a una clase de catedrática magistral. Pero, bueno, la verdad es decir que, tanto que usted dice que es conocedor de esta situación, pues la verdad es que también tiene que decir toda la verdad. Toda la verdad. Dice que esa situación es porque hay cinco millones de euros que no pagó el Partido Popular. Y eso queda muy bonito. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. En el plan de proveedores se pagó 75 millones de euros, pero se quedaron muchos millones de euros fuera de ese plan. Fuera de ese plan se quedaron muchos millones de euros que el Partido Popular tuvo que ir solventando y también eran de ejercicios anteriores. Por lo tanto, a lo mejor se quedaron cinco millones de sujeción, pero porque tuvo que pagar 15 o 20 de ejercicios anteriores. Es decir, por favor, miren también y digan cuántos ese año se pagó de ejercicios anteriores. Y así dirán otra vez con la amnesia parcial, con la amnesia parcial. Y la amnesia es pérdida de memoria, puede ser total o parcial. Y usted otra vez me afirma que tiene amnesia parcial, porque a lo mejor nosotros no pagamos esos cinco millones de euros, pero pagamos 15 de años anteriores. Por lo tanto, es decir, el esfuerzo económico se lleva haciendo desde hace muchos años. Y no porque ustedes sean los mejores o nada de eso, sino simplemente porque están cumpliendo unas leyes que le están exigiendo a través del Gobierno central. Y encima ahora quieren colgarse la medalla. Pero esa medalla ya viene porque hay ahora mismo unos mecanismos que desde el Gobierno central le están exigiendo que cumplan. Por lo tanto, por favor, diga la verdad. A lo mejor el Partido Popular dejó de pagar cinco millones, pero pagó 15 de años anteriores, que no estaban pagando en el plan de proveedores. Entonces, por favor, digan la verdad, digan la verdad, porque nosotros también hicimos muchísimo esfuerzo. Y todo esto han sido por los mecanismos del Gobierno central, que ustedes continuamente están criticando. Critican, por un lado, pero después dicen que gracias a ello están haciendo una labor económica excepcional. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Señor Jiménez, por favor. Bueno, señor Muriel, la verdad es que dos años que llevo aquí y lo único que estamos haciendo es tapar vuestras vergüenzas, porque la verdad es que la gestión que hiciste en tu etapa de concejal de Economía y Hacienda fue patética. Y lo digo así, alto y claro. Porque a día de hoy estos diez millones de euros que estamos cubriendo con estas tasas que tenemos que incrementar se debe, sobre todo, a tu gestión. Pero te voy a decir más. Esos cinco millones de facturas que dices tú que, bueno, que en su día pagaste 15, viene de la gestión del actual presidente de la gestora, Enrique Moya, del Partido Popular, que también fue como alcalde, y donde había un cuatripartito, donde los planes E de España tuvieron que sumar, porque una mala gestión a la hora de cerrar los proyectos, endeudó más todavía en plena crisis estas arcas municipales. Y de eso está ahí la hemeroteca y están las cuentas. Con lo cual, tuviste que pagar de tu propio partido los errores de la gestión en aumentar millones, millones, la falta de gestión a la hora de asumir las obras del proyecto, de los planes E de aquello de Plan Zapatero. Así que no digas en el… Después el tema de la tasa, y creo que es lo más justo, y creo que también, si tiras un poquito de los índices del precio de la vivienda, el precio de la vivienda se ha estado, sobre todo, siguiendo la evolución con respecto a la crisis. Ha estado bajando en plena crisis y subiendo cuando sale de ella. Y creo que las tasas estas no afectan para nada al precio final. Y eso lo sabemos nosotros cuando estamos trabajando, que no sube el cobre o no sube el plomo o el hierro, y no tenemos que afectarlo nunca a nuestro precio de trabajo, porque sabemos que eso es lo que hace disparar los precios. Y asumimos esas pérdidas o esas diferencias a la hora de colocarlo. Y si no, ya lo verás con tus propios ojos que viviendas que están todavía a la venta, nuevas, poco va a diferenciarse de las nuevas viviendas que vayan a salir ahora. Y eso lo asumirá el promotor, que es, al fin y al cabo, el que se enriquece. Y como ha dicho antes el compañero, un poco la especulación, pues bueno, en vez de ganar diez, va a ganar nueve. Pues eso es lo que hay, pero no va a afectar directamente a los ciudadanos, que de eso se trataba en este caso. Así que es lo que hay. Es así. Muchas gracias, señor Jiménez. Señora Galán. Sí, señor Muriel. Usted habla de amnesia y yo creo que la amnesia el que la tiene es usted. Primeramente, porque usted se ha tirado durante los tres años que estuvo gobernando anteriormente, se tiró bendiciendo, diciendo lo bueno que era la regla de gasto, la ley de racionalización de la Administración. Y hoy, pero mire por dónde, cuando llegó el momento de poder pedir un año más de carencia de ese préstamo, ustedes, que estaban restringidos, como todos los ayuntamientos, con esa ley que precisamente su partido aprobó, pidieron un año más de carencia para poder llegar en 2015 y hacer cositas y que se les viera que hacían cositas en su pueblo. Y ustedes votaron aquí ese año más de carencia de esa magnífica ley, de esa… Yo, claro que voté en contra, porque estoy en contra de esa ley precisamente que lo que hace es restringir a los ayuntamientos. Los ayuntamientos han dejado de prestar servicios, de prestar servicios sociales, de prestar ayuda a los más necesitados, por culpa de esa ley, por culpa de las competencias, por culpa de todo lo que el Partido Popular sacó para que precisamente no fuera la Administración más cercana la que pudiera ayudar a los ciudadanos. Porque hay una cosa, ustedes tienen una especial intención de que desde los ayuntamientos no se pueda prestar esa ayuda. Pero son precisamente también ustedes los que se dan cuenta de todo lo que han restringido y de todo lo que han tenido que limitar en los ayuntamientos. Y por eso viene esa petición vuestra, de vuestros ayuntamientos, del Partido Popular, los que le piden al señor Rajoy y al señor Montoro que les dé un añito más de carencia para poder llegar a unas elecciones municipales y poder hacer algo en vuestros municipios. Y ahora tenemos que estar pagando esa ley, esa regla de gasto y esa ley que constriñe a la ciudadanía. Porque, en definitiva, a los que le viene mal y a los que encuentran que los servicios no se realizan de la manera que se deberían de realizar es a la ciudadanía. Pero a la amnesia la tienen ustedes, que siguen diciendo que es una magnífica ley. Y hoy en día nos damos cuenta que estos 10 millones no tendríamos por qué tomar ninguna medida, porque tendríamos dinero suficiente para poder pagar esos 10 millones. Pero, sin embargo, tenemos que cumplir esa regla de gasto que el Partido Popular le ha impuesto a los ayuntamientos. Y nos dice que tenemos amnesia. Amnesia tiene el Partido Popular, que toma medidas y después despotrica de ella. Pero somos nosotros los que la tenemos que aplicar. Señor Muriel, tenga por lo menos un poquito de educación y, cuando le están hablando, mire a la persona que les está dirigiendo a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gala. Señor Muriel, apague el micro, por favor. ¿Apague el micro? Usted se ha dirigido a todos los compañeros y los compañeros se han dirigido a usted. Ahora abriré un segundo turno de debate en el siguiente punto. Ahora vamos a votar este. Vamos a proceder a la votación. Pero, mire usted, y además me siento tremendamente orgulloso de que, desde la intervención con la tesorería y desde el equipo de Gobierno, se ha decidido subir un 0,25% en un impuesto que afecta a promotores. Prefiero eso a subir una tasa de basura que afecta a toda la ciudadanía. Explíqueme usted cómo pensaban ustedes hacerlo, si era aplicando sobre el total de la ciudadanía o poniendo en los hombros de los que más capacidad tienen el apretar un poquito en tiempos de crisis. Que, como ha dicho la concejala, bastante esfuerzo estamos haciendo con esa ley injusta que nos impide a los ayuntamientos prestar los servicios que necesitan los ciudadanos. Así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la declaración del crédito no disponible? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que hay que votar también la urgencia, que es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. La urgencia va derivada de aprobar el plan económico financiero, que es necesario para aumentar esos ingresos. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? Partido Popular. Pues… Tras breves comentario adicionales, los señores reunidos acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable, con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativa, Volver en Almadena y no adscritos, señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y la abstención del PP, proponer al ayuntamiento pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y CIO. Muchas gracias, señor Arroyo. Bueno, yo ya lo he comentado antes. Yo simplemente hacer una mención. Me está pidiendo usted que reduzca el gasto y en la parte en la que reduzco el gasto me vota también en contra. Eso me deja un poco descolocado. ¿Puedo hablar, no? Voy a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Adelante, señor Muriel. Bueno, la verdad que yo creo que se ha desviado un poquito el tema de lo que estamos hablando. Simplemente, otra vez, bueno, pues al final es repetir, pero simplemente quiero decirle al señor Bernardo Jiménez que la verdad que se dirija un poquito conmigo hacia mí, un poquito con más de respeto, porque la verdad que personalizar tanto, decir que si es patético, usted es patético, patético, pues la verdad, no, bueno, sí, ya la verdad, yo me voy a reservar, me voy a reservar, me voy a reservar mi opinión personal sobre usted, ¿vale? Porque también podría hablarla, ¿vale? Pero es decir, ¿qué es decir? No me he dirigido a ti, señor Jiménez. Simplemente decir que yo me la voy a reservar, porque tengo un poquito de educación, ¿vale? Pero no personalice tanto, porque la verdad que ofende, ofende, ¿vale? Y simplemente también decir ya que nosotros estaríamos dispuestos, oye, si hay que hacer un plan para sanear o para corregir deudas anteriores, pues nosotros estamos dispuestos y aquí hay, la verdad, es sentarse y hablarlo, es sentarse y hablarlo, pero claro, que nos lo pongan con un poquito de antelación en lo que estamos pidiendo, simplemente. Entonces, claro, ahora echarnos todas las represalias del mundo, porque se nos presenta ya la documentación y ahora que si votamos en contrafavor, oye, es que no somos conocedores, que ustedes nos han dado un tocho de información ayer y la verdad que nosotros no podemos digerir eso en 24 horas y, sobre todo, lo tenemos que consensuar con todo el grupo. Nosotros, y le he vuelto a decir, a nosotros cada vez ya un poquito más, mañana vamos a tener que preguntar y presentar los ruegos y preguntas ya casi prácticamente un mes antes de que hace falta regar unos geranios. Es decir, para regar unos geranios de un sitio que se están secando, hay que presentarlo casi un mes con antelación y para aprobar un plan económico financiero de endeudamiento para subir impuestos se nos trae un día antes. Entonces, la verdad que, no sé, valoren ustedes un poco y comparen, ¿no? Pues simplemente, al final, por no desviarnos, que no decimos que estemos de acuerdo, pero es que no somos conocedores y tampoco, por lo menos, nos deberían haber expuesto con un poquito de antelación. Simplemente estamos diciendo eso. Gracias. Bien, simplemente yo le voy a tomar la mano que usted me ofrece. Yo esto lo tengo que presentar porque se me pasan los plazos, pero, como usted bien sabe, estas son unas modificaciones de ordenanza que tienen un periodo de exposición y de alegaciones. Podemos seguir hablando en estos 15 días. Si ustedes son capaces de proponernos una solución que sea compatible con ese plan que tenemos que presentar, pues yo estaría encantado. Si no han encontrado la solución desde intervención y me la encuentran ustedes, encantado de la vida. O sea, que eso no es el planteamiento. Y el planteamiento me parece que ha explicado cuál ha sido la situación de traerlo aquí con esta urgencia. De hecho, este desfase, que usted lo está personalizando, le vuelvo a repetir, que estamos hablando de anteriores, anteriores. Nos incluimos todos, ustedes, nosotros y los anteriores, que son los que más nos lo han generado. O sea, pero que realmente la mitad de esa partida, que son del 14 principalmente, no voy a entrar en esa discusión. El problema es, y una de las intervenciones que ha hecho la señora Galán lleva bastante razón, nosotros nos hemos encontrado con una situación que esos últimos aplazamientos de carencia de los préstamos, porque ustedes sí están hablando del plan de ajuste, pero el plan de ajuste no empezaron a pagarlo, pagaron cuatro intereses de nada. El plan de ajuste fuerte se empezó a pagar el año pasado, y usted lo sabe. Las cantidades fuertes, esos setenta y tantos millones que hay que pagar en seis años escasos, eso los hemos tenido que empezar a pagar también nosotros ahora. Pero que no personalicemos, porque si aquí lo que se trata es de que hay una situación, que aquí lo que hay que solucionar, y en eso sí le pido que hagan fuerza, es que el gobierno de su partido en el Estado reduzca ese acogotamiento que tienen a los ayuntamientos cuando son ahora mismo, y eso no me lo negará, los únicos entes nacionales que están cumpliendo con lo que se les ha exigido, los únicos que están haciendo los deberes, y son a los únicos que se les mantiene el cuello apretado. Muchas gracias, señor Arroyo. Vamos a proceder a la votación. Créanos, señor Muriel, lo más justo, este plan para sacar adelante al ayuntamiento. Si ustedes no tienen toda la información, absténganse, pero no voten en contra. No creo que eso sea un plan de ajuste que es muy necesario para el ayuntamiento. ¿Vale? ¿Votos a favor de la modificación? Esto es nada más, alcalde. Solamente aclararle, para que no hayan malos entendidos. No he referido en ningún momento de patéticos sobre tu persona, jamás. He hablado de la gestión y política, tampoco personal ni privada, que ya sé por dónde vas. Es lo único que te estoy diciendo, Muriel. No te sientas ofendido en lo personal porque contra tu personal no iba nada, ¿eh? Porque además te aprecio. Señora Galvez, no estoy hablando con usted, estoy hablando con Muriel. Por favor, déjeme usted, no, que siempre está cortando, ya empezó usted, igual que el año pasado. Señora Galvez, por favor. He pedido permiso, pide usted permiso para hablar, por lo menos. Señora Galvez, aclarado queda, señor Jiménez. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Equipo de Gobierno. Abstenciones. ¿Votos en contra? Partido Popular. Muy bien, pues pasamos a la segunda parte del pleno de carácter no resolutivo. El punto 10 es dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local extraordinarias y urgentes de fecha 17 de mayo, 5 y 9 de junio y extraordinarias de 23 de mayo de 2017. Serán ustedes por enterados. Punto número 12. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de mayo de 2017. Punto 11, dicho, ¿no? Ah, perdón. Bueno, punto 11. Punto 12. Dar cuenta del decreto de emergencia número 2569 de fecha 19 de mayo de 2017 de actuaciones en zona de Santángelo Norte por alto riesgo de incendios forestales. Se dan ustedes por enterados. Y punto número 13. Preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena sobre los aparcamientos bajo el recinto ferial de Virgen de la Cruz. Antes de hacer las preguntas que les corresponde al compañero Juan Antonio Lara, disculparlo porque se encuentra enfermo y no puede estar hoy en el pleno. El señor secretario va a leer las preguntas del señor Juan Antonio Lara. En sesiones plenarias de 31 de julio de 2014 y de 2015, 12 de agosto de 2016, hemos, instamos para que desde este Gobierno se gestionara la puesta en funcionamiento de las plazas de aparcamiento bajo el recinto ferial Virgen de la Cruz, tan necesaria en los distintos núcleos de nuestro municipio. Después de dos años que lleváis gobernando, lo que puedo deducir es que no os interesa invertir 80.000 euros para abrir esta zona de aparcamientos. Y, sin embargo, sin realizar los aparcamientos en la zona de las Morisca, a invertir cuatro millones de euros, sin saber si se va a ejecutar ni mucho menos para cuándo se pondrá en funcionamiento. Sabéis perfectamente que cada vez que se abre al público estas plazas de aparcamiento se hace sin cumplir las medidas legales existentes, por lo que este ayuntamiento es responsable y directo de lo que allí pueda pasar. Ante la ejecución de reformas y adaptaciones de los interiores que de este inmueble es realizado por parte de Maya Consultoría de Medio Ambiente, Ingeniería y Arquitectura, SLP, que por importe de 10.831,92 euros, ha aprobado en Junta de Gobierno el 27 de marzo de 2017. Pregunto. Primero, ¿qué pretenden hacer con esta zona de aparcamientos? Dejarla así y habilitarla para otro tipo de cosas distintas, para lo que inicialmente fue ejecutado zona de aparcamientos. Segundo, ante las continuas peticiones realizadas para obtener copia del informe del técnico competente y no tener respuesta al respecto, ¿me puede pasar copia del informe donde se indique expresamente por parte del técnico competente que la apertura de dicha zona de aparcamiento cumple con la normativa vigente y puede ser utilizada como tal, aunque sea puntualmente? Tercero, ¿para qué se realizó dicha reforma de 10.831 euros? Cuarto, ¿quién se encuentra disfrutando de dichas instalaciones? Y si es así, ¿nos puede pasar copia del contrato firmado por este ayuntamiento de excepción de espacios? ¿Nos puede pasar copia del informe técnico donde se expresa específicamente que no revierte peligro el poder utilizar dichas instalaciones? Bueno, yo debía hacer la respuesta y voy a intentar aclarar algunos asuntos. Bueno, el espacio se puede usar, de hecho lo usan los servicios operativos para el nacional material, creo que también lo usan los colectivos como locales de ensayo y creo que se usa también durante las ferias, se está usando como aparcamiento, aunque no se debe abrir como aparcamiento porque no tiene licencia de apertura. Entonces, lo que se hace es colocar un camión de bomberos y poner a alguien de protección civil, pues de alguna forma protegiendo que se pueda usar en precario. No se podría abrir todo el año porque carece de apertura y la apertura requiere de la instalación de un sistema de extracción de humos que está valorado en unos 80.000 euros. Añadir que estamos en conversaciones con distintas empresas para construir a través de una concesión pública el aparcamiento de la Morisca. De hecho, ya se han hecho los estudios geotécnicos y daría capacidad para 270 aparcamientos. Mientras que el de los Nadales, que es el que aquí hablamos, tiene una capacidad aproximada de unos 70 aparcamientos hechas una reforma u otra. Entonces, no es solo acometer esa inversión de 80.000 euros para lo que es la instalación forzada, sino después ver cómo vamos a gestionar ese aparcamiento. Entonces, habría que poner personal por turnos, tendría que hacer a través del ayuntamiento. El ayuntamiento, además, a través de la ley de racionalización nos impide contratar más gente porque la tasa de reposición está a cero. En fin, son muchos los inconvenientes y hoy por hoy lo que apostamos es abrirlo puntualmente. Y mucho más cuando encima hay concejales que dicen que cada vez que se abra el público esta plaza de aparcamiento se hace sin cumplir las medidas legales existentes. Por lo que este ayuntamiento es responsable directo de lo que allí pueda pasar. Como representante de este equipo de Gobierno y de la institución a la que representamos, pues yo no quiero ser responsable de que allí ocurra nada. Entonces, lo abriremos cuando cumplamos todas las medidas de seguridad. Mientras sí y mientras no, pues intentaremos que esas medidas, y abriéndolo puntualmente en precario, pues se pueda utilizar. Pasamos al punto número 14. Preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádenas sobre alquiler y montaje de carpas de la novena edición de la Feria del Marisco. Desde el pasado 28 de abril hasta 1 de mayo fue celebrada la novena edición de la Feria del Marisco en el puerto deportivo de Benalmádenas. Y ante la gran cantidad de patrocinadores que apoyaron el evento y la colaboración realizada por el puerto deportivo de Benalmádenas, hemos podido comprobar que en la relación de contratos menores aprobados en la Junta de Gobierno percibimos que con fecha 21 de abril de 2017 fue aprobado el pago por importe de 9.377,50 euros que este ayuntamiento iba a desembolsar por el alquiler y montaje de las carpas para la Feria del Marisco, cosa que creemos en años anteriormente no ha sido así. Es por lo que pregunto. Primero, ¿es cierto que este gasto en años anteriormente nunca ha sido sufragado por el ayuntamiento? Segundo, ¿cuál ha sido el motivo por lo que el ayuntamiento ha pagado este gasto de alquiler y montaje de carpas que supuestamente corresponde al puerto? Tercero, ¿no creen ustedes que así cualquier ente dependiente puede funcionar sin problema alguno y menos de financiación, a costa de menoscabar el estado de las arcas públicas y en contra de una autosuficiencia que es la que tienen que conseguir los entes públicos como el puerto deportivo municipal? Sí, bueno, la verdad es que me hubiera gustado que estuviera Juan Antonio aquí porque tenía una respuesta y a mí, la verdad, decirle cosas a Juan Antonio y no estar aquí me sabe un poco mal porque es que tenía una respuesta contundente. Entonces, desconozco si eso puedo dejarlo para el próximo pleno. Bueno, pues yo prefiero decirlo directamente a él, ¿vale? Perfecto, pues el siguiente pleno le responde. Punto número 15, pregunta y ruego del Grupo Municipal Vecinos por Belomadena sobre instalaciones de puntos para reciclar botellas de plástico en las instalaciones deportivas del municipio. Usuarios de las distintas instalaciones deportivas de nuestro municipio me trasladan la necesidad de habilitar puntos para reciclar botellas de plástico junto a las mismas debido al evidente y gran volumen que de este material se utiliza para la práctica del deporte. atendiendo que para poder reciclar lo fundamental es tener medios para poder hacerlo. Pregunto, primero, ¿se puede hacer un estudio por parte de la consejería correspondiente para habilitar puntos de reciclaje para botellas de plástico en los distintos centros deportivos que posee el municipio? Y luego un ruego, que todos los centros deportivos de nuestro municipio puedan tener habilitados sitios para reciclaje de botellas de plástico. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, bueno, en decir que en todos los puntos deportivos hay ya la entrada sitios donde poder tirar todos los envases para reciclar y hacer un estudio, claro que se puede hacer un estudio. Es decir, sería, no sé, habrá que ver si es complicado poner mucho dentro de los propios recintos deportivos porque habría que poner, no bastaría con poner uno, habría que poner seis, siete, no lo sé. Entonces, a ver si se puede buscar alguno de un tamaño más pequeño que los normales, tipo papelera y que sea solo de reciclaje de plástico. Muchas gracias. Punto número 16. Pregunta si ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benalmadena sobre estado de deterioro y abandono de la carretera del Sol. Uno de los ejes de entrada y salida de Benalmadena al pueblo desde Benalmadena Costa es la carretera del Sol, la cual se encuentra en una situación de deterioro y abandono con el pavimento irregular y levantado en tramos, vaya, sin pintar, tramos de acerado, por lo que no se puede andar y hay que pasarse al asfalto, ya que los ramales lo invaden, una seque de conducción de agua por la que actualmente está pasando, prácticamente taponada, y hace que el agua se expanda por todo el vial, pudiéndose producir caídas, como por ejemplo de ciclistas que pasan. Siendo esto una zona muy transitada, no solo por quienes utilizan la carretera, sino también y sobre todo por personas que caminan por él diariamente, es por lo que pregunto. Primero, ¿puede la consejalía correspondiente hacer una actuación para limpiar la sequía junto a la carretera para que discurra el agua, que actualmente está pasando por su calce y no invada la carretera con el peligro que supone? Segundo, ¿tiene contemplado hacer una actuación de reparación y conservación sobre dicho tramo de carretera, sobre todo sobre su pavimentación, junto con el adecentamiento y pinta de sus vallas? Tercero, ¿puede la consejalía correspondiente efectuar trabajo de limpieza y desbroce sobre todo este tramo, incidiendo en aquellos en los que los arbustos y demás plantas invaden el acerado de paso de peatones? Al mismo tiempo, ruego, ¿se contemple el realizar un plan de actuación sobre dicha carretera de la Costa del Sol, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos? Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. No, perdón. Bueno, buenos días a todos y a todas, y decirles que con respecto a la limpieza de la sequía, los servicios operativos pasarán por allí y harán lo propio para evitar lo que está sucediendo en este momento. Y también pasa lo mismo con el técnico de parques y jardines, hará una evaluación de la actuación a seguir con las plantas y arbustos que hay en la zona para que no invadan más la carretera. Le paso a mi compañero Oscar. Sí, gracias. Vamos a ver, en relación a la pregunta enunciada en el punto segundo, le contesto que en el plan de asfaltado 2016, obra financiada por la Diputación de Málaga, que prevemos comenzar una vez sean adjudicados los trabajos hacia septiembre o octubre del corriente año, está incluida la reposición del asfaltado y las mejoras de la señalización horizontal y vertical. Son aproximadamente unos 14.000 metros cuadrados de asfaltado, es decir, unos 2,5 kilómetros, que van desde la rotonda de calle Maestro Santos Mareca hasta la rotonda de la Avenida del Sol, en La Perla. Del resto se ha propuesto la encohación de un expediente de obra municipal de ordenación y adecuación de la citada vía, del que puedo suministrar copia del mismo, pero básicamente lo que se pretende llevar a cabo en ese vial es la construcción de nuevas dotaciones de infraestructura de servicios, abastecimiento, saneamiento, nueva instalación de alumbrado público, nuevas aceras, etc. Pero para ello es necesaria la redacción de un proyecto integral que además de la ordenación contemple una recuperación paisajística dada las características orográficas de dicha carretera y luego proponerlo en el borrador del presupuesto del año 2018. En cuanto a las tareas de mantenimiento de ese vial, como dijo mi compañera Alicia Ladaga, son tareas propias de los servicios operativos y seguramente mi compañero Salvador Rodríguez tomará nota de ello. Habida cuenta que los taludes que están anexos al vial no cuentan con protección de ningún tipo y en épocas de lluvia se colmatan de arrastres, quedando anulados y desviando las aguas sin control hacia la calzada con el riesgo que ello supone. Así que los servicios operativos tomarán cartas en el asunto. Muchas gracias, señor Ramundo. Punto número 17. Preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Belalmádena sobre instalación de aseo público en el centro de Arroyo de la Miel. Son ya un número considerable de personas las que en el tiempo nos han trasladado la necesidad de que se habilite un aseo público en la zona centro de Arroyo de la Miel. Tenemos constancia que últimamente, en concreto el pasado día 12 de enero del presente, a través del registro de entrada de este ayuntamiento fue solicitada dicha petición, cuya respuesta desde la alcaldía de este ayuntamiento fue que os parecía una propuesta muy acertada y vamos a estudiar la viabilidad de la misma. Es por ello por lo que pregunto. ¿Te ha estudiado la viabilidad de habilitar aseo público en alguna zona céntrica del Arroyo de la Miel ante vuestra apreciación de propuestas muy acertadas? Segundo, si no es así, ¿se podría estudiar la instalación de los mismos en una zona céntrica y de paso de Arroyo de la Miel, como puede ser en las inmediaciones al Parque Idaira-Ozuna? Tercero, ¿se puede estudiar por este Gobierno la viabilidad de habilitar aseos públicos en zonas céntricas o puntos estratégicos de los tres núcleos que conforman nuestro municipio? Muchas gracias, señora Daga. Bueno, en relación con la propuesta de instalación de un aseo público en el Centro de Arroyo de la Miel, se informa que con criterios sanitarios se debe tener en cuenta que necesitarán de personal que realice su mantenimiento y limpieza o de lo contrario se convertirán en un foco de insalubridad para los vecinos. Se hace esta observación ante la experiencia que tenemos, por un lado, en la instalación de dispositivos sin prever el coste de su mantenimiento. Ejemplos de ellos es la fuente del Parque Andrade. Y por otro, el conocimiento de la escasez de personal de limpieza y el coste que puede suponer su contratación. La instalación de aseos públicos es una buena opción siempre que se tenga en cuenta su viabilidad económica a largo plazo. De lo contrario, se hará un gasto en una instalación que luego supondrá un problema sanitario. No obstante, con la concejala de turismo estudiaremos la posibilidad, repito, estudiaremos la posibilidad de la instalación de aseos autolimpiables en puntos estratégicos de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. No obstante, a todos los vecinos y vecinas, el Centro Arroyo de la Miel, la Casa de la Cultura, suele estar abierta el día entero y los aseos que allí son públicos, que lo puede usar cualquier vecino. Y el hogar del jubilado o el edificio de asuntos sociales, ¿no? Son edificios públicos cuyos aseos los puede usar cualquier vecino. Punto número 18. Preguntas y ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benormad de Nasore, Conservación del Campo de Césped del Polideportivo Ramón Rico. Es elevado y nos congratulamos por el número de personas que utilizan a diario las instalaciones deportivas de nuestro, pero todos observamos que las mismas y con el paso del tiempo se va deteriorando y no conservando las condiciones más adecuadas para su utilización. Este es el caso del Campo de Césped Artificial del Polideportivo Ramón Rico, cuya sustitución y renovación, apoyamos, se realizara en sesión plenaria el pasado 27 de octubre del 2016 por importe de 200.000 euros dentro del expediente de suplemento de crédito 2 barra 2016. Tras las innumerables quejas y lesiones que se vienen produciendo, sobre todo en los últimos meses, debido al estado tan deficitario en el que se encuentra esa instalación para su utilización, y tras ver el tiempo que ha pasado desde su aprobación, tras su anuncio de licitación en enero de 2017, decreto de baja temenaria en abril de 2017 y resolución de junio de 2017, es por lo que pregunto. Primero, ¿qué ha pasado en este procedimiento de licitación para la excursión de las empresas Hormaceza y Hormigones Alfáltico Andaluz S.A.? Segundo, considerando que la empresa CanSol Infraestructura SL fue la entidad adjudicataria definitiva, ¿qué puesto ocupaba dentro de la lista de baremo de propuestas presentadas para esta licitación? ¿Ha presentado la documentación requerida mediante decreto 7 de junio en plazo y forma? Tercero, ¿para cuándo se contempla el inicio de dicha ejecución y cuál es el plazo de ejecución del mismo? Un momento, un momento. Al mismo tiempo, ruego, se estudie y realice informe por parte de los técnicos competentes para que este Gobierno proceda a eliminar todas las puntas de lanzas que sobre el vallado perímetro al exterior bordea todo el politedeportivo Ramón Rico. Muchas gracias. Señor Villazón. A la primera pregunta, la empresa Ormacesa y Hormigones Alfálticos Andaluces se quedó fuera porque acompaña una ficha de característica del césped SLIDE más XQ60 que no se ajusta a las determinadas en el proyecto, documento que regula las prescripciones técnicas del césped. Respecto a la empresa CanSol, el puesto que tenía, creo que era el puesto número 4, el que ocupaba. Que si ha presentado la documentación requerida mediante decreto 7 de junio en plazo y forma, sí la ha presentado. ¿Y para cuándo se contempla el inicio de dicha ejecución? En septiembre. Así todo, todo esto, yo se lo diré a él que está en contratación, está el expediente ya concluso, que lo puede ir a visitar siempre que él quiera. Y respecto al ruego, hombre, me gustaría hablar con él porque no entiendo mucho el matiz del ruego, porque estamos hablando de una valla que yo creo que sin exagerar puede tener 30 años, ¿no? Entonces, no entiendo que una valla de 30 años ahora haya que modificarla. Por eso es que no entiendo muy claramente el ruego, que yo lo hablaré directamente con él a ver qué es lo que pretende. Perfecto, muchas gracias, señor Villazón. Pasamos al punto número 19. Ruego del Grupo Partido Popular se resuelva la situación de falta de limpieza en calle Javea. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, en esta ocasión los vecinos ya nos han comunicado que después de casi un mes aproximadamente, hace dos días se procedió a la limpieza del mismo vial. Pero, si me lo permite, y el señor alcalde así lo considero oportuno, en la entrada de calle Javea, a mano derecha, hay unos matorrales que están secos. Entonces, si lo pudieran anotar para tomar algún tipo de medida de desbroce, para evitar algún tipo de foco de incendio que intentamos evitar. Así que, muchas gracias, porque el ruego se ha aceptado y se ha realizado por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias, señor Olea. Punto número 20. Ruego del Grupo Partido Popular sobre podas de ramas de los árboles. Si me permiten ustedes, hay una, dos, tres, cuatro preguntas sobre podas en distintas calles. ¿Las podemos hacer todas de una vez y que el concejal responda? ¿O prefieren hacerlas una a una? Pues son podas en Pasaje de Málaga, en Calle Oropéndolo, luego en Calle Gilguero. Ahora, otra vez, son podas en Calle Alhambra. Pues, ¿cómo quieren hacerlas ustedes? Las leemos todas, las de podas, y nos quitamos todas las preguntas de podas. ¿Les parece? Bueno, pues que alguien lea la pregunta número 20. La 24, la 25 y la 26. Muy bien, pues yo empiezo con la... ...la resumo porque hay varios temas de podas y no vamos a ser muy cansinos con las podas. Esta sí me gustaría ser un poco contundente porque los vecinos sí me lo han pedido que lo sea. Sobre todo los vecinos del edificio La Miel, en Arroyo de la Miel de Calle Alhambra. Y sí que nos piden, ya en el pasado pleno hicimos la pregunta y el ruego. Es verdad que se quitaron algunos pinchos que estaban en el tronco de esos árboles. Pero es verdad que las podas no se llegan a realizar colindantes al edificio La Miel. Y está provocando, que creemos que hemos juntado dos fotografías, que las propias ramas se están metiendo en lo que son las ventanas y los balcones de alguna de las viviendas. Por lo tanto, y como así nos lo han pedido los vecinos, pedimos al equipo de Gobierno que, por favor, de una vez por todas, pueda proceder a podarlo, simplemente. Muchas gracias. El resto de las preguntas, la 24, 25, 26, la hace usted, ¿no? Yo se las contesto a todas, si queréis. ¿Se las contesto a todas? Bueno, pues venga. Vamos entonces en orden. Los temas de las podas que tenéis, tenéis el de Calle Alhambra, que creo que lo están haciendo en estos momentos. Lo que sí te digo es que si los vecinos o veis que no se está haciendo la intensidad correspondiente, no esperes al siguiente pleno. Dame un telefonazo, yo me pongo en contacto con FCC, ¿me entiendes? Y decimos, mira, que no es lo suficiente lo que habéis hecho, intentar hacer un poquito más. Si me permite, han hecho varios escritos ya. Sí, vale, pero te lo digo para no esperar al tema de escritos. Sí, sí. Yo te lo digo por solucionarlo lo antes posible, ¿no? Que no se agraven y que sea un peligro, por eso lo hemos hecho así, pero se lo agradezco su atención. En el pasaje mal a aquello que lo han hecho ya, que se ha hecho a primera hora de la mañana, en calle Oropéndola, que lo están haciendo también en estos momentos, que lo hacían en el tercluso de la mañana, y en calle Gilguero había un problema con los coches y lo que se ha planteado se ha puesto para el miércoles de la semana que viene para que se puedan retirar los coches, que son los cuatro que habéis pedido. ¿Vale? Ya, pues entonces, punto número 21, ruego del Grupo Partido Popular sobre returación de la Plaza Adolfo Suárez. Sí, muchas gracias. En la pasada legislatura y con motivo del fallecimiento del primer presidente del Gobierno de esta reciente democracia, don Adolfo Suárez, se aprobó nombrar a la Plaza de Pueblo Sol con su nombre. Desde marzo de 2014 hasta la actualidad no se ha llevado a cabo ninguna actuación para rotular de alguna forma dicha plaza. Es por ello, y aprovechando que estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, entendemos desde el Partido Popular que sería interesante aprovechar dicha efeméride, y tras tres años de su aprobación, que procede a instalar el rótulo, placa o lo que se estime oportuno. Por lo tanto, elevamos al equipo de Gobierno este ruego para que lo tenga en cuenta. Hemos hecho alguna comprobación y el trámite está totalmente concluso. Simplemente es decidir qué es lo que se va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Jiménez, por favor. Juan, como bien dices, como fue una propuesta vuestra del 2014, yo acepto el ruego y yo personalmente me encargaré de colocar esa placa. Y te pido también que, bueno, ya que fuiste los propulsores, que no consensuemos entre los dos el sitio y el tipo de placa que creo que podemos elegir. ¿Te parece? Le agradecemos esa deferencia, señor Jiménez, y, bueno, todo el mundo que pueda participar, bienvenido sea. Creo recordar que lo llevó la anterior alcaldesa, Paloma García Galvez, se aprobó por unanimidad de los presentes en aquella ocasión. Por lo tanto, todos estamos llamados y convocados para intentar dar nuestro granito de arena para elegir cuál es la mejor fórmula para rendir homenaje a uno de los mejores presidentes que hemos tenido en España. Punto número 22. Ruego del Grupo Partido Popular sobre mejora de seguridad vial en la entrada a Arroyo de la Miel por el polígono industrial. Sí, en esta ocasión nos consta también que el señor alcalde ha tenido una reunión reciente con algunos vecinos de la zona, sobre todo en la entrada del polígono de Arroyo de la Miel, en el inicio de Avenida Salvador Vicente. Y allí, pues, nos han manifestado tres puntos muy concretos. Uno de ellos era adelantar un cartel indicador de que estábamos entrando a partir de la salida de la autovía en una zona que era casco urbano, por lo tanto, había que amenorizar la velocidad. Otro era la creación de un paso de peatones elevado antes de la rotonda del inicio de Avenida Salvador Vicente. Y otro era estudiar si es viable la reducción de la rotonda de esa misma zona. Por lo tanto, rogamos de que, bueno, pues, se pueda estudiar y se pueda realizar en la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Señor Marín. Sí. Gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, público aquí presente y quienes nos siguen por televisión. Pues, quiero hacer un poco el relato de estas circunstancias. Resulta que el 2 de mayo del 2007 estos vecinos hicieron un escrito solicitando estas intervenciones. Y el día 1 o 2 de junio, si mal no recuerdo, me llega a mi despacho un escrito que ellos meten el viernes, día 26, a última hora del mediodía, por registro. Y llega a mi despacho el día 1 o 2. Insto a la policía local a que haga un informe, a ver qué está ocurriendo ahí. Y el día 15 de junio me remite el jefe de la policía un informe bastante exhaustivo. Y el día 20 nos reunimos con los vecinos. La premura ha sido, pues, bueno, sobre todo porque desde el año 2007 no me extrañaba mucho que no se hubiese hecho nada hasta ahora. Se lo digo a los vecinos y me dicen que sí, que hablaron con la corporación anterior. No me dijeron con quién ni si fue antes del 2012. Me dicen que con la corporación anterior hablaron con varias personas y que le dijeron que sí, que sí, que se lo iban a hacer y nada. Pero por escrito, desde el 2007 hasta ahora no había nada. Pues, como no cabe de otra manera, siguiendo las recomendaciones de la policía local, se va a proceder a hacer una pequeña redactación de la vía. La rotonda no hará falta tocarla, pero sí ese resalto, esa disminución de velocidad, las mediciones que se han hecho. Es cierto que en ocasiones son bastante elevadas y, como no cabe de otra manera, le acepto el ruego. Y desde aquí, pues, lo que he dicho a todo el mundo de cuando tengan una necesidad, que se pongan en contacto con la delegación pertinente, y que no hay que esperar diez años para solucionar un problema que, al parecer, había que hacer, que acometer. Así que, gracias por su ruego y estoy a su disposición. Muchas gracias, señor Marín. Punto número 23. Ruego del Grupo Partido Popular solicitando soluciones a las urbanizaciones Pueblo Monterrey y Veracruz. Tema de basura y aparcamientos. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Vecinos de Pueblo Monterrey, de la urbanización Veracruz, nos comunican que, después de haber mantenido varios contactos personales, además de algún escrito, donde exponen el problema que tienen las personas que viven allí con la tira de basura, muebles y podas al lado de los contenedores que existen a la altura, subiendo lo que es la calle Acapulco, a la altura de los contenedores. Allí hay una zona de parkings y está causando, pues, molestias, además de atraer ratas a la zona. En el escrito que han presentado estos vecinos, piden que la posibilidad de vallar lo que es la zona aquella y, además de poner cartelería donde se diga que está prohibido tirar este tipo de cosas fuera de los contenedores con la multa correspondiente. Es por lo que le rogamos que sea atendido dicho escrito y se dé solución a este problema, ya que está causando estas molestias, además de dar un aspecto de dejadez y de suciedad en una de las urbanizaciones más emblemáticas de Vera Almadena. Gracias. Muchas gracias. Señor Villazán, por favor. Sí, vamos a ver, yo estuve allí, yo creo que la urbanización de María Rizo, que creo que es donde estuve allí, y sí, no, es esa, ¿no? Eso, yo estuve hablando con ella, vamos a ver, es un problema de los propios vecinos, yo se lo he dicho, es un problema que nosotros hemos estado allí, es decir, nosotros le dijimos que íbamos a aumentar la vigilancia, pero que ellos también tendrían que echar una mano en el apoyo, porque no es un problema ni de basura orgánica que se pueda poner más contenedores o no, es un problema de poda y muebles que dejan allí, que realmente lo dejan los propios vecinos, que nosotros no tenemos inconveniente en... ¿Y los vecinos lo que tiran con la basura? Yo lo he visto personalmente. No, vamos a ver, yo no quiero discutir en ese tema, pero un mueble, uno no lo lleva a un contenedor a 500 metros, el mueble tú lo llevas al contenedor que tienes al lado, yo no veo a nadie cargando con un sofá y llevarlo un kilómetro fuera de su contenedor. ¿Es lo que está pasando? Yo no... Hombre, puede ser, pero es discutible, no vamos a discutir ese tema. Yo nunca he visto a nadie cargando, que te lo digo con el sofá, a llevárselo a 500 metros. Vale, lo he visto, yo no lo he visto. Y les dije que el problema... Pero bueno, que aunque fuera así, que nosotros íbamos a mantener vigilancia con la policía, que el poner carteles los podríamos poner, pero que no significaba nada, que el que está tirando los muebles y el que está tirando la poda sabe que no la puede tirar y sabe que le van a multar. Es decir, yo creo que es un problema de vigilancia que exigiremos y de apoyo de ellos, no solo en eso, sino en denunciar o llamar la atención a quien hace esas cosas. ¿Vale? Muchas gracias, señor Villazón. También desde aquí pedir colaboración, porque si vemos que un vecino tira un sofá, yo soy el primero que le llama la atención y si tengo que llamar a la policía la llamo para que denuncie. Lo que no podemos ya ni nosotros mismos ni cualquiera es mirar hacia otro lado, porque si no, al final, no vamos a corregir nunca ese tipo de comportamiento incívico. Porque además son una minoría de los vecinos, que no respetan las normas y que sacan la basura a cualquier hora, y que tiran el mueble a cualquier hora y que no cumplen, que dejan la poda allí en el suelo. Entonces, si lo hemos visto nosotros, y como bien dice usted, lo ha visto y no es de la organización, al menos llamar a la policía, que usted como concejal, sí le pueden hacer muchos más casos para que en ese momento lo pillen fraganti. Que eso ayuda también, que eso ya no vuelva a ocurrir. Pasamos a los siguientes puntos. El punto 24, 25 y 26 ya lo hemos respondido, era lo de las podas. Perdón, perdón. En el punto 26, efectivamente, había podas, pero también había temas de suciedad. Así que que se tenga también por hecho el ruego para que en esa calle Gilguero también se… Venga, si le va a contestar el concejal. No, no, simplemente que lo sepa y que supongo que aceptará el ruego. Gracias. ¿De calle Gilguero, no? ¿De calle Gilguero? Bueno, no solamente lo aceptamos, sino te voy a decir que en menos de 24 horas, porque se pusieron también en contacto conmigo tres vecinas que me dijeron que estuvieron hablando también con alguien del Partido Popular, en menos de 24 horas estaba un técnico de Parque y Jardines, estaba un técnico de Servicios Operativos, estaba la concejala de Sanidad y estaba yo. En menos de 24 horas. Y además aprovechamos también, como bien ha dicho el alcalde, para ser didácticos. O sea, hablamos en una calle que no es muy grande, que es verdad que puede ser mejorable, pero la suciedad no era tanta. Pero bueno, no hemos comprometido al bardeo, ya se hizo. El tema de la solería es un árbol que se quitó y se ha hundido. Lo vamos a arreglar posiblemente, cuando terminemos el arreglo del torrecinto ferial, que es la primera prioridad, posiblemente lunes o martes de la semana que viene. Y luego el tema de los árboles, ya ha contestado Joaquín, se va a hacer el miércoles próximo. Pero también aprovechamos porque había una caja grande de un frigorífico lleno de basura. Y entonces le dijimos a los vecinos que la vamos a retirar, porque tenemos obligación de hacerlo, y llamé para que la retirara. Pero ¿de quién es culpa esto? Y también se comprometieron a decir a los vecinos que sean y cumplan con unas normas mínimas de humanidad, porque si no, esto no tiene arreglo. Yo creo que el ayuntamiento por sí solo debe de hacer un trabajo que es muy importante, pero la colaboración ciudadana es imprescindible. Si no, no es posible. Así que lo hicimos y los vecinos y las vecinas están contentas, porque se dirigieron a ustedes, se dirigieron a nosotros, y sobre todo porque le hemos solucionado los problemas. Muchas gracias, señor Rodríguez. Punto número 27. Ruego del Grupo Partido Popular sobre material disponible municipal para eventos. Gracias, alcalde. Buenos días otra vez. Padres de alumnos de diferentes colegios se han puesto en contacto con nosotros, con nuestro grupo municipal, para informarnos del malestar existente al recibir la noticia de no poder tener sillas para la celebración de su fiesta de fin de curso. Nos consta que presentaron un escrito hace meses por registro de entrada a la atención de la consejalía correspondiente y a dos días de la celebración se les comunica que no pueden facilitarles dicha petición, por lo que presentamos el siguiente ruego. Que para próximo evento se tenga en cuenta el material con el que el ayuntamiento tiene disponibilidad y, en caso de no poder suministrarlo, lo hagan con un poco más de antelación. Gracias. Señora Sherman o señora Galán. Sí, yo misma. Hombre, el ruego se acepta, por supuesto, pero quisiera aclarar también que muchas veces en las delegaciones o en el ayuntamiento hay una serie de material y es verdad que se reciben muchísimas peticiones, no solamente por parte de colegios, sino también de un montón de colectivos. Y es cierto que en muchas ocasiones con mucha antelación, porque es verdad que los colectivos son muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son previsores, presentan sus peticiones a las que intentamos dar solución siempre que se pueda. Decir que el ayuntamiento, sobre todo, no es una empresa de eventos, es una institución pública que, sobre todo, tiene que, con los fondos públicos, atender al máximo número de personas. En ese sentido, desde el ayuntamiento, desde diferentes delegaciones, no solamente de festejos, no solamente de educación, sino desde otras delegaciones, se organizan eventos para toda la población y se van organizando conforme el calendario va demandando. Es por ello que a veces nos retrasamos o incluso no se pueden cumplir todas las peticiones de todos los colectivos, porque entendemos que, primeramente, hay que atender la agenda municipal antes que la agenda de los colectivos. Dicho lo cual, es cierto que se les podría haber avisado antes, indudablemente, pero también es cierto que en casi todos los colegios al menos hay 400 o 500 sillas, tanto de niños pequeños como de un tamaño de niños de unos 12 años, que tienen un tamaño perfectamente útil para un adulto. Pero ya les digo, el ayuntamiento está ahí. Yo creo que nos consta a todos, porque su equipo también ha estado en la parte que estamos nosotros atendiendo las peticiones de los colectivos y siempre se intenta llegar al máximo de personas. También hay que salvaguardar las horas del personal. No podemos tampoco tener al personal trabajando 24 horas sobre 24 los 365 días. Entonces, intentamos gestionar de la mejor manera para, de una manera en positivo, que todo el mundo salga ganando y, en ese sentido, pues siempre hay alguien que no puede beneficiarse de absolutamente el 100% de las peticiones que solicita. Pero los recursos municipales son limitados. Muchas gracias, señora Chairman. Punto número 28. Ruego y pregunta del Grupo Partido Popular sobre la avería de aire acondicionado en el Castillo del Bilbil. Sí, muy buenos días. La pregunta es la siguiente. Hace un mes aproximadamente realicé unas bodas en el sábado por la tarde en el Castillo del Bilbil y observé que la sala y la dependencia en sí no disponían de aire acondicionado, por lo cual pregunté sobre el tema y me contestaron que efectivamente estaba estropeado y que se había comunicado ya dicha incidencia. Eso fue un día que yo fui, un sábado, luego me volví a decir, bueno, voy a preguntar a ver si esto se había solucionado. Y justamente el mismo día que entró el día 16 de junio, hace una semana, pregunté si se había solucionado dicho problema, ya que es una dependencia municipal donde hay continuamente actividad, hay exposiciones, hay conciertos, hay eventos, hay bodas civiles todos los sábados y, además, bodas civiles donde los contrayentes pues pagan una cantidad importante de dinero por su alquiler, que también podrían protestar y decir, vega, si no es el servicio que debo tener. Por tanto, la pregunta es, porque esto he puesto aquí dos meses, pero me he enterado después que esto lleva muchos más meses rotos, en vez de que desde el final del año pasado está el aire acondicionado estropeado. Por tanto, la pregunta que hago es que qué actuaciones se han llevado a cabo desde el ayuntamiento o la concejalía corresponsable desde los meses que hace que se rompió este aire y el riesgo, por supuesto, pues va encaminado a que, dado el tiempo que estamos, dado las temperaturas que estamos recibiendo, dado también que eso continuamente se están haciendo eventos, exposiciones y siguen haciéndose bodas, la verdad es que estar allí pues no es el sitio más, vamos, están en las condiciones más adecuadas para poder realizar, incluso para los trabajadores mismos que están allí y, por tanto, se tomen las medidas lo más urgente posible, que ya van tarde, vamos, desde octubre o noviembre, estamos ya en el mes de junio, ya ha pasado tiempo. Muchas gracias, señor Moya. Señora Galán, por favor. Pues lleva usted toda la razón. Y, además, la misma impotencia he tenido yo todo este tiempo. Yo también lo he tenido. Y, como sé que se lo cree, a veces las cosas se estancan. No me ha faltado irme yo a arreglarlo, pero, bueno, ya parece que ha encontrado el camino de por dónde tirar y creo ayer mismo, antes de ayer, firmé ya la factura para su reparación, por fin, y parece que ya va a encontrar ese arreglo. Pero le doy toda la razón. Esa misma impotencia la he sufrido, la he padecido cuando he ido a los actos y me he sentido avergonzada porque eso estuviera ocurriendo en estos días. Pues ya le digo que creo, efectivamente, porque sé cómo funciona la casa, pero precisamente es que eso no debe ocurrir. Ni en eso, ni en ningún otro sitio. Eso no debe ocurrir. En un ayuntamiento no puede tardar diez meses en arreglar ocho o seis o cuatro. Es igual. Es una dependencia de ese tipo. Pero, no sé, se pongan las medidas con lo que haya que hacer. Muchas gracias. Esto lo hemos vivido todo en nuestra carne, incluye usted, señor Moya. Punto número veintinueve, ruegos y preguntas del Grupo Partido Popular sobre numerosas quejas y problemas en la Plaza Olé. Bueno, pues ya buenas tardes, no de Dios, porque ya son las doce, ya son las doce. Bueno, yo voy a traer unas peticiones de los vecinos, en este caso, de la Plaza Olé. Está aquí representado el presidente de la comunidad de propietarios que reside ahí, Juan Zarrillo. Y, bueno, son propuestas que nos hacen con una oposición constructiva para que aquí tengan solución. Y yo presento quejas de los vecinos, pero también presento ruegos y también propuestas para que esas quejas de los vecinos se solucionen. En este caso, vecinos de la Plaza Olé de Benalmádena Cotea se han puesto en contacto con nosotros para atranar las numerosas quejas y problemas que a diario viven en ese emplazamiento. Entre muchas ellas nos muestran su malestar por la falta de comunicación que tienen con el ayuntamiento pese a los escritos presentados donde, entre otras muchas cuestiones, han preguntado acerca del devenir del proyecto de la remodelación de dicha plaza que se contempló ya en el FOMI 2010, que había un dinero destinado para la misma y por eso mismo formulan la siguiente pregunta que yo traslado aquí al Pleno. ¿Cómo se encuentra ese proyecto? Es decir, ¿cuándo comenzará la obra tan esperada por los vecinos y comerciantes que se consensuó su redacción con todos ellos? En el caso de tener que aportar las partes correspondientes como ya se habla aquí con los FOMI 2010 a través del proyecto y de la gerencia del cualifica que son la parte correspondiente de la Junta de Andalucía y del Estado, yo ruego y propongo alguna propuesta en favor de esos vecinos para que se haga esa remodelación que se haga con fondos municipales, que se haga eso con fondos municipales que existen tras el superávit presente en las arcas municipales que tanto se habla. Por otra parte, otro de los problemas manifestados por los vecinos y comerciantes es la constante presencia de camiones de los proveedores que utilizan la plaza como uso de carga y descarga cuando en la misma y recuerdo está explícitamente prohibido también incluso con señales verticales que pone prohibido carga y descarga por ese motivo le hago un ruego que se ponga freno al uso indiscriminado de dicha plaza como el carga y descarga generalizado de todos los locales del paseo marítimo habilitando un espacio habilitando en una zona cercana no sé dónde a ustedes les toca gobernar un espacio habilitado y consensuado entre no solamente los vecinos de la plaza OLE sino también entre los propios comerciantes que trabajan en el paseo marítimo para que puedan hacer esa carga y descarga asimismo también los vecinos se quejan de la colocación por parte del ayuntamiento de un contenedor metálico para el reciclado de los vidrios con el consecuente problema de ruidos que eso genera incluso según dice el vertido de vidrio se hace a alta hora de la madrugada imagínense un contenedor de vidrio de metal pues lo que lo que organiza cada noche y lo que sufren los vecinos por todo ello hago una propuesta constructiva rogándole que se cambie dicho contenedor por un contenedor de plástico u otro material que no provoque tantas molestias para el descanso de los residentes muchas gracias bueno señora cifrián le aceptamos los ruegos pasar a la policía para comprobar que que no hacen carga y descarga donde no se puede igualmente miraremos si es posible hablar con los vecinos pues sobre todo por el tema de los vidrios que es verdad que en otros lugares del municipio lo hemos negociado con los comerciantes porque no es lo mismo depositar vidrios a las 5 de la tarde que se puede echar durante todo el día que a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana están los vecinos dormiendo y en el entorno de la plaza de la mezquita lo conseguimos erradicar y ahora son los propios comerciantes los que a primera hora depositan los vidrios y luego pues también intentaremos tener la zona más adecentada como lo dice aquí y respecto a la obra yo está aquí el presidente yo después le voy a dejar mi teléfono para que usted cualquier duda que tenga puede usted contactar conmigo directamente ocurre lo siguiente perdón no ahora no hay problema no hay problema con los FOMIs ocurre lo siguiente el FOMI era un consorcio donde participaba Estado Administración Autonómica y Ayuntamientos en ese consorcio el Ayuntamiento tiene un 30% y en el año 2013 se firmó una adenda que obligaba al Ayuntamiento hacerse cargo del total de la inversión o sea quiere decir que tanto la Administración del Estado como la Administración Autonómica se salían en su aportación y obligaba al Ayuntamiento pero fíjese usted le obligaba a acometer esa obra a coste total para el Ayuntamiento y además a pagar los intereses de ese préstamo creo que para ahorrar intereses lo más lógico en este momento es que si tenemos superávit presupuestario es que nosotros lo hagamos con nuestro superávit y de hecho lo vamos a hacer nos vamos a ahorrar los intereses pero es que además ya hemos iniciado los trámites para desafectar las obras del cualifica porque esa obra la pertenece al consorcio y tenemos que sacarla del consorcio para con el siguiente suplemento de crédito para el cual era necesario aprobar un plan económico financiero que ustedes han votado en contra gracias a que ha salido adelante podremos acceder al superávit presupuestario de este año 2017 para hacerlo en 2018 y a los vecinos de verdad les pido disculpas por el tiempo porque ha sido todo procedimiento administrativo que ustedes no van a entender pero que yo gustosamente después del pleno se lo explicaré todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha acontecido para que esta obra se retrase en el tiempo pero nuestra intención es hacerlo a cargo del suplemento de crédito ahorrarle a los vecinos los intereses de ese préstamo y tan pronto sea posible sacar el plan económico financiero que hemos aprobado hoy esté disponible pues acometer esas obras con el superávit presupuestario era una cosa que ya teníamos prevista ya esta misma semana el concejal ya ha estado hablando con el cualifica para desafectar las obras no solo la obra de la plaza Olet sino también la obra de pasaje del potro me parece que la que da pendiente y plaza Munier así que que estamos en ello estamos en ello si hay también más obras del cualifica pero vamos a intentar hacerlas con otro tipo de financiación pero se van a intentar hacer todas las que se puedan ¿vale? Siguiente punto punto número 30 pregunta y ruego del grupo Partido Popular sobre obras de mejora de abastecimiento en Monte Alto fase 1 Sí, de nuevo buenos días gracias señor alcalde esta pregunta viene motivada sobre todo porque han acudido a mí unos vecinos unos ciudadanos que viven en Monte Alto y bueno pensando que yo tenía todavía cierto poder en Ebavesa cosa que no actualmente pues simplemente soy pues una persona que ha pasado por allí entonces bueno yo le dije que me trasladaran cuál era el problema y que yo pues lo trasladaría aquí al pleno en cierta manera es que se han hecho una obra de mejora me enteré que había hecho por lo visto hacía un sé que era un mes o dos meses que se habían hecho una mejora de abastecimiento y que algunos propietarios pues han quedado fuera de ese proyecto que desconozco por eso hago la pregunta y que posteriormente pues la solución que le dieron a estos vecinos no sé si son tres o cuatro o cinco es que se engancharan a un ramal que se encontraba a cincuenta metros de los contadores a partir de ahí pues vinieron los problemas tienen problemas de presión tienen problemas del suministro de abastecimiento se han dirigido en Ebavesa mediante escritos que tengo aquí copias y la verdad que por lo menos hasta la fecha de que hablaron conmigo hace cinco o seis días no habían tenido pues por lo menos según me comentaban ningún tipo de explicación convincente ellos querían saber por qué no se han integrado dentro de ese mismo proyecto ya que están en la misma calle en la misma zona y en el caso de que no se hubieran integrado lo que sí piden por lo menos que se arreglen los problemas derivados de este abastecimiento y de esta presión asimismo también acceden me han pedido también por escrito que el señor concejal y consejero delegado los vean y les dé una explicación que le han pedido usted por escrito para que lo reciba y le pueda usted explicar con los técnicos pues todos los derivados de esta actuación gracias muchas gracias señor Villazón cuando me llega la pregunta yo le pido un informe a Mavesa en ese momento me pasa en el escrito que presentaron ellos el 7 de junio el informe de Mavesa dice bueno dice una vez ejecutada la nueva red de abastecimiento de Monte Alto fase 1 se procede la anulación de la antigua red de abastecimiento que discurre parcialmente por zona privada y a la cual no tiene acceso el personal de Mavesa dicha red conectada calle Verdolaga con calle Jara en la conducción que discurre por zona privada se descubre un fraude que se encuentra en vías de resolución las condiciones de suministro de los vecinos de calle Verdolaga no se ven modificadas por esta actuación ya que el origen del agua sigue siendo el mismo depósito de Monte Alto siendo la presión de suministro aproximadamente 2 kilogramos por centímetro cuadrado vamos a ver el informe realmente no contesta nada a la problemática entonces yo ¿qué? no contesta nada te lo digo yo sinceramente lo que he hecho es para mañana hemos quedado en Mavesa te invito a que vengas tú porque habré sido consejero delegado y todo y dominas también a las 12 hemos quedado en Mavesa con los vecinos para ver si entre los dos juntos llegamos a un acuerdo me explican realmente cuál es el problema porque no tiene nada que ver la pregunta ni el escrito con el informe que me han contestado entonces por eso te digo que mañana a las 12 si quieres estar hemos quedado en Mavesa los vecinos que han presentado el escrito con los técnicos de Mavesa pues muchas gracias Joaquín y me gustaría estar y estaría pero es que me voy mañana de viaje que es la graduación de mi hija y tengo que marchar a Valencia así que no puedo estar pero gracias si puede ir alguno de nosotros si, si puede ir quien quiera gracias y además yo te informaré de todo lo que hablemos es una familia que está muy preocupada llegaron y hasta mi casa creo que son dos casas que se han quedado son dos o tres casas sí sobre todo hay uno que están dando y que están muy preocupados y es verdad que no se le ha dado una explicación por lo menos convincente porque es verdad que es un informe técnico pero no dice nada el informe que han pasado yo no entiendo nada parece que no parece que estamos hablando a las doce mañana puede estar algún compañero señores concejales ya está pregunta y respuesta pregunta y respuesta ya está no vamos a estar aquí en un diálogo de Vara vale punto número treinta y uno pregunta y ruego del grupo Partido Popular sobre mal estado de mantenimiento de las zonas verdes de la organización Bellavista bueno también me toca a mí y esto también es lo mismo yo las que traigo aquí es porque los vecinos vienen a verme y me comentan cosas y aquí ya hice una que también hago alusión aquí sobre vecinos de Bellavista se quejan del mal estado de mantenimiento de las zonas verdes que es realizada por la empresa concesionaria de este ayuntamiento hace ya tiempo tienen constancia este ayuntamiento y la concejalía de estas quejas se puede solicitar un informe técnico que al fin y al cabo es el que debe de responder que determine si efectivamente el mantenimiento es el correcto y en caso contrario cuáles son las deficiencias y qué medidas deben de tomar hago un ruego que va en relación a lo que también pregunté en el pleno pasado sobre qué se ha realizado y qué se ha hecho en relación al mantenimiento del lago de dicha organización que estaba en muy mal estado como yo comenté en el ruego que hice anteriormente muchas gracias señor Villazón bueno yo te contesto más o menos lo que me ha dicho el técnico después le podemos pedir un informe y que nos lo dé por escrito en un informe es lo que me ha dicho que por ahí pasa FCC él dice que el mantenimiento es muy aceptable en todo el entorno de la avenida Marenostrum realizándose labores de mantenimiento por parte de FCC de forma periódica y constante bien es cierto que se han recibido ciertas quejas sobre la existencia de ratas que se ha comunicado a Sanidad asimismo se está a la espera de actuar sobre el vallado limítrofe de los lagos el cual está dañado en algunas zonas y respecto a lo que me comentaste de los lagos te dije que la idea es decir el coste de vaciar eso es muy grande entonces la idea lo que se está es que se está pidiendo presupuesto para hacer la obra de hacer mucho más el fondo hacer un fondo de medio metro o algo así que sería el mismo necesario que sería el necesario para lo que se usa ahora que es para bombear el agua hacia arriba entonces quien se cree que no se necesita la profundidad que tiene esto que lo único que produce es suciedad entonces estamos pendientes de la obra de disminuir la profundidad y hacer un fondo de 50 o 60 centímetros el que sea el máximo que sea necesario para poder mantener eso limpio ¿vale? Muchas gracias señor Villazón Punto número 32 pregunta y ruego del grupo Partido Popular sobre queja urbanización de la viñuela por incumplimiento de recogida de muebles Sí, también es mía este sí voy a tener un poquito más porque viene un poco a colación con lo que hemos hablado antes con el tema de la recogida de muebles con el tema de la concienciación que hablaba el alcalde con el tema del funcionamiento de la empresa entonces hemos recibido una queja formal de los vecinos de la urbanización de la viñuela y Camilo de la Mocafre sobre recogida de muebles y enseres en dicha zona por no cumplirse según manifiestan la frecuencia de recogida establecida y por tanto reclamar al ayuntamiento el cumplimiento del mismo y primero hubo un enfado porque la respuesta que se le dio la considera un poco no la correcta ahora explico el porqué y no se dieron explicaciones que no era creo yo lo que se debe de dar no se debe tirar balones fuera como pongo aquí ahora digo el porqué y bueno luego que se hace pues que se lleve a cabo un correcto servicio de recogida de muebles y enseres y cualquier otro servicio que sea de competencia municipal hay un correo de estos señores donde hacen una hacen una un correo al ayuntamiento y se le contestó simplemente diciendo que esto es competencia de recorte que se traslade a ello entonces no le parece que eso sea la correcta contestación de un ayuntamiento y de una concejalía o la persona que le contestó o sea como tiró vamos fuera no es nuestro no es nuestro tampoco es así no obstante luego me volvió a comunicar en un correo que a fecha 16 de junio seguía la cosa igual mandaba fotos luego volvió a tener otro correo que fue fecha 19 de junio hace dos días donde ya me decía que sí que habían pasado por allí pero me hacía hincapié me hacía hincapié en el que hay fotos hay una documentación que todo eso se lo puedo dejar al responsable concejal responsable y él que me decía aquí era que y me pedía que lo trasladara a la corporación dice si no se produce la recogida de muebles en serie los sábados y domingos puesto que la planta de tratamiento se encuentra cerrada con tentación que le dieron a él y como profesional usted se queja de que se depositen en el punto habilitado durante el fin de semana cómo es que los carteles solicitan la deposición de los muebles los domingos a partir de las 10 si se dice que pasa a recolectar los muebles y en serie dos veces por semana es extraño pues la información que puede recabar ayer del operario es que pasaban una vez por semana y el día que se puede por tanto no se cumple la frecuencia prevista la información que consta es en uno de los contenedores jueves y domingos y en el otro contenedor domingos y martes se cumple escrupulosamente este plan de recogida están los vecinos mal informados gracias a ustedes esto es lo que manda no lo digo sin ellos se menosprecia la información al ciudadano considerando que el ciudadano nunca lee los carteles o no va a cumplir lo que en ellos se solicita quinto sobre los ciudadanos y sus diferentes grados de civismo cualquier gestor de servicio ya debiera venir aprendido refugiarse en ello es un síntoma de pésimo gestor es una opinión que hacen ellos no lo hago yo frente al civismo el gestor cuenta con información y sensibilización que se ha hecho en este sentido requerimientos y sanciones que se ha hecho en este sentido vigilancia y supervisión que se ha hecho en este sentido en esta ocasión sumo a este intercambio a nuestro administrador le pone aquí el nombre a fin de que informe y sensibilice nuevamente al conjunto de los vecinos de la organización La Viñuela y contacte con los administradores para que traten de actuar de la misma forma igualmente se dirige a mí ya que se puso este contacto conmigo para informar sobre la pregunta que en torno a este tema se ha formulado o se va a formular en el pleno de hoy se extienda en todos los matices de la problemática planificación cumplimiento acciones de información y sensibilización requerimientos y sanciones acometidas y acciones de vigilancia y supervisión muchas gracias a todos y gracias por la comprensión esto es lo que dice este señor y yo creo que esto viene a colación y termino es un tema que por supuesto tiene que ver con asignación ciudadana tiene que ver campaña y también tiene que ver un funcionamiento en lo que se ponga debe ser si no se ponga lo que se puede hacer creo que tenemos toda la misión y que en este caso en particular pues al que corresponda no sé si lo llevas tú Joaquín o lo llevas que tengáis en cuenta pues las quejas que hay de toda la organización la nivela si quiere en el tema del que le ha contestado el correo yo estoy intentando averiguar no tengo yo seguida con el correo yo creo que no es la contestación adecuada yo sí que sé que él ha tenido contactos con recorte porque él escribe el correo lo ha escribido a Portugal a la sede central de recorte lo ha escrito al presidente de la diputación a 40.000 a 40.000 sitios pero vamos en el problema es que el tema de los carteles está muy claro lo que parece que él no lo quiere entender cuando se dice que no se recoge sábados y domingos eso en el cartel le ponga domingos a partir de las 20 horas las 20 horas porque es cuando pueden poner los muebles los señores para que se recojan el lunes por la mañana entonces los días que no tenemos donde llevar los muebles son los sábados y los domingos entonces los días que no se pueden colocar los muebles son los viernes por la noche porque no se recogerían hasta el lunes ni los sábados por la noche pero el domingo por la noche a partir de las 8 cuando lo hay que poner para que se recoja el lunes entonces no entiende él el tema de sábado y domingo y después lo que pasa es que en un contenedor que él tiene cerca también hay otro horario que es domingos y martes que lo que hace ampliar la posibilidad pero no confunde en el que tiene él me parece que tiene domingos solo y en el que está unos 50 o 100 metros no sé lo que está contenedor pone domingos y martes pero él el lío lo tiene en los domingos que dice que si los domingos no recogen ¿por qué se puede poner el mueble el domingo? el mueble lo hay que poner el domingo por la noche para que lo recojan el lunes por la mañana que puede ser que algún día también ha pasado que en vez de recoger el lunes por la mañana recogieron el lunes a las 6 a las 6 de la tarde estuvieron todo lunes pero no un problema de que no se pongan los domingos los domingos cuando hay que ponerlo cuando no hay que ponerlo ni los viernes ni los sábados ponerlo los domingos y después el otro tema yo sé que la policía se está forzando sobre todo en el tema de la viñuela Javi le puedo informar le está informando que está yendo por la ahí sé que se ha sancionado a jardineros que están dejando allí todos los esos incluso que se ha sancionado a alguien más Javi te lo puedo informar pero que la labor de sanción y de persecución se está haciendo señor Marín a lo largo de estos últimos meses incluso ha habido señor Moya sí ha habido policías personas presentes allí han estado una zona que se ha estado vigilando se ha sancionado a varios jardineros y no solamente jardineros ayer por ejemplo sin ir más lejos también fueron dos vecinos que estaban no eran yapodas eran basuras dejándolas fueras y demás que se está haciendo un seguimiento bastante grande en esa zona y es uno de los puntos podríamos denominar calientes en este aspecto en el municipio ¿de acuerdo? Es más disculpe y hubo incluso denuncias vecinales con matrículas y llamadas y llamadas se personó a la policía localizó los vehículos uno de los vehículos es de un vecino de por allí que es jardinero y se traía el trabajo a casa y lo dejaba por el camino ¿de acuerdo? Vale yo añadir una cosa referente al correo se han hecho campañas de sensibilización creo que en el noticiero creo que también una campaña para los clubes deportivos donde llevaban una camiseta de fiegos y como ver la almaderna contigo más limpia se han hecho también determinados talleres en los colegios talleres en la calle para enseñar a reciclar para enseñar las ordenanzas municipales si la policía si la sensibilización y si el servicio está funcionando entiendo que no estamos llegando como debiéramos pero creo que por todas las partes yo se le voy a pedir a usted que me pase el correo ese de de la contestación por parte del ayuntamiento para saber por qué se dan ese tipo de respuestas si quiere cuando acabe el pleno me lo pasa vale se lo agradezco muchas gracias punto número 33 preguntas y ruegos del grupo partido popular sobre servicio de garantía alimentaria y campamentos de verano nuevamente vecinos se ponen en contacto con nosotros para manifestarnos que desde el área de servicios sociales nos está dando respuesta a las demandas ciudadanas en materias como garantía alimentaria y campamentos de verano respecto a la garantía alimentaria es decir el ayudar a abastecer a los menores de familia en riesgo de exclusión social nos informan que ya ocurrió el pasado verano así nos informan eso nos dicen los usuarios que no se cubrió este servicio durante el curso y un servicio que sí se hace durante el curso escolar y se hace en los centros escolares y en los centros docentes por lo que formulamos las siguientes preguntas ya que esta misma semana acaba el curso escolar nos podrían decir si ya se ha organizado algún plan para evitar lo ocurrido el pasado verano si es así cuál es el mismo y en qué consiste y en caso contrario rogamos al área de servicios sociales que se ponga en marcha alguna medida de emergencia para evitar que menores pertenecientes a familias con escasos recursos se queden desamparados sin respuesta alimentaria ninguna durante los meses de verano y también pues que se nos informe y se nos comunique a la oposición en materia de los campamentos de verano desde el Partido Popular formulamos las siguientes preguntas ¿han salido ya las bases para acogerse a estas ayudas? ¿han cambiado o van a cambiar las bases para evitar lo ocurrido también nos dicen eso los usuarios el pasado año porque según nos informan familias necesitadas se les exigió en las bases adelantar el dinero para poder hacer los campamentos ¿es comprensible que familias que acuden a esas ayudas sociales tengan que adelantar porque no tienen recursos tengan que adelantar ese dinero para poder hacer los campamentos? es que yo no lo veo coherente no sé si ustedes lo verán ¿me podría decir si han cambiado las bases para evitar lo ocurrido el pasado año como nos informan? familias necesitadas vuelvo a repetir tuvieron que adelantar el dinero ¿cuántas familias o ciudadanos solicitaron estas ayudas en el ejercicio 2014 en el ejercicio 2015 y en el ejercicio 2006? y por favor ¿nos podrían decir en este pleno a cuántos se les consideró las mismas en esas mismas anualidades que estoy preguntando? ¿qué dinero se había presupuestado para este fin en el año 2014 2015 y 2016 y cuánto se ha utilizado en cada uno de esos ejercicios? ¿qué hay previsto para este año? por último si eso es así como nos dicen los usuarios rogamos que se retiren de las bases la necesidad de que las familias que opten a esas subvenciones y a esas ayudas estén obligadas a adelantar el dinero de las mismas porque vuelvo a decir que nos resulta absolutamente racional que ayudas pensadas para paliar la falta de recursos de familias de Benalmádena desde el ayuntamiento se les obligue a las mismas a adelantar ese dinero del que adolecen muchas gracias muchas gracias señora Cifrián señora Díaz por favor sí a ver primero vamos a explicar un poco vamos a diferenciar los términos porque cuando los niños están escolarizados se encuentran dentro del plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria es decir el plan SIGA eso es una ayuda de la Junta Andalucía cuando los menores están en riesgo de exclusión social desde los servicios sociales comunitarios pues se hace un informe se hace un estudio privado de la situación y entonces son los que se derivan a ver si se adhieren o no este plan SIGA este plan SIGA como propiamente dice este plan garantiza que estos menores tengan el desayuno el almuerzo y la merienda durante el curso escolar bien en verano hay otro plan diferente pero para eso se le denomina zona de transformación social y Benalmádenas no es una zona de transformación social voy a leer literalmente la definición se contemplan como zonas con necesidad de transformación social de la comunidad autónoma andaluza como aquellos espacios urbanos claramente delimitados en cuya población concurra a situaciones estructurales de pobreza grave e imaginación social y en los que sean significativamente apreciables problemas como los siguientes en vivienda deterioro urbanístico y déficit de infraestructura equipamiento y servicios públicos elevados índices de asentismo y fracaso escolar altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales significativas deficiencias higiénico-sanitarias y fenómenos de desintegración social nosotros ¿qué hacemos en verano? en este curso el pasado curso 148 alumnos y alumnas estuvieron adheridas a este plan SIGA durante el curso académico en el 2016 y 2017 han sido 78 alumnos ¿qué es lo que se hace en verano con estos menores? se hace un plan de seguimiento especial y se cubre esas necesidades básicas mediante una ayuda económica de emergencia para alimentos no es que se desamparen en verano sino que son programas diferentes y nosotros y Benalmadena no es una zona de transformación social por lo que acabo de explicar referente al tema del campamento escolar deciros que lo único que estamos es a la espera que se publique en el BOP puesto que el plazo de solicitudes empieza del 1 de julio al 31 de agosto lo que sí es cierto que el año pasado hubo mucho menos gente que solicitaron estas ayudas yo no tengo que recordar porque eso fue un cambio que se hizo antes que llegáramos nosotros el tema de de la fiscalización previa el año pasado hubo bastante menos menos gente aquí tengo los datos y por eso este año se han modificado y le voy a leer literalmente o si quieres le paso el informe después o ambas cosas las modificaciones para las bases de este año lo primero que las becas es para la asistencia de menores a escuelas de verano y escuelas deportivas se especifica la edad del menor objeto de la subvención de tres a catorce años se ha eliminado el requisito de haber reservado plaza para asistencia a acampamento durante cualquier periodo entre julio y agosto se ha ampliado el periodo de presentación hasta el 31 de agosto también se ha modificado la cuantía de la subvención aumentando la misma en caso de que el menor sea discapacitado se duplica esa ayuda en caso de que el menor que solicite tenga discapacidad también se han modificado los ingresos brutos de la unidad económica de convivencia tomando como base el salario mínimo interprofesional para el año 2017 también se ha incluido la consideración de que el menor objeto de la subvención sea discapacitado cuente con cinco puntos en esa valoración también se ha incluido una obligatoriedad mínima de asistencia a esta escuela de verano o deportiva para su concesión y como en diciembre del año pasado constituimos la comisión de asentismo escolar como ya se ha informado también se ha incluido la consideración de asentista del menor para la no abstención de esta ayuda promoviendo así en la medida de lo posible la erradicación del asentismo es una manera de promover y de incluir a los alumnos que bueno pues que se piden en el camino o no encuentran esa motivación a que vean que es un incentivo más a la hora de entrar en las clases referente a las cifras pues visto que sí es cierto que ha habido muchas menos solicitudes en el año 2016 solo hubo 10 solicitudes entonces debido a eso hemos hecho esa valoración y por eso hemos hecho todas estas modificaciones si quieres el informe te lo paso íntegro incluso las bases ya están colgadas lo único que estamos esperando es que se publique en el BOC para ya anunciarlas pero tiene que ser ya porque el periodo de apertura de solicitudes empieza el 1 de julio Muchas gracias señora Díaz punto número 34 pregunta Disculpe disculpe un segundito es que no me ha respondido a algunas preguntas yo he formulado una serie de preguntas solamente una cosa Irene directamente me ha contestado que han salido las bases y ahora vuelvo a preguntar en esas bases se obligaba a adelantar el dinero eso no ha variado ¿no? Lo que se ha variado es el requisito de haber reservado la plaza es decir a nosotros desde el departamento de intervención por el tema de la fiscalización previa nos dicen que nosotros no podemos adelantar un dinero no podemos hacerlo directamente al campamento en sí tenemos que hacerlo al usuario entonces ese tema se ha cambiado lo que sí es verdad que se me ha pasado es el dinero que se ha presupuestado en 2014 2015 2016 y en 2017 la misma cuantía son 10.000 euros destinados para estas ayudas sociales sí y te pregunté cuántas se concedieron el total de que se desglose total en cada en cada una de las anualidades sí pues del año 2016 solo se han solo presentaron 10 solicitudes y solo fueron beneficiarios dos de ellas y en 2015 fueron nueve y también fueron dos los beneficiarios o sea que de esos 10.000 no se utilizó apenas casi nada ¿no? por lo que estoy viendo no se utilizó apenas casi nada porque fue las solicitudes que presentaron y de lo que quedó lo destinamos para otras ayudas como fue la ayuda a la recuperación de la ayuda a los colectivos sociales pues solamente decir que ruego que por favor se nos acepte el ruego que ruego que no se exija o que se haga cualquier otra cosa para que no exigir a familias que realmente no pueden hacer frente a eso adelantar el dinero para poder ir a un campamento solamente ese es mi ruego que hagan lo que sea no sé si cambiar las bases no sé si modificar algo pero no lo veo normal que familias con escasos recursos tengan que adelantar su dinero para que sus niños vayan a la cama si no es cuestión de verlo normal pero que no es algo que se propuso cuando llegó este equipo de gobierno que eso se llevaba pidiendo simplemente que la diferencia está en que antes la fiscalización previa no es la misma desde 2014 que se modificó entonces antes ese requisito no se exigía ahora sí se nos exige entonces tenemos que encontrar pues la medida de que nos lo adelanten y una de ellas es que ya no tengan que presentar esa reserva entonces nosotros no garantizamos que esos alumnos sí van a ir al campamento de verano de todas maneras hemos modificado todo esto si vemos que estudiaremos la resolución una vez que termine esta convocatoria y seguiremos trabajando en ellos como hacemos todos los días muchas gracias punto número 34 pregunta del grupo partido popular referente a las fuentes públicas municipales sí muchas gracias ante el inicio del verano Benalmádena como municipio turístico que es debe presentar como no es de otra forma la mejor cara y la mayor seguridad posible no sólo para nuestros numerosos visitantes que se esperan sino también para el disfrute de nuestros vecinos con motivo de diferentes obras de mejora en diferentes puntos del municipio se crearon nuevas fuentes que se suman a las ya existentes como son el caso en el centro del arroyo en avenida la constitución en la plaza adolfo suárez en pueblo sol o en el parque antonio andrade en pueblo sol una de las fuentes no está funcionando desde hace tiempo como también ocurre con la del parque antonio andrade por otro lado desde nuestro grupo municipal nos gustaría conocer si el equipo de gobierno está llevando a cabo alguna medida preventiva con la legionela sobre todo en fuentes estanques y otros posibles focos de titularidad municipal por lo tanto realizamos las siguientes preguntas ¿cuántas fuentes públicas están fuera de funcionamiento en la actualidad? ¿por qué motivos se encuentran apagadas? ¿cuándo se van a reparar para que estén correctamente funcionando? ¿se están aplicando medidas preventivas ante la legionela en instalaciones públicas? ¿en caso afirmativo nos podrían numerar las medidas y los focos donde se está actuando? muchas gracias bueno en la actualidad están fuera de servicio dos fuentes la fuente del parque antonio andrade como bien has dicho ya que nunca ha estado en funcionamiento desde la finalización de su construcción nunca ha funcionado debido al coste que tiene el mantenimiento de esta fuente pero en este nuevo pliego está recogida para su puesta a punto y controles de mantenimiento preventivo ante la legionela y las fuentes de Pueblo Sol están compuestas de tres vasos el vaso que está más cercano al edificio de asuntos sociales sufrió un accidente y se tuvo que anular y actualmente los otros dos vasos se han apagado coincidiendo con la ubicación de la feria de San Juan posteriormente se realizará la limpieza de la suciedad que se queda estancada en este tipo de fuentes de suelo y la desinfección que le corresponde tras una parada si se están aplicando medidas preventivas ante la legionela si se está actuando las fuentes ornamentales municipales se han clasificado como fuentes sin riesgo y fuentes de riesgo dependiendo de distintas características recogidas en el Real Decreto 865 de 2003 por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis actualmente y debido a que tenemos un pliego donde están recogidas todas las actuaciones a realizar para el correcto mantenimiento preventivo de legionela de todas las fuentes de titularidad municipal nos hemos entrado en aquellas que tienen mayor riesgo de proliferación de legionela cambiando mecanismos deteriorados arreglando los cloradores automáticos que no funcionaban y clorando todas las fuentes municipales las que son las fuentes que son de alto riesgo son las de la rotonda de los maites la rotonda de la autonomía la rotonda del hospitalare la plaza del auditorium pueblo sol y parque andrade en cuanto a las medidas de actuación se ha incluido uno la puesta a punto por parte de los servicios operativos la revisión de funcionamientos hidráulicos cloradores y de estado de conservación reparación y reposición de aquellas piezas que estaban dañadas y dos el mantenimiento preventivo actualmente está siendo ejecutada por los servicios operativos cuando se adjudique el pliego donde está recogida el mantenimiento preventivo de legionela de las fuentes ornamentales municipales será responsabilidad de la empresa adjudicataria gracias muchas gracias señora la daga punto número 35 pregunta del grupo partido popular relativas a semáforos sonoros para personas invidentes buenas tardes de nuevo habiendo mantenido varias reuniones con un señor invidente vendedor de cupones de la once nos comunica que hace aproximadamente un año tuvo varios contactos con personal de la delegación de movilidad donde le dijeron que había un proyecto para instalar dos semáforos sonoros uno a la altura del Burger King y otro a la altura de Cajasur en el centro de Arroyo de la Miel y es por lo que le preguntamos si por favor nos pueden informar en qué situación se encuentra este proyecto si serán dos los semáforos que se adapten los lugares donde se van a instalar si son los mencionados anteriormente y cuánto es la inversión que se prevé invertir en dicho proyecto muchas gracias gracias señor Fernández señor Jiménez por favor sí efectivamente hace unos meses nos llamó también el señor invidente y nos propuso el tema de los semáforos con sonido entonces pues nos pusimos en contacto con el director de la once para conocer un poquito más el funcionamiento de este sistema y él nos comentó que una vez que se instale nuestro sistema de semáforos que tenga la posibilidad de de colocar ese aparato sonoro nos facilitaría que lo están dando y lo están cediendo la once un receptor para que estos invidente puedan disponer de un mando a distancia que a una a una distancia más o menos de cinco metros del punto del semáforo actúa y activar el sonido para que no esté permanentemente sonando pues bien hace unos días es verdad de que de los dos puntos que teníamos establecidos nosotros después del estudio que está hecho hemos entendido que la la mejor zona es el cruce del Burger King ese paso peatonal y en el del García Lorca y a la altura de Benal Flora estamos intentando recoger un tercer equipo sonoro y ubicarlo también allí a la altura de Caja Sur el precio que hay de cada elemento sonoro está en tono a los 757 euros y esto está incluido en un proyecto de actuación de un pliego de mafros sin embargo vamos a intentar que que ya sabemos como la lentitud de los pliegos y todo el tema de administración y la contratación de que se esté haciendo indistintamente a ese pliego sacarlo de ahí para para instalarlo lo antes posible y entonces pues bueno espero que que en breve tengamos disponible ese sistema sonoro para invidentes venga punto número 37 pregunta del grupo partido popular relativa a la situación del tramo entre urbanización Arenal Golf a calle Camelia buenas otra vez a todos bueno pues referente a como bien ha dicho el alcalde al tramo que hay existente entre calle Camelia y Arenal Golf es verdad que es un problema que viene existiendo desde hace años porque bueno está abierto al público pero la verdad que eso no está en condiciones yo no sé realmente cuál es el problema tampoco estamos diciendo que se le dé una solución total si no es competencia del ayuntamiento pero si es verdad que los vecinos de esa zona pues han hecho escrito referente al problema que hay allí y otros vecinos de Arenal Golf también incluso han hecho en el portal de participación ciudadana han hecho para que se vote y es uno de los requerimientos más votados porque la problemática que hay bueno pues como todos sabemos aquello no tiene acera no tiene iluminación y la verdad que muchas veces pues las arquetas los suministros pues lo roban continuamente y como tampoco pues bueno pues al no haber tanta iluminación pues también hay más robos de cable y de arqueta incluso por lo visto el año pasado tuvieron que atender una niña que cayó dentro de una arqueta y en este último año también se ha agravado un poco la situación porque bueno como hay un bloque de 90 viviendas que ahora completamente a pie de esa calle se ha ocupado completamente toda esa zona la verdad ahora mismo está todo poblado no queda ninguna vivienda libre por lo tanto se ha agravado esa situación al haber muchísimos más vecinos que están viviendo en esas calles entonces la verdad que el ruego más que una pregunta es un ruego y no sé cuál es la solución si requerirselo a la propiedad o que pero por lo menos que el ayuntamiento actúe de alguna manera porque también ese tramo hay un poco de saliente de un bordillo y muchas veces la gente pues ya va caminando porque es una zona superpoblada que con estas dos zonas muy importantes de Benalmádenas que es la zona del cortijo de Mena con la zona arenal que hay una población inmensa solamente en arenal puede haber 4.000 viviendas 4.000 bueno y la otra zona de Doña María también está prácticamente todo poblado por lo tanto no sé cuál es el cauce que tienen que hacer pero la verdad que rogamos que se intente dar solución no lo sabemos como lo que tendrán que hacer la situación pero por favor que se le dé su situación una solución antes de que ocurra una tragedia gracias muchas gracias señor Muriel señor Ramundo por favor bueno me alegra que me haga esa pregunta porque nos da la posibilidad por lo menos de comentar una serie de actuaciones que vamos haciendo desde la concejalía de urbanismo vía y obra que muchas veces no se ve y gracias a las preguntas que vosotros nos trasladáis vamos dando cuenta de nuestra actuación así que respecto de este tema debo decirle que estamos manteniendo reuniones con los responsables de la promotora Benalmádena de inversiones SL para acordar el plan de actuación que esta empresa debe llevar a cabo en Doña María Sur en ese sentido le comento que ya existe un proyecto de urbanización vigente y aprobado que data de hace bastante tiempo que contempla la ejecución de los acerados de los viales P y E ahora les explico cuáles son esos viales solo falta contemplar en el mismo la instalación de alumbrado público lo que se le ha trasladado a la promotora para que lo incorpore en dicho proyecto y luego será revisado por los técnicos municipales en próxima reunión y una vez aprobado ya el proyecto integral se le requerirá a la promotora para que acometa a la brevedad los mencionados trabajos en dicha urbanización en cuanto al asfaltado de los viales de Doña María Sur al pertenecer estos a los sistemas generales y ante las continuas demandas vecinales se ha decidido incluir los mismos en los próximos planes de asfaltado y que a continuación paso a detallar el tramo denominado travesía de unión calle letra P de Doña María Sur que une Doña María Norte con cortijo de Mena está prevista la reposición de asfaltado señalización horizontal y vertical en el plan de asfaltado 2016 cuya financiación estará a cargo de la Diputación de Málaga para ejecutarse a partir de septiembre u octubre de 2017 una vez sean adjudicadas a las obras en el tramo denominado travesía de unión calle letra E de Doña María Sur que une esta con ronda del Golf Este está prevista la reposición de asfaltado señalización horizontal y vertical en el plan de asfaltado 2016 que se llevará a cabo con fondos propios procedentes del suplemento del crédito 2 barra 2016 y que también debería de iniciarse a partir de septiembre u octubre de 2017 una vez sean adjudicadas las obras y como verá ya hemos emprendido planes de actuaciones en esa zona y esperemos que ya para 2018 esa zona esté bastante adesentada Muchas gracias señor Ramundo punto número 38 pregunta del grupo Partido Popular referente a la explotación del auditorio municipal del parque de la Paloma de cara al verano Buenas tardes bueno pues nos gustaría saber si se ha adjudicado ya la explotación del auditorio municipal del parque de la Paloma pues de cara al verano y si fuera así si nos podrían detallar a quién por cuánto y cuál es la oferta programada gracias señora Sherman por favor Hola la adjudicación aún no se ha hecho efectiva el lunes será la última mesa en la que se adjudicará por lo tanto permítanme que hasta que esa adjudicación no sea efectiva no demos en el pleno los datos correspondientes no en vano en cuanto eso esté adjudicado evidentemente les trasladaremos a ustedes en primer lugar la información y seguidamente o a la vez lo haremos público al resto de la población Muchas gracias ahora llegamos al turno de ruegos y preguntas de aquellas preguntas que o bien no ha dado tiempo a registrar por cualquier circunstancia o que son urgentes y no y la extraen ahora así que vamos a empezar señor Olea tiene usted alguna pregunta Sí, muchas gracias Sí, simplemente es una que ya hemos llevado al pleno varias veces y era sobre el tema de algunos semáforos que todavía siguen en la costa apagado no sé si ya existe alguna solución o va relacionado con el pliego que antes ha aludido el concejal Jiménez no lo sabemos pero por favor que se pueda tomar cartas en el asunto lo antes posible Muchas gracias En estos días habrán observado todos nuestros vecinos que por las tardes servicios operativos están pasando por todos los semáforos reponiendo los LED los hemos comprado desde la delegación y sale muchísimo más barato que nuestro propio personal los vaya reponiendo y es lo que están haciendo Me dicen que terminarían hoy jueves Yo he discrepan un poco y creo que hasta mañana y viernes no terminarán ¿De acuerdo? Señor Cifrían ¿Tiene usted alguna pregunta? Tengo una pregunta y tengo propuestas Siempre vamos a actuar como oposición constructiva y esperemos que esta respuesta este ruego tenga su respuesta en positivo en pro de los ciudadanos y de los comerciantes En este caso lo hago ahora porque anoche estuve con muchos de ellos los comerciantes de la avenida del Chorrillo la obra ya está casi acabada y me piden los comerciantes por favor una solución sobre todo al tema de los toldos Estamos ya en pleno verano hoy ha entrado el verano y están poniendo ahora mismo sombrillas porque no tienen solución a los toldos me están diciendo que aún no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los toldos a colocar y por favor me piden que con la mayor agilidad posible se dé una solución a eso Otra de las cosas que plantean es que por favor y una propuesta que hago aquí en su día cuando se hizo la remodelación de la avenida de la constitución tanto en su primera fase como en su segunda fase se le ayudó a los comerciantes que estaban afectados por las obras en un momento dado a los afectados por la obra de la segunda fase se hizo en la última legislatura que gobernó doña Paloma García Gálvez se le eximió de la ocupación de vía pública a los comerciantes de ese tramo comprendido entre la jefatura de la policía local y la rotonda que ahora mismo está la canasta la antigua Manferga a todos ellos se les eximió del pago de la ocupación de vía pública si aportaban que estaban en activo durante la época en la que duró la obra de la avenida de la constitución ellos me piden que si por favor se les puede eximir durante los meses que ha durado esta obra que creo recordar que empezó que empezó en febrero ayer me decían que en febrero y que ahora está acabando se les puede eximir del daño ocasionado durante las obras con la ocupación de vía pública y también otra de las propuestas que me lanzaban se hizo en su día con la ayuda del señor interventor agradecemos aquí la ayuda del señor interventor para eximir de ese pago y creemos que seguirá en la misma en la misma tesitura y entonces otra de las cosas era que consensuaron entre todo la colocación de los mismos toldos toldos homogéneos con la misma estética y también se les eximió del pago de la ocupación de vía pública si ellos presentaban una factura del pago de esos toldos y se les eximió no sé si no me acuerdo ya si era un ejercicio económico o el segundo ejercicio económico eso lo puede decir el señor interventor que ayudó bastante a ello y por favor pediría y rogaría que se hiciera lo mismo con estos comerciantes afectados no solamente por esta obra sino por las obras que se vayan a hacer en próximas actuaciones y las que se han hecho por ejemplo a lo mejor en el caso de Antonio García no creo que haya ningún restaurante ni nada pero por favor que se haga en próximas actuaciones gracias efectivamente yo he mantenido una reunión con los comerciantes de la zona y ya se le ha comunicado hace ya un par de semanas que la intervención de esta terraza con estos toldos y conllevaba también seguramente una vez que en este caso el compañero Manolo me explicara un poquito cómo era la bonificación que ya vosotros en su día hicisteis también en esa calle me la recuerdo perfectamente sobre aquellos negocios que colocaron ese tipo de toldos sobre el modelo pues ahora estamos con mi compañero Oscar a ver si ya los técnicos también deciden el modelo y no el batiburrillo que había de toldos y colores que como bien sabes para una avenida recién recién arreglada por lo suyo es ya buscar que sea uno homogéneo y vaya un poco en la línea del municipio y eso pues entendemos que la semana que viene ya tendremos decidido un modelo y hay otros que ni siquiera tenían bueno que tendrán que solicitarlo es que había toldos que no estaban ni autorizados y no tenían ni licencia de WP ni nada simplemente se colocaron en su día y ya estaban con lo cual tendrán que solicitarlo y para poder darle esa licencia de primera ocupación perdón de ocupación de la vía pública muchas gracias señor Jiménez señor Muriel uno más venga adelante he hecho una pregunta estaba en el orden del día contemplada por hecho por escrito y por favor me gustaría que me contestara todos los datos que he solicitado Irene en todo a ver si no sé si lo tiene en el papel si me lo pasa ahora y porque nos urge ese tema gracias señor Muriel por favor sí también voy a ser breve bueno es referente al tema una cosa que quiero hablar aquí en el pleno la verdad es sobre el tema de los plazos de ejecución de las obras de Benarmadena sé que la actualidad pues no son no es un problema actual sino un problema que ya viene arrastrado también pero si es verdad que es una asignatura pendiente para este equipo de gobierno y para los que vengan evidentemente porque yo voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo los ejemplos son odiosos pero si es verdad por ejemplo una avenida en Fuingirola y una avenida aquí en Benarmadena por ejemplo la avenida del Chorrillo tiene unos metros lineales de 234 metros como bien me dijo en su día las preguntas que le hice tiene una superficie de 3.626 metros cuadrados y una inversión de la obra de 500.000 euros aproximadamente la fecha de inicio fue el 27 de enero y el plazo de ejecución son 143 días por ejemplo en Fuingirola alcalde Clemente con unos metros lineales esta obra de 485 metros una superficie de 15.500 metros estamos hablando casi 5 veces más de la obra que le está comentando en Benarmadena una implantación de palmera de 130 iluminación LED todas las redes nuevas de canalizaciones pluviales y fecales y se ha cuadriplicado el abastecimiento de agua, electricidad y telefonía entre otros y una inversión de 2 millones y medio por lo tanto el plazo de ejecución allí ha sido de 72 días y en Benarmadena son de 143 una obra que es un 25% en comparación con Fuingirola es verdad que es un problema un problema que no es actual es un problema que viene arrastrado pero sí es verdad que yo sé que ahora mismo vienen muchas inversiones venideras y creo que es hay que luchar hay que luchar porque los plazos de ejecución se mejoren porque esos plazos de ejecución las obras son para un beneficio pero muchas veces ese beneficio puede llevar muchos perjuicios a la actividad económica de esa zona porque si comparamos una obra con la otra la verdad que una puede ser 25% respecto a la otra una tiene un plazo de ejecución de 72 días prácticamente empezaron en la misma fecha en enero pero una acabó en marzo y otra va a acabar aquí en julio entonces la verdad que yo creo que el equipo de gobierno debe de luchar debe de luchar en pro y en ara de dar soluciones a los plazos de ejecución y esto por un lado y por otro lado quisiera comentar también el tema de las plusvalías porque el mes pasado pues esa pregunta la estuvo haciendo mi compañera con Chacifrián por mí porque no pude estar me tuve que sentar estaba indispuesto y la verdad que bueno pues por lo visto la contestación fue que había un informe de intervención y el tema de las sentencias judiciales que han dicho que las plusvalías es que una persona que comprara a un precio y después ha vendido a precio inferior pues la verdad que no se le debe de liquidar lo que es la plusvalía de hecho en Málaga ya se está haciendo de oficio se está haciendo de oficio y se está devolviendo es decir no se le está liquidando ese impuesto yo creo que en Benalmádena y hay que recordar que los políticos que estamos aquí en este ayuntamiento estamos para darle soluciones a los vecinos de Benalmádena no estamos para mirar para otro lado ahora mismo a día de hoy un vecino que tiene ese problema va a tesorería y no le dan ni siquiera información es decir le dicen oiga ¿qué tengo que hacer? y miran para otro lado haga usted en escrito es decir no hay ninguna contestación al respecto yo me gustaría saber cuando por ejemplo este caso este mismo caso que es muy comparativo que ha pasado con las cláusulas suelos todos los partidos políticos se han partido las camisas diciendo que es la culpa de los bancos que tienen que devolver las cantidades pues yo creo que esta situación es la misma es la misma porque estamos hablando de personas que están sufriendo una tragedia porque compraron una propiedad por ejemplo para vivir no simplemente para inversión sino para vivir y han tenido que venderla posteriormente con unas pérdidas muy importantes y encima después el ayuntamiento llega y le penaliza con una liquidación que ya hay una sentencia en firme diciendo que eso no se le puede liquidar y yo creo que el equipo de gobierno debe de luchar debe de luchar y no debe de mirar para otro lado debe darle solución a todos estos problemas gracias muchas gracias señor Muriel señor Ramundo por favor yo le voy a contestar puntualmente sobre la obra de Avenida del Chorrillo esa obra de entrada estaba programada en ciento cuarenta y tantos días es verdad son casi cinco meses pero también es verdad que nosotros intentamos reducir el plazo de esa obra primero tanteamos a los posibles adjudicatarios a ver en cuánto se podía hacer esa obra y todos nos decían exactamente lo mismo esa obra se puede reducir a noventa días siempre y cuando el corte del vial sea general cosa que los vecinos se opusieron totalmente los vecinos y comerciantes por activa y por pasiva nos dijeron que no se nos ocurra cortar totalmente el vial y usted sabe que una obra que se está ejecutando en donde continuamente están pasando por uno de los sentidos vehículos es engorroso llevar a cabo esa obra pero si hubiésemos tenido el consentimiento de los vecinos y comerciantes de cortar ese vial seguramente esa obra se hubiese podido hacer en noventa días pero no se ha podido Muchas gracias señor Ramundo señor Arroyo por favor Sí, vamos a ver ha habido una sentencia y la sentencia que da el Tribunal Constitucional dice que se consideran ilegales aquellas minusvalías ¿no? digamos pero ¿qué es lo que dice la sentencia? que el gobierno cambie la ley de Hacienda ¿por qué? porque esta no es no es no es un impuesto municipal es un impuesto nacional que cobra el municipio en el sentido que tiene que cambiar la ley y definir bien porque la forma de la que hacen los municipios no la inventan ellos a los municipios lo único que le dejan es modificar su tasa pero el tratamiento es un tratamiento general y el tratamiento de la plusvalía hasta ahora se hace como se está haciendo ¿qué sucede? pues que ahora el gobierno es al que le toca mover ficha y además es que se lo dice el Constitucional que rápidamente que la modifique porque es ahí en lo que se basa y ellos son los que tendrán que dar la pista de cómo tienen que actuar los municipios lógicamente información se está dando que ya sea suficientemente clara o no yo eso ya tampoco tampoco le puedo decir ¿vale? Muchas gracias sí para un inciso solamente por la parte que me toca nada decirte que desde la Oficina de Rescate Ciudadanos estamos ofreciendo un servicio de reclamación de cláusulas suelo y de gasto de formalización de hipoteca nadie se parte la camisa por eso ni nada estamos ofreciendo un servicio más al ciudadano con muchas dificultades porque como bien sabes los bancos no quieren soltar la pasta así de claro pero sí quiero transmitirte que esta sentencia la estamos utilizando en la propia negociación con la entidad de bancaria porque además ofrecemos otro servicio de intermediación y nos sirve por ejemplo para exigir de alguna manera o presionar al banco para que asuma esa plusvalía a la hora por ejemplo de una nación en pago se está consiguiendo en casos puntuales concretos no se está consiguiendo a nivel general pero estamos haciendo que los bancos asuman esa plusvalía entonces quiero que lo sepas para tu información gracias muchas gracias señor Fernández señora Macías bueno yo mi mi ruego o pregunta va dirigida al consejo de movilidad el mes pasado hice una pregunta con la problemática que hay justamente en la rotonda de Sansepich un inciso señora Macías cuando acabe el turno le van a responder todas las preguntas que se quedaron sin responder lo digo para que sirva para los temas también bueno es que él me contestó y me dijo que en breve en unos días se iban a instalar unos hitos y al día de hoy pues nos han instalado y la verdad que la problemática sigue el otro día tuvo un pequeño accidente un chico con una moto y por favor si es que los hitos no los tienen los tienen que pedir o un poco para que solucione lo más antes posible este problema que estamos ya en época estival bueno efectivamente nosotros desde movilidad lo único que hacemos es trasladar la petición me pondré en contacto con mi compañero Salvador para ver para cuando podemos instalar esos hitos ¿vale? Muchas gracias señor Moya yo le voy a hacer un ruego a usted señor alcalde sé que ha tenido usted me parece que una reunión una entrevista con una persona que yo sé que se llama Salvador es el padre de una niña es el padre de una niña que su mujer murió en el accidente desgraciado de allí del parque de Nueva Torre Quebrada efectivamente ellos pensaban o solicitaban en un principio darle el nombre ¿no? a ese jardín o a esa plaza sé que hay una normativa al respecto que aquí hemos aprobado aquí que es de difícil cumplimiento por la suma de firma pero es lo que solicita y creo que lo que también le ha hecho llegar a usted es que por lo menos se ponga una placa en reconocimiento ¿no? en conmemoración en memoria ¿no? de esta señora para que como ella quiere su hija pues recuerde un poco ese trágico suceso y yo creo que desde aquí tiene usted el apoyo desde el Partido Popular por si le es necesario para que acceda a esa petición ¿no? pues muchas gracias señor Moya es cierto estuve reunido con Salvador Cubiles y bueno lamento toda la situación que y es verdad que le ofrecimos el apoyo desde el Gobierno pues para poner una placa pero también le comentamos que bueno que ya que había sido un hecho trágico y que si queríamos que su memoria perdurara en el tiempo había que darle previamente pues un impulso apoyado a la ciudadanía y además si se lo dijimos yo creemos que lo ideal y lo que hemos convencido era empezar a coger firmas pero no obstante las recogiese o no íbamos a tratar de convencer a todos los concejales de este pleno pues para poner una plaquita en su nombre o en memoria de de la de la señora o o cambiar el nombre del parque pero le dije que primero que hiciese ese trámite sobre todo para que quedara constancia en la ciudadanía de que se estaba llevando a cabo entonces lo entendió así y de hecho hablo con él de vez en cuando y bueno él sabe que cuando quiera lo hacemos pero creíamos que era conveniente darle primero un pequeño impulso por parte de la ciudadanía ¿no? Sí, por eso desde el partido le damos nuestro apoyo pues lo agradezco agradecido muchas gracias Otro segundo ruego que usted también y va en relación un poco a lo en lo que hemos tratado hoy en el pleno sobre los asuntos urgentes decirle que los asuntos urgentes que se han traído aquí hoy que eran importantes usted va a contar siempre usted va a contar siempre por lo menos con la colaboración de este grupo municipal siempre que se nos dé un poco de tiempo yo creo y pienso que esto hubiera sido exactamente igual yo sé que eso ha llegado en un momento determinado porque hablé con el concejal que hay un tiempo hay unos requisitos hay un trámite administrativo que realizar pero si usted por ejemplo nos hubiera convocado nos hubiera explicado usted o el concejal hubiéramos dado un plazo para crear después un grupo que se ha cumplido extraordinario una semana después de la feria creo que hubiéramos estado en plazo o sea creo que la forma de traer las cosas hubiéramos evitado pues todo ese pues toma y daca que se ha realizado aquí eso no quiere decir que a lo mejor todos estuviéramos de acuerdo pero por lo menos la colaboración yo digo para que otras veces lo tengan ustedes en cuenta creo que nosotros también contamos en esas decisiones importantes y que traer de un día para otro una cosa de esa importancia creo que se podía haber hecho perfectamente exactamente igual y no hubiéramos tenido tanta discusión le acepto el ruego de todas formas no ha sido un día para otro fue el lunes por la noche cuando todos teníamos ya los correos electrónicos más bien el lunes a mediodía teníamos todos ya la información mire usted yo yo al igual que usted salió recién salido del horno de intervención se le envió a todos los concejales yo tardé 45 minutos en leerme todo el expediente y en hacerme una idea de lo que se pretendía y al día siguiente resolví todas mis dudas hubo una comisión previa que fue el martes con lo cual no es de un día para otro y el martes hubo la posibilidad de estudiar y de analizar con el conjunto de todos los concejales pues que lo que se pretendía hacia donde iba y después del martes hemos tenido miércoles y hoy jueves por la mañana que a lo mejor hace falta una semana más pues sí pero es que la premura de presentar el plan económico financiero pues para cuanto antes cumplir los requerimientos del ministerio de hacienda es que no nos ha dejado mucho margen de maniobra y me consta que la intervención ha trabajado duramente durante las últimas dos semanas para sacarlo en plazo y forma porque era un procedimiento riguroso extensivo había que mirar de dónde se sacaba qué crédito estaban sin disponer dónde se podía recortar y ha sido un trabajo arduo por parte de la intervención y tal como lo sacó el lunes creo que sobre las 12 o así lo teníamos todos en nuestros correos han pasado lunes martes miércoles jueves han pasado tres días y yo estaba tan clarito el informe de intervención que en tres cuartos de hora ya sabía lo que se pretendía y ya me hizo una idea y creo que muchos concejales de aquí también de hecho creo que la señora Galán tenía alguna duda la repasamos el martes creo que y todo el que me ha llamado y me ha preguntado estos días le hemos dado respuesta de lo que se pretendía siento si necesitamos ustedes más tiempo intentaremos donde sea posible tener ese margen más de tiempo ¿le parece? Sí, sí, sí correcto simplemente que no nos ha dado tiempo es que nosotros hacemos las reuniones los lunes que es cuando se prepara el pleno y claro esto fue posterior no ha dado tiempo ni siquiera reunirnos de nuevo por eso va Pero bueno yo creo que el motivo era tan urgente como para que hubieran programado una reunión extraordinaria Pero usted estará conmigo señor alcalde que creo que una semana después una semana después Bueno, la cesta el ruego señora García Galvez Sí, buenas tardes Una cosa respecto de la cuestión anterior que ha planteado mi compañero de la placa de esta señora simplemente decirle y recordar que por ejemplo en el Caminito del Rey existen placas conmemorativas de todos esos deportistas que habían fallecido bueno pues haciendo su deporte preferido y bueno pues que se podía hacer exactamente lo mismo en este caso con la placa de esta señora que tuvo pues esa desgracia la familia tuvo la desgracia de perderla allí Bueno y en cuanto al ruego que sí que quería traer que quería traer aquí que precisamente llegó ayer por la tarde y por eso no me dio tiempo a registrarlo como ustedes solicitan es que vecinos de las Nadales donde presuntamente se va a realizar ese parque ese parque rústico y dado que en ese lugar además se van a construir parece ser también 250 viviendas se han realizado podas sabemos que es una zona privada se han realizado podas que se han dejado allí tiradas y que tienen un importante peligro de incendio con el tiempo que nos está que estamos teniendo ahora y entonces ante ese riesgo solicitamos que desde el ayuntamiento se requiera fiacientemente a esos propietarios para que retiren las podas y dejen la zona libre para evitar los incendios y en su defecto que sea el ayuntamiento el que lo realice a cargo de ellos Muchas gracias Pues afecta el ruego y señora Peña señor González Bueno yo tenía tengo dos cuestiones la primera ya no la voy a abordar porque era un mensaje a mi compañero Enrique García pero como tenemos muchos plenos por delante tendremos ocasión de divertirnos y de divertir también al público Me sobra munición me sobra munición y luego el ruego que voy a hacer el ruego que voy a hacer yo en este tipo de intervenciones que nadie se lo tome en lo personal nunca llevo 20 años en política y jamás utilizo el término personal pero si somos representantes del pueblo y tenemos que dar ejemplos yo creo que en el último pleno perdimos las formas todos todos los 25 concejales cada uno puede hacer examen de conciencia y autocrítica pero hubo una parte del pleno de manera incorrecta el señor Arroyo es verdad que estamos todos muy exaltados es innegable pero también tenemos que en política nos pagan para tener paciencia y estómago y dentro de esas limitaciones pues adaptarnos a ellas yo creo que el señor Arroyo se excedió se excedió con el comentario que hizo no ya con el tono insisto pero así con el contenido del comentario entonces yo lo que pido es simplemente una rectificación pública del señor Arroyo o si no en su caso hacerlo a través del alcalde y si puede ser en este pleno yo creo que los ciudadanos de Benalmádena lo agradecerán muchas gracias Bueno antes de pasarle la palabra al señor Arroyo y que él bueno todo viene porque era imposible mantener el orden en este pleno y creo que más de uno tiene que disculparse eso fue un acontecimiento en el que yo como alcalde me veía incapaz de poner orden solo me quedaba echar a una persona a la calle y creo que aguanté el tipo para no echarla pero es que le mandé al orden llamar la atención al menos 15 veces de que no era su turno de palabra y a partir de ahí pues bueno en toda esa exaltación hubo concejales pues que en su micro apagado dijeron pues lo que se escucha otras veces en un lado y en otro entonces yo le dejo la palabra al señor Arroyo y que él Sí, bien en primer lugar yo no tengo inconveniente pero principalmente yo con quien tengo que disculparme es con el señor alcalde lo que debería haber hecho algún compañero suyo porque me parece que es de un cinismo exagerado que me diga que yo me disculpe cuando yo no soy el que provoca la situación yo con el alcalde sí me tengo que disculpar porque yo incumplí lo que estaba solicitando a su compañera incumplí el artículo 94 1a que dice que le pida permiso al alcalde para hablar que mi tono vamos a ver las palabras que yo sé están en el diccionario y ese día nos pasamos parafraseando a no sé cuántas personas pues yo puedo decir que parafrasee a un chileno si quieren luego se molestan y lo buscan o simplemente que utilice una interjeción malsonante si a alguien le sonó muy mal yo me disculpo no hay problema pero que creo que el procedimiento que usted usa no es el correcto puesto que mi reacción incorrecta que lo reconozco y lo estoy disculpando pero principalmente porque en vez de colaborar a que desde su grupo se cumpliera con el artículo 94 yo también lo incumplí pues le acepto las disculpas señor Arroyo espero que todos entiendan que mi obligación es poner orden y dirigir el pleno y que hay compañeros que no no lo entienden así o no o no respetan Sí, pero alcalde la verdad que señor Arroyo indudablemente su actitud pues es muy diferente muy diferente y la verdad que es la suya también alcalde sobre todo lo voy a comentar pero iba en mi primera parte de intervención y la segunda que efectivamente dirigirse a esa manera de un hombre o una mujer es incorrecto hacerlo de un concejal o una concejala también pero me quedo con su intervención y también con la del señor alcalde muchas gracias ¿Alguien más se tiene que disculpar? Sí ¿Nadie más? Pues vamos entonces a pasar a a responder las preguntas del mes pasado señor Marín ¿Tiene usted que responder alguna pregunta? En el acto no viene nada señora la daga señora Díaz señora Arroyo señora Cherman señor Villazón señor Olmedo Sí yo señor alcalde no tengo preguntas del pleno pasado pero sí quisiera hacer mención a una afirmación que ha hecho el señor Muriel en algo que me siento aludida no sé si es el momento yo creo que sí ¿no? Adelante usted ha hecho una afirmación hoy a la vez que a ver que no le quito razón en que se podía haber mirado lo que pasa que los plazos han sido lo que han sido el tema que hoy hemos aprobado por urgencia pero ha afirmado de una forma muy jocosa que en esta investidura este equipo de gobierno les obliga a tener unos plazos para presentar las preguntas le digo porque me siento un poco ofendida es porque algo que lucho día a día en parte de mi trabajo es en normalizar burocratizar y poner plazos para que todo se pueda ejecutar en unos plazos y no ocurra esto como ha ocurrido hoy hay plazos ha ido un poco tarde y se han tenido que hacer las cosas rápido creo que en este plazo en este pleno ha quedado evidenciado todas sus preguntas son cogidas son atendidas son estudiadas hay informes se pregunta a empresas municipales yo he visto plenos anteriores de vamos tanto del señor Carnero como de la señora Paloma y yo no he visto que esto sucediese antes o sea antes las preguntas que hacía la oposición no eran atendidas de esta manera con tantos informes a que he explicado incluso en el momento en que ustedes tienen cualquier duda me parece que nos volcamos hablo por todos mis compañeros nos volcamos en que sean contestadas y una a una todos los ruegos son atendidos es más a día de hoy me parece que las podas del señor Joaquín prácticamente están todas hechas que ustedes pedían o lo que hace servicio operativo normalmente está atendido entonces no creo que sea como para mofarse o utilizarlo jocosamente los plazos que se intentan poner solo para un mejor funcionamiento gracias muchas gracias señor Olmedo señor Ramundo señor Jiménez señor García señor Hernández señor Rodríguez señora Galán señora Cortés bueno pues vamos a dar antes de levantar el acta nos vamos a quedar los concejales por respeto un ciudadano que quiere hacer una pregunta pero ya se hace fuera de pleno porque el reglamento permite hacer la pregunta pero no recogerla en el acta así que si ustedes quieren pues levantamos el acta del pleno les deseo un buen final de mes y los concejales que se quieran quedar para escuchar al vecino o a la vecina que va a hacer la pregunta pues nos quedamos aquí diga no sé alguien ha registrado una pregunta creo que diga su nombre y apellido si voy a hablar del nombre de Francisco Blanco Martín porque tiene problemas con la voz y con la voz y lamento muchísimo que esos procedimientos de lo que acaba de hacer referencia la consejera de Inmanino que de funcionamiento municipal no nos hayan permitido que si aparezca en el acta y que si aparezca como pregunta en el orden del día y se quedara el señor secretario a decirlo pero bueno para no entretener más primero muchas gracias a Cade por permitirnos que entre nos gustaría que entrara en el orden del día y voy a exponer el problema señora los plenos lo dirijo yo le dejo la palabra disculpe un segundo no puede entrar en el orden del día porque la ley lo impide no es porque no queramos nosotros otra hay una ley de régimen de base local que dice que los representantes de los ciudadanos son quienes intervienen en los plenos municipales entonces yo por más que quisiera efectivamente entonces puedo hacer usted la pregunta pero por favor le voy a rogar que respete las normas voy a decir cuál es la problemática para que el resto de la corporación que no lo conoce sepa de qué estamos hablando y el público estamos hablando de un grave problema de contaminación acústica en la avenida de la Encina el edificio Monte Carlo y los adyacentes que están a pocos metros de distancia del hotel Palmasol y que este hotel está produciendo este problema a los vecinos que allí viven y residen hubo un problema en el 2005 los vecinos se movilizaron recogieron firma tienen ustedes la documentación y en aquella ocasión se solucionó el problema y en ese mismo verano desapareció el problema el año pasado en el 2016 apareció cuando ocurrió la temporada turística que este hotel saca Buffler saca los objetivos de música a la terraza y aparte de la música la la animación que organiza el hotel desde las 9 de la noche hasta aproximadamente a las 11 de la 12 de la media noche pues el ruido es infernal los vecinos se han quejado han llamado a la policía la policía ha ido ha constatado con los medios que tiene que efectivamente se estaba produciendo un grave problema de contaminación acústica que impide a los vecinos hacer una vida normal es decir hablar en su salón escuchar la tele o algo tan básico como descansar porque al día siguiente algunos trabajan y se dirigieron a este ayuntamiento los vecinos a nivel particular a nivel de comunidad vecina a nivel de administración de la comunidad para poner en conocimiento del ayuntamiento lo que estaba ocurriendo no hubo respuesta de del ayuntamiento y a través de la mediación de una consejera de este ayuntamiento tuvimos una entrevista con el señor Bernardo de apertura en esta reunión él ya conocía cuál era el problema y nosotros le dimos más o menos los detalles él nos dijo que el ayuntamiento podía hacer muy poco porque no contaba con la con los medidores que regulados por la por los reglamentos autonómicos y que no se podía hacer nada a nivel legal de sanciones o inflaciones a alguna ordenanza nos dijo que se iba a entrevistar con el director y que muy bien yo le pregunté que si este ayuntamiento en cumplimiento del reglamento de contaminación autónómica tenía hecho el mapa el mapa de solicitación de contaminación autónómica él nos dijo que sí y yo como quería conocerlo me dijo que lo pidiera por escrito lo pedí por escrito el 8 de septiembre del 2016 y no hemos tenido respuesta ni a la gestión ni al escrito y pensamos que a lo mejor no nos había contestado pero había hecho algo muy bien pues este año el 11 el 10 11 de junio este fin de semana pues ocurren los mismos hechos se acabe agravado es decir el domingo el sábado el domingo a partir de las 9 un ruido que no se puede vivir allí los vecinos avisan a la policía va a la policía local constata creo que sin medidores que efectivamente es un ruido que perturba la tranquilidad de los vecinos va al hotel el policía no está el directo y dice que al día siguiente vaya los vecinos lo que se preguntan es y ahora tengo un ruego y una pregunta para el señor concejal tiene un ruego y preguntas para el alcalde y el concejal del medio ambiente porque no creo que sea un problema puntual porque en el todo tiempo me he estado revisando las ordenanzas municipales hay una de contaminación acústica específica para la contaminación acústica que si la página está bien es del 88 y la sanción está en PZ y hay una ordenanza más actual que creo que es del 80 o de no sé qué años de 90 y tanto pero dice excluye esa ordenanza excluye las actividades realizadas por industrias comercio es decir que teóricamente podría cumplir entonces voy a hacer el ruego y la pregunta y a ver lo que ustedes pueden si no en este pleno en el siguiente contestarle a los vecinos el ruego es que al señor Bernardo es que cuando usted reciba a los vecinos o los vecinos se dedican a usted para plantearle un problema y se compruebe de hacer unas acciones por favor le conteste y que respondan los espíritus se los reciben que eso es una obligación mínima y una pregunta ¿por qué ha vuelto usted a dar licencia de apertura a una a un establecimiento a sabiendas de que dentro se está realizando una actividad para la que no tiene licencia además es que la actividad esa para la que no tiene licencia que es música al aire libre está incumpliendo gravemente las dos ordenanzas que hay en este ayuntamiento es decir ¿por qué ha dado usted licencia de apertura otra vez a uno establecimiento que tiene una actividad para la que no tiene licencia y que además esa actividad contamina y incumple las ordenanzas? el rol y la pregunta y al alcalde y al concejal de medio ambiente que no tengo el gusto de saber quién es es que mirándome toda la legislación está mirándolo a la agenda 21 de Benalmádena ¿no? y efectivamente ahí se reconoce que Benalmádena está a punto estaba en el 2010 cuando aparece de ser considerado un municipio saturado en la contaminación musical y luego tienen ustedes unas estrategias y en la 4 pone todas las tareas que hay pendientes a realizar por este ayuntamiento entonces me ha sorprendido que esté más o menos regularizado para cumplir con la agenda 21 que nos pida y que tal pero que luego no hay hecho nada no hay hecho nada de lo que se dice que se va a hacer porque es urgente porque estamos a punto si no estamos ya porque estamos hablando del 2010 de ser un municipio saturado en materia de contaminación y luego ¿por qué una ordenanza específica excluye esa actividad y luego la genérica en contaminación acústica no tiene especificado las sanciones quien las toma más arreglado ese tema puesto que somos un municipio que tiene ese problema cada vez más grave entonces lo que me gustaría es que además de este tema puntual de estos vecinos de esta calle de este edificio alguien explicara por qué Benalmádera a pesar de haber tenido al señor Carnero al tal y consejero delegado de medio ambiente tiene tan atrasado el tema de la protección a ese tema de contra la contaminación acústica y sobre todo a ver cómo resolvemos este problema puntual y que alguien le explique a que está haciendo este ayuntamiento para ponerse al día en esas tareas que él mismo este pleno ha aprobado diciendo que hay que hacer bien señora voy a contestar y sobre todo a Francisco efectivamente yo el año pasado le recibí con el problema del exceso de ruido en el exterior del hotel justamente al otro día me reuní con el director del hotel para conocer de primera mano la situación de esa autorización que en su día a través de la Junta Andalucía que es la que regula un poquito también el tema de ruido y efectivamente tenía un exceso de ruido y lo pude contemplar por mí mismo con el director tuve una charla bastante intensa y ese director pues bueno quería tomar cartas en el asunto y se iba a bueno a preocupar de tener una reunión con todo el edificio para intentar buscar una solución lo que ocurre es que también nosotros de manera informal presentamos una queja a los superiores de este hotel por todo el problema y bueno cuál ha sido nuestra sorpresa cuando este señor este director ya no estaba en la empresa lo habían destituido entonces bueno la cosa se calmó ya no había más quejas ya no había más denuncias porque habían paralizado el tema y volvieron y llega la temporada estival y volvemos con la misma pues mire usted señora usted me está acusando de algo de que yo he dado una licencia ¿qué licencia he dado? yo si me lo puede decir usted ¿yo qué licencia he dado? la de apertura ¿que yo he dado la licencia de apertura? ¿usted está hablando ¿usted sabe lo que está diciendo señora? no no le pregunto porque me está acusando usted de algo pero señora ¿qué licencia de apertura he dado yo señora del hotel Palmasol? ¿me puede decir usted eso? ¿a qué se refiere? el año pasado dijo usted que la licencia a lo mejor es que nos informó vamos a ver eso vamos a ver la licencia de apertura se está confundiendo ¿cómo permite una actividad sabiendo que se está incumpliendo? pero si usted ha metido el escrito el día 26 de junio del 2017 para aclarar que está otra vez los problemas perdón 20 de junio del 2017 tengo que ir al sello de entrada el 20 y yo estoy tengo conocimiento ahora y estamos a 22 pero déjeme que usted déjeme usted porque se ha tirado media ahora hablando es que vamos a ir por parte porque yo mire usted yo voy a levantar la sesión si esto se va a convertir en hablar uno o otro ha pedido la palabra la señora y le hemos dejado su turno ahora vamos a responder y ya está es que los debates de verdad los tienen ustedes le va a responder el concejal luego le respondo yo y si ustedes quieren hablar algo más se quedan y hablamos pero ya que se vaya todo el mundo que no necesitamos aquí ya el pleno entero convocado y entonces señora usted ha pedido la palabra habla usted señor concejal eso para empezar nosotros y con respecto al tema de ruidos el exceso de ruido en el exterior en el exterior es responsabilidad de medio ambiente y no mía entonces yo aquí poco puedo hacer más de lo que dice tener la voluntad y además de hasta ahora tener frenada esa autorización que llega desde la Junta de Andalucía a petición de esa propia Junta para que se la autorice y nosotros le hemos exigido un medidor acústico perdón un limitador acústico que hasta que no nos traiga comprobado de que ese limitador acústico que no va a superar los 60 decibelios no lo trae en regla vamos con un certificado en condiciones y se haya comprobado por nuestra parte no está autorizado pero ya le digo la contaminación acústica en el exterior no me responsabiliza usted directamente que yo lo que he hecho es tener buena voluntad y me he ido a hablar pero no me diga usted que yo he dado una licencia a un hotel por un tema de eso porque yo no eso no es así yo no he dado ninguna licencia ya la tenía desde hace 40 años vamos el hotel es lo que tiene no, no caballero no tiene un teléfono yo le voy a responder y ahora si quiere nos quedamos usted y yo aquí hablamos lo que quiera vamos a ver usted está hablando no es una licencia de apertura es la autorización para tener actividades lúdicas en la piscina del hotel que es la que se le da a todos los hoteles cuando llega el verano la pide y se le renueva a todos los hoteles se le pide que para efectivamente además lleva un informe de la Junta para que se renueve ese tipo de licencia cada año esa autorización nosotros pedimos como ayuntamiento que nos acredite a través de un certificado de un ingeniero que tiene un medidor y que no y que la música y que toda la actividad que realizan no supera unos determinados decibelios eso es una cosa y eso el 80 o el 90% de los hoteles de Benalmádenas lo piden otra cosa es déjame que le explique señora si este señor no tiene autorización y hace actividades que molestan a los vecinos está en su pleno derecho de coger y llamar a la policía y la policía va y levanta un acta y se le pone una denuncia y esa denuncia el problema es que puede tardar a lo mejor entre que se tramita y todo de cuatro a cinco meses pero déjame que termine nosotros le ponemos la denuncia y a lo mejor son tres mil o son seis mil o son doce mil euros y le va a hacer pupa porque está haciendo una actividad para la cual no tiene autorización pero cuando es ya reincidente es cuando podemos tener algún tipo de arma legal como ayuntamiento para decretar un cierre pero nosotros no somos jueces para cerrar de forma automática nosotros somos ayuntamiento institución nosotros no podemos llegar allí porque nos lleva un vecino y cerrar el hotel eso no podemos hacerlo entonces yo le recomiendo que si el problema es con los vecinos y sigue manteniendo ese problema pues que llamen a la policía que la policía irá tantas veces como ustedes le llamen para levantar tantas actas como sea necesaria y cuando empiezan a caer una detrás de otra pues se darán cuenta que no pueden ejercer ese tipo de actividad sin autorización en tanto en cuanto llegue ese momento pocos más podemos hacer administrativamente porque nosotros no somos órgano judicial que pueda ejecutar el cierre de nosotros somos administrativos perdone usted puede por incumplimiento negar esa licencia de reacción porque está incumpliendo lo que lo que ha dicho que ha certificado pero mire usted ahora mismo ese establecimiento parece que no tiene autorización con lo cual en teoría más fácil me lo pone puede ir la policía y denunciar siempre y cuando estén realizando esa actividad pero incluso denunciando la ley el Estado es garantista y hay que dejarle a este hombre que tenga un plazo de alegaciones si presenta un descargo si no lo presenta si tiene toda la documentación que no es que yo quiera cerrarlo mañana mismo y lo cierro es que así no funciona yo sé que así no funciona pero ustedes tienen que dar el primer paso que es ir y decirle que está incumpliendo eso que usted le ha solicitado de insonorización o de no superar un presupuesto cuando se empieza el procedimiento puede alegar pero el ayuntamiento está siendo dejación de incumplimiento de su procedimiento bueno mire usted yo ahora mismo he tomado conciencia el concejal le va a mandar un requerimiento al hotel para que presente toda la documentación la policía que vaya esta tarde y si hay actividades que denuncie pero que todo esto es un procedimiento que empiezan a dar ahora que tengan ustedes yo sé que es difícil pedirle después todo lo que habrán pasado cierta paciencia pero que la tengan para que el procedimiento se vaya armando de forma claro pero usted ha llamado a la policía llame a la policía esta tarde cuando esté no caballero estoy hablando yo llame a la policía esta tarde y que la policía irá y levantará un acta y empezar y otro acta y otro acta y otro acta reivindicar lo que consideramos vía administrativa vía judicial eso es así tiene usted todo el derecho al mundo y su propio reglamento y el de la Junta de Andalucía habrá que por eso he dicho que aquí se está haciendo para que la ordenanza y el reglamento se pueda a ver le voy a decir una cosa la ordenanza lo dice muy clarito si este señor quiere una autorización tiene que pedirla pero el problema es que no la tiene pedida entonces pero eso me lo está diciendo usted ahora ¿me explico? la policía no ha estado y tú tienes algún acta de la policía venga levantamos levantamos la sesión levantamos la sesión y hablamos ahora